La modificación al Congreso y el Congreso en consecuencia modificar la ley de ingresos para que como resultado de ello el ciudadano tenga el beneficio de en estos periodos, en este caso de contingencia, pues tener acceso a descuentos, a plazos, etc. De manera que por eso el Congreso no puede parar. En lo que nos competía a nosotros, hicimos la preparación del propio equipo de cómputo, las instalaciones de las herramientas necesarias, generando las reuniones, enviando invitaciones y tratando de cuidar mucho la parte de seguridad para que no hubiera filtración. Y otra parte fue familiarizar a los propios usuarios, a los legisladores, con la herramienta, dado que muchos de ellos no tenían una experiencia como tal. Y pues es un hecho que no tiene precedente. Gracias. 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 Diputado Salvador Caro Cabrera. Presente. Diputado Gustavo Macías Zambrano. Presente. Diputada Erika Pérez García. Presente. Diputada Mariana Fernández Ramírez. Presente. Diputado Edgar Enrique Velázquez González. Presente. Diputada Rosangélica Fregoso Franco. Presente. Diputado Oscar Arturo Herrera Estrada. Saludos a todos. Presente. Se da cuenta que se encuentran siete de las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Se declara que existe el quórum legal y se da inicio a la sesión. Con base en el artículo cuarenta y ocho, numeral uno, fracción uno de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, me permito inserir al secretario técnico de lectura del orden del día que se propone para someterlo a votación. Como lo indica la diputada presidenta, orden del día propuesto para la reunión del día de hoy. Número uno, lista de asistencia y en su caso declaración de quórum legal, el cual ya fue declarado. Dos, discusión y en su caso aprobación del orden del día que nos ocupa. Tres, trámite de las comunicaciones recibidas. Cuatro, discusión y en su caso aprobación de acuerdos internos. Cinco, asuntos generales. Seis, clausura. Es cuanto, diputada presidenta. Esta consideración de las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política al orden del día y en los términos de lo dispuesto para el artículo ciento treinta y dos F de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pido al secretario técnico que en votación nominal les pregunte si se aprueba. Como lo indica la diputada presidenta, diputado Salvador Caro Cabrera. A favor. Diputado Gustavo Macías Zambrano. A favor. Diputada Erika Pérez García. A favor. Diputada Mariana Fernández Ramírez. A favor. Diputado Edgar Enrique Velázquez González. A favor. Diputada Rosangélica Fregoso Franco. A favor. Diputado Oscar Arturo Herrera Estrada. A favor. Se informa, ciudadana presidenta, siete votos a favor, cero en contra, cero en abstención. Se declara aprobado el orden del día propuesto. En el desahogo del tercer punto del orden del día, consistente en trámite de comunicaciones recibidas, esta presidencia da cuenta que los documentos correspondientes al punto tres punto uno que obra listado en el orden del día, se le circuló con la debida anticipación, por lo que con apoyo en el artículo ciento cincuenta y dos numeral tres de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, se propone emitir su lectura y en votación nominal les pregunto si se aprueba, para lo cual pide al secretario técnico proceder a tomar el sentido del voto. ¿Cómo lo instruye, diputada presidenta? Diputado Salvador Caro Cabrera. A favor. Diputado Gustavo Macías Zambrano. A favor. Diputada Ericka Pérez García. A favor. Diputada Mariana Fernández Ramírez. A favor. Diputado Edgar Enrique Velázquez González. A favor. Diputada Rosangélica Fregoso Franco. A favor. Diputado Oscar Arturo Herrera Estrada. A favor. Se informa, ciudadana presidenta, siete votos a favor, cero en contra, cero en abstención. Como consecuencia, se declara aprobado omitir su lectura. Esta presidencia recibió dos comunicaciones más a las alistadas en este cuarto, en este tercer punto del orden del día, identificados con los puntos tres punto dos y tres punto tres, de los cuales se remitió una copia vio electrónica a sus asesores previamente a esta reunión para su conocimiento, por lo que se pone a su consideración, se dispense sus lecturas y solo se lea una síntesis de la misma junto con el trámite propuesto por esta presidencia. Por lo cual le pido al secretario técnico que en votación nominal les pregunte a las y los integrantes de esta junta si se aprueba y que solo se lea una síntesis de las mismas. Como lo indica, diputada presidenta, diputado Salvador Caro Cabrera. A ver, presidenta, no me queda claro que tengamos conocimiento de estos documentos. Ya ve que hubo alguna, algunos que no pudimos tener a nuestro alcance. Lo más si me puede dar la referencia con precisión. Claro que sí, diputado Salvador Caro, son los mismos documentos que presentó el diputado Jorge Eduardo González Arana, incluso ya se comentaron abajo en la reunión que tuvimos. Son los de la reunión, muy bien. A favor. Diputado Gustavo Macías Zambrano. A favor. Diputada Ericka Pérez García. A favor. Diputada Mariana Fernández Ramírez. A favor. Diputado Edgar Enrique Velázquez González. A favor. Diputada Rosangélica Fregoso Franco. A favor. Diputado Oscar Arturo Herrera Estrada. A favor. Se informa, ciudadana presidenta, siete votos a favor, cero en contra, cero en abstención. Muchas gracias. Por lo que le pido al secretario técnico, dé lectura a la síntesis de la comunicación junto con el trámite propuesto por esta presidencia. Como lo indica la diputada presidenta, tres punto dos, folio seiscientos sesenta y nueve, oficios y número que suscribe el diputado Jorge Eduardo González Arana, presidente de la Junta Directiva de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, por medio del cual informa su propuesta para la creación de una subcomisión legislativa de derechos humanos. En materia de desaparición de personas y declaración especial de ausencia. Con la finalidad de que se establezca la metodología de trabajo y consenso con las organizaciones de la sociedad civil que permitan generar un dictamen a la altura de las necesidades de la entidad. Trámite propuesto, enterados y remita ese copia electrónica a los integrantes de la Junta de Coordinación Política para su conocimiento. 3.3, folio seiscientos setenta, oficios y número que suscribe el diputado Jorge Eduardo González Arana, presidente de la Junta Directiva de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, por medio del cual solicita apoyo para generar los consensos suficientes a efecto de ampliar y profundizar en el análisis y discusión de la iniciativa de ley de víctimas del Estado de Jalisco, en virtud de que diversas organizaciones de la sociedad civil solicitaron ampliar el proceso de análisis y discusión de las propuestas legislativas. Trámite propuesto, enterados y remita ese copia electrónica a los integrantes de la Junta de Coordinación Política para su conocimiento. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Dispensar que fue la lectura del trámite propuesto a las comunicaciones recibidas y leída que fue la síntesis del trámite propuesta a las últimas de ellas, está a su consideración el contenido de las mismas. En consecuencia, y al no ver quién solicita el uso de la voz para hacer manifestación alguna, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 48, 182 y relativos de la ley orgánica que regula este poder legislativo, en votación nominal les pregunto si se aprueba el trámite propuesto a las comunicaciones recibidas, para lo cual pido al secretario técnico que en votación nominal les pregunte si se aprueba. Como lo indica diputada presidenta, diputado Salvador Caro Cabrera. A favor. Diputado Gustavo Macías Zambrano. A favor. Diputada Erika Pérez García. A favor. Diputada Mariana Fernández Ramírez. Diputado Edgar Enrique Velázquez González. Estoy a favor, pero me gustaría que pudiéramos definir cuáles son las facultades que tiene la comisión para el tema y que si la Junta de Coordinación Política no deje el tema exclusivamente de la comisión, sino que pudiéramos hacer un planteamiento de cómo se puede desarrollar tanto los foros como el planteamiento de la subcomisión. Y ponerlo a discusión del pleno. Pues me refiero a aprobarlo ahorita y que pudiéramos llevar una propuesta de modificación para el pleno. A favor. Diputada Rosangélica Fregoso Franco. A favor. Diputado Oscar Arturo Herrera Estrada. A favor. Se informa, ciudadana presidenta, siete votos a favor, cero en contra, cero en abstención. Se declara aprobado, por lo que se instruye al secretario técnico proceder conforme al artículo 45 de extracción segunda de nuestra ley orgánica y darle el seguimiento respectivo al trámite aprobado a las comunicaciones recibidas. En el desahogo del cuarto punto del orden del día, consistente en discusión en su plazo de aprobación de acuerdos internos, para lo cual esta presidencia da cuenta que el acuerdo interno relativo al punto 4.1, que obra listado en el orden del día que se le circuló por conducto de sus asesores previamente a esta reunión, por lo que con apoyo en el artículo 152, numeral 3 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, se propone emitir su lectura y en votación nominal les pregunto si se aprueba, para lo cual el secretario proceda a tomar el sentido del voto. Como lo indica diputada presidenta, diputado Salvador Caro Cabrera. ¿Qué solicitan modificaciones? A favor. Diputado Gustavo Macías Zambrano. A favor. Diputada Erika Pérez García. A favor. Diputada Mariana Fernández Ramírez. A favor. Diputado Edgar Enrique Velásquez González. A favor. Diputada Rosangélica Fregoso Franco. A favor. Diputado Oscar Arturo Herrera Estrada. A favor también. Se informa ciudadana presidenta, siete votos a favor, cero en contra, cero en abstención. Muchas gracias. Previa a poner a su consideración el contenido del mismo, quiero proponer la modificación del artículo primero del acuerdo interno que nos ocupa, para que en su punto seis se hiciera una iniciativa de acuerdo legislativo, la cual fue presentada ante la oficialidad de parte de la dirección de procesos legislativos por parte de la de la voz, misma que fue circulada por... Está bien. Está bien. Antes de someter a consideración la modificación propuesta por su servidora, pregunto si alguna o alguno de mis compañeros y compañeras desea hacer uso de la voz para proponer alguna modificación a fin de que sean votadas en su conjunto. Sí, presidenta, si me permite. Sí, diputado Salvador Caro. Miren, en principio queremos solicitar se puedan retirar el seis punto ciento cinco a efecto de que se tomen medidas previas a una propuesta de este tipo que puede quedar sin efecto. En segunda lectura, 8.4 y 8.5 que sean retirados, 8.21 y igualmente 8.25, 8.26 y 8.27 que son unas declaratorias. Entonces, nosotros tenemos alguna información de que ya existen esas declaratorias. Entonces, quisiéramos que por medio de la Junta se consultara al Instituto de Investigaciones Legislativas solo para confirmar si es que no existen esas fechas conmemorativas. Entonces, con ese objeto que también se sean retirados. Recapitulo, seis punto ciento cinco, 8.4, 8.5, 8.21, 8.25, 8.26 y 8.27. Gracias. Diputado Salvador Caro, muchas gracias. El diputado Gustavo Matías en uso de la voz. No tiene apagado su micrófono, diputado Gustavo. Muchas gracias, presidenta. Es para pedir la incorporación En la sesión de mañana de una comunicación que llegó del municipio de Valle de Guadalupe que tiene que ver con su tabla de valores para el ejercicio dos mil veintiuno. Igualmente, de doce dictámenes de acuerdo legislativo que resuelven la presentación de diversas iniciativas al Congreso de la Unión, así como cinco dictámenes de decreto de primera lectura ha aprobado todos ellos en la Comisión de Puntos Constitucionales el pasado treinta y uno de agosto mismos que ya obran en la coordinación de procesos legislativos y cuyo listado entregó en su momento se entregó en su momento al secretario técnico de la Junta de Coordinación. En el mismo sentido, solicito incluir una iniciativa de acuerdo legislativo que exhorta la Secretaría de Gobernación para que se manifieste respecto a la declaratoria de desastre en los municipios de Siguatlán, La Huerta, Conquitlán de García Barragán, Cabo Corrientes, Casimiro Castillo, Tomatlán y Villapurificación por la presencia de la tormenta Hernán, el cual causó daño a las viviendas como a servicios de infraestructura pública. Lo anterior con la finalidad que otros municipios puedan acceder a la brevedad posible a los recursos del Fondo de Desastres Naturales, mejor conocido como FUNDEN. Esto con la finalidad de normalizar los servicios públicos y reconstruir las viviendas dañadas. Este último punto, pedir que se pudiera resolver el día de mañana como gente y obvia resolución debido a la emergencia que están padeciendo los municipios que ya comenté. Es cuanto, diputada Presidenta. Muchas gracias, diputado Gustavo Macías. Desean hacer uso de la voz de mis demás compañeras y compañeros. La diputada Rosy Fregoso y después la diputada Mariana Fernández. Gracias, diputada Presidenta. Solamente pedir también el retiro del 6.10, y comentarle al diputado Gustavo que en la mesa de trabajo de emergencia ya se dieron los temas para que los municipios puedan acceder al FUNDEN, pero adelante con tu propuesta, diputado, y me parece muy importante que se reconozcan todos los trabajos que ha hecho Protección Civil y Bomberos, que se ha actuado de manera inmediata y se ha evitado desastres y pérdida de vidas. Luego les pasaré un informe de lo que nos pasó ya a la Comisión de Protección Civil. ¿Sería cuánto, diputada? Muchas gracias, diputada Rosa Fregoso. En el uso de la abuela, diputada Mariana Fernández. Gracias, diputada Erika. También para el acuerdo interno tengo mucho interés que se pueda agendar como comunicación recibida la 1460 de esta legislatura, diagonal 20, para ver si una respuesta agendada como comunicaciones sobre el punto de acuerdo que aprobamos en días pasados de que la CIOP nos informara cuánto dinero, dónde está invirtiendo el dinero en obra pública del Estado. Creo que la CIOP ya contestó, ya nos llegó la respuesta al Congreso, pero nada más pedir que se pueda agendar para que ya sea una comunicación oficial. La respuesta que nos da la propia Secretaría de Obra Pública para ya poder conocer de ella. Muchas gracias, diputada Mariana Fernández. ¿Desean hacer uso de la voz? El diputado Salvador Caro. Presidenta, probablemente ya lo tenía usted considerado. Es el retiro del 5.2 que queda sin efecto toda vez que ya el Poder Judicial ha hecho llegar la terna correspondiente al Centro de Control de Confianza. Lo dejo a su consideración. Sí, muchas gracias, diputado Salvador Caro. Sí, efectivamente podemos proponerlo también para su retiro sin ningún problema. Entonces, no habiendo quien proponga alguna modificación, otra modificación, pido al secretario técnico proceda a tomar el sentido del voto respecto a las propuestas de modificación en su conjunto. No tiene sonido, maestro Héctor. Como lo indica, diputada presidenta. Diputado Salvador Caro Cabrera. Con las modificaciones a favor. Diputado Gustavo Macías Zambrano. A favor. Presidenta, siempre y cuando lo que tiene el ocho puntos, la propuesta. que hizo el diputado Salvador Caro el ocho punto veintiuno, veinticinco, veintiséis, veintisiete. Alay y pronto tuviéramos una respuesta de parte del Instituto de Estudios Legislativos en el Congreso para poder resolver a la brevedad el planteamiento de mis compañeros diputados. A favor. Diputada Ericka Pérez García. A favor. Diputada Mariana Fernández Ramírez. A favor de las modificaciones. Diputado Edgar Enrique Velasquez González. A favor con modificaciones. A favor con modificaciones. Diputada Rosangélica Fregoso Franco. A favor con modificaciones. Diputado Oscar Arturo Herrera Estrada. A favor también. Se informa Ciudadana Presidenta, siete votos a favor, cero en contra, cero en abstención. Se declaran aprobadas las modificaciones al acuerdo interno que nos ocupa y aprobadas que fueron las modificaciones, está a su consideración el contenido del mismo. En consecuencia, y al no haber quien solicite el uso de la voz para hacer manifestación alguna, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 48 y relativos del cuerpo de leyes invocado, pido al secretario técnico proceder a tomar el sentido del voto de manera nominal respecto del contenido del citado acuerdo interno. ¿Cómo lo instruye, diputada presidenta? Diputado Salvador Caro Cabrera. A favor. Diputado Gustavo Macías Zambrano. A favor. Diputada Erika Pérez García. A favor. Diputada Mariana Fernández Ramírez. A favor. Diputado Edgar Enrique Velázquez González. A favor. Diputada Rosangélica Fregoso Franco. A favor. Diputada Rosangélica, perdón, diputado Oscar Arturo Herrera Estrada. A favor también. A favor también. Se declara aprobado el contenido del acuerdo interno que autoriza al Congreso del Estado de Jalisco a celebrar sesión plenaria extraordinaria a distancia a desarrollarse el día jueves 3 de septiembre del año 2020 a las 13 horas en la que se desahogarán los asuntos enlistados en el mismo. Modificarse como consecuencia el acuerdo adoptado por la Junta de Coordinación Política dentro del punto 4.1 del orden del día de la reunión número 79 de fecha 31 de agosto del año en curso en la que se aprobó solicitar a la mesa directiva convocar a sesión plenaria el día jueves 3 de septiembre de 2020 de manera presencial a efecto de que dicha sesión plenaria se realice de manera telemática por lo que se incluye al secretario técnico proceder conforme al artículo 49 de acción segunda en nuestra ley orgánica y darle el seguimiento respectivo al acuerdo legislativo aprobado. En el desahogo del quinto punto consistente en asuntos generales pregunto si alguno o alguna de mis compañeras diputados y diputadas desea hacer uso de la voz. El diputado Salvador Caro en uso de la voz. Bueno, primero para expresar nuestra solidaridad con los habitantes del sur del estado que tuvieron una lluvia atípica que causó daños terribles pero también una respuesta pronta y efectiva de parte de las autoridades estatales en coordinación con los municipios cientos de servidores públicos estatales han estado desde el primer día colaborando con la ciudadanía con instancias federales con instancias locales para que puedan restablecer su vida normal y felicitar a quien nos representa en las instancias para tomar este tipo de decisiones a la diputada Fregoso también por su atingencia su compromiso con el que ha buscado que estas soluciones lleguen a la gente de Siguatlán y sus alrededores. Muchas felicidades compañera y toda la solidaridad para los jaliscienses que se vieron afectados por esta actividad. Muchas gracias diputado Salvador Caro desea hacer alguien más un solo a la voz No habiendo más asuntos por tratar y habiéndose desahogado el orden del día siendo las 14 horas con 50 minutos este miércoles 2 de septiembre del año 2020 se da por concluida esta reunión de la Junta de Coordinación Política de la 62ª Legislatura del Congreso de Jalisco correspondiente al segundo periodo del segundo año de ejercicio constitucional muchísimas gracias gracias por su tiempo y todos los que nos ven a través del canal nos damos la hora que tengan muy buena tarde y todos los que nos ven ¿Cuáles son las funciones de la Comisión de Administración y Planeación Legislativa? Le corresponde conocer, estudiar y en su caso dictaminar los asuntos relacionados con los temas administrativos del Congreso del Estado y que debe autorizar la Asamblea el buen cumplimiento de la planeación, programación, presupuestación y aplicación de los recursos del Congreso del Estado el inventario detallado de los muebles y enseres del Poder Legislativo así como su buen cuidado incrementar el acervo cultural del Congreso la administración de los recursos económicos del Congreso la edición de libros, revistas, folletos, publicaciones o grabaciones de significación histórica, jurídica, política o cultura la cual deberá ser aprobada por la Asamblea el plan institucional del Poder Legislativo el anteproyecto de presupuesto de egresos del Poder Legislativo para su aprobación a través de la Asamblea el presupuesto de egresos del Congreso del Estado junto con su clasificación por objeto del gasto y la plantilla del personal los informes de avance de gestión financiera y de gestión de desempeño del Congreso del Estado ¿Alguna vez te has preguntado cuántas comisiones hay en el Congreso? Una comisión es la integración de un grupo reducido de miembros pertenecientes a las cámaras quienes por especial encargo de la misma estudian con amplitud y detalle los asuntos para preparar los trabajos informes o dictámenes que servirán de base al pleno para resolver en definitiva en el Congreso del Estado de Jalisco existen 20 comisiones cada una de ellas se encarga de un estudio en específico estas son dichas comisiones comisión de administración y planeación legislativa comisión de asistencia social familia y niñez comisión de competitividad desarrollo económico innovación y trabajo comisión de derechos humanos y pueblos originarios comisión de desarrollo productivo regional comisión de educación cultura y deporte comisión de estudios legislativos y reglamentos comisión de gestión metropolitana comisión de gobernación y fortalecimiento municipal comisión de hacienda y presupuestos comisión de higiene salud pública y prevención de las adicciones comisión de igualdad sustantiva y de género comisión de medio ambiente sostenibilidad protección civil y resiliencia comisión de movilidad y transporte comisión de participación ciudadana transparencia y ética en el servicio público comisión de planeación ordenamiento territorial y de la gestión del agua comisión de puntos constitucionales y electorales comisión de responsabilidades comisión de seguridad y justicia comisión de vigilancia y sistema anticorrupción todas estas comisiones son importantes porque se especializan en un tema específico y es así que ayudan a agilizar el procedimiento legislativo propician la especialización de miembros de los parlamentos y se tiene un mejor control sobre el ejecutivo y la administración pública en general canal parlamento de jalisco la cámara de la gente México se enfrenta a un escenario complejo en el que se han hecho más visibles las desigualdades presentes en la vida de las mujeres y las niñas entre las medidas que se tomaron para contener la propagación del virus estuvo la reducción de la actividad en los espacios públicos y el confinamiento con el cual se incrementó la convivencia al interior de los hogares esta práctica dejó ver las profundas desigualdades sociales y en especial la de género que sufren las mujeres y niñas mexicanas los derechos de toda mujer y niña se deben garantizar por ello no te quedes callada busca ayuda comunicándote al número 911 que está disponible para reportar casos de violencia contra las mujeres emergencia que el gobierno mexicano ha decretado como servicio esencial lo cual representa una vía importante para la rápida atención de este tipo de emergencias no te calles busca ayuda no estás sola una de las funciones principales de los diputados es la creación o modificación de leyes que tiendan a beneficiar la convivencia y desarrollo de los jaliscienses sin embargo para lograrlo todos los diputados requieren de un equipo especializado que los oriente y asesore en dicha encomienda el cual puede estar conformado de la siguiente manera uno un equipo un equipo de asesores los cuales por su experiencia o especialización analizan y estudian las diferentes iniciativas que conoce el diputado para ofrecerle bases técnicas y teóricas que le den viabilidad y justificación social a la dictaminación y resolución de las mismas dos coordinador de asesores generalmente se encarga de dirigir las actividades y funciones del equipo de asesores tres secretario técnico coordina los trabajos de una comisión o comité en caso de que el diputado presida cualquiera de los mismos ahora ya estás informado de cómo se integra el equipo de trabajo de un diputado este es un llamado a tomar acción y cuidarnos todos a ti optimista luchón fashion a todos les decimos el tubo de bocas no se usa así o así no como crees para nada no 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 olvídalo jamás atención se usa así por todos úsalo bien consejo de la comunicación voz de las empresas acompáñanos en un recorrido a través del tiempo con las leyendas y relatos que han marcado civilizaciones y han pasado de generación en generación en las historias lunes y miércoles ocho de la noche canal parlamento del congreso de jalisco la cámara de la gente qué vergüenza que invitaron a los empresarios del estado a una de las grandes ilegalidades yo los quiero exhortar a que ya promuevan algo en beneficio de la gente que los diputados tengamos la posibilidad de desarrollar de manera adecuada nuestras funciones ¿quieren atacar la corrupción de veras? pues empiécenle por favor empiécenle sigue de cerca la actividad legislativa de jalisco en el micrositio del congreso del estado de jalisco se localiza la sección transmisiones la cual te permitirá acceder a toda la programación de canal parlamento para así garantizar tu derecho a la información y a la participación ciudadana ingresa a congresoweb.congresofal.gov.mx diagonal congreso abierto diagonal y sintoniza las comisiones las sesiones y los programas que transparentan y democratizan los procedimientos parlamentarios el congreso del estado de jalisco y canal parlamento transparentan los datos para que estés siempre informado participa es para ti informativo parlamento el congreso de jalisco tiene vida propia todos los días en sus oficinas pasillos y recinto se escuchan las voces que conforman uno de los tres poderes de jalisco el legislativo conoce el acontecer del congreso y el de sus protagonistas informativo parlamento lunes a viernes 9 pm canal parlamento del congreso de jalisco la cámara de la gente la constitución la constitución en su centenario la constitución mexicana nos ha dado acceso a una relación social civilizada por más de 100 años no te pierdas esta serie en donde conoceremos su historia datos interesantes de leyes y sus artículos todos los miércoles a partir del 12 de agosto a las 6 de la tarde por nuestro canal 17.3 canal parlamento del congreso de jalisco la cámara de la gente imagina imagina un canal de televisión que te muestra tu mundo tu espacio tu ciudad descubre descubre el canal que te presenta la política desde su raíz sin matices sin interpretaciones la política tal cual es siente siente la emoción del debate del coincidir y discernir postulados ideales propuestas piensa piensa en un mejor estado en una mejor ciudad en una sociedad que verdaderamente es representada por sus diputados elegidos por el voto libre de cada jalisciense expresa expresa tus opiniones tus comentarios tus ideas en esta ventana abierta al diálogo entre el poder legislativo y los ciudadanos somos el canal parlamento del congreso de jalisco la cámara de la gente en el portal del micrositio del congreso del estado de jalisco se ubica la sección estadística en la que se recuentan los comentarios recibidos en las iniciativas de cada una de las comisiones del congreso del estado de jalisco ingresa ingresa a congresoweb.congresojal.gov.mx diagonal congreso-abierto diagonal estadísticas.cfm y elige dentro del estado la comisión que quieres consultar enseguida observarás los comentarios que han llevado al desarrollo de las iniciativas vigentes en la comisión seleccionada el congreso del congreso del estado de jalisco y canal parlamento transparentan los datos para que estés siempre informado participa es para ti y e y Gracias por ver el video. 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 Comisión de Competitividad, desarrollo económico, innovación y trabajo. Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. Comisión de Desarrollo Productivo Regional. Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos. Comisión de Gestión Metropolitana. Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal. Comisión de Hacienda y Presupuestos. Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones. Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género. Comisión de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Protección Civil y Resiliencia. Comisión de Movilidad y Transporte. Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público. Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y de la Gestión del Agua. Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales. Comisión de Responsabilidades. Comisión de Seguridad y Justicia. Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción. Todas estas comisiones son importantes porque se especializan en un tema específico y es así que ayudan a agilizar el procedimiento legislativo. Propician la especialización de miembros de los parlamentos y se tiene un mejor control sobre el Ejecutivo. Y la Administración Pública en general. Canal Parlamento de Jalisco. La Cámara de la Gente. 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 Gracias por ver el video. 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 , , , , ¿ ¿Cómo están compañeras y compañeros diputados, miembros de la Comisión de Inspección y Vigilancia? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos y que demos con iniciada esta décima tercera sesión extraordinaria en calidad virtual de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción este 4 de septiembre. Daremos inicio dando las 11 horas con 46 minutos de este día y para iniciar esta sesión, esta presidencia solicita al diputado Bruno Blancas Mercado, secretario de esta comisión, de cuenta de la asistencia de las y de los diputados presentes. Bien, ¿cómo lo solicita el diputado presidente? Tomo lista. ¿Diputada Mirza Flores Gómez? Presente. ¿Diputado Jesús Cabrera Jiménez? Presente. ¿Diputada Irma de Anda Licea? Presente. ¿Diputada Sofía Belenice García Mosqueda? Presente. ¿Diputado Gerardo Quirino Velázquez Chávez? El de la voz, Bruno Blancas Mercado, presente. Le informo que habemos cinco diputados presentes de seis. Al estar cinco de los seis diputados que conforman esta comisión, existe el quórum legal requerido para sesionar, por lo que son válidos los acuerdos que aquí se tomen y se declara formalmente instalada, siendo las 11 horas con 47 minutos de este día 4 de septiembre de 2020. En el segundo punto del orden del día, esta presidencia solicita al diputado Bruno Blancas de lectura al orden del día. Por favor, secretario. Sí, como lo indica. Orden del día 1, lista de asistencia y, en su caso, declaración de quórum legal. 2, lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 3, lectura y, en su caso, aprobación del acuerdo legislativo que contiene la lista de elegibles de las y los aspirantes que integraron en su totalidad los requisitos para ocupar el cargo de titular de la unidad de vigilancia del Congreso del Estado de Jalisco. 4, clausura. Es cuanto. Muchas gracias, diputado secretario. Pongo en su consideración la propuesta del orden del día, por lo que pregunto si están de acuerdo con la propuesta de esta presidencia. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando visiblemente su mano. Ahí están todas las manos. Muchas gracias. Queda aprobado el orden del día de esta décimo tercera sesión extraordinaria. Para el desahogo del tercer punto del orden del día, someto a consideración de las y los diputados la dispensa de la lectura del punto de acuerdo mencionado en el orden del día, toda vez que han sido circulados previamente entre los integrantes de esta comisión. Quienes estén ya a favor, les pido que lo hagamos manifestando con nuestra mano, visiblemente. Muchas gracias. Queda aprobada la dispensa de la lectura. Pregúntalas y los diputados si tienen observación alguna de este punto de acuerdo que deseen comentar. Pues, no habiendo nada que comentar, ha quedado suficientemente discutido este punto. De acuerdo, le solicito al diputado Bruno Blancas, en su calidad de secretario de la comisión, someta a votación de ustedes la aprobación de este acuerdo legislativo que contiene la lista de elegibles, de las y los aspirantes que integraron en su totalidad los requisitos para ocupar el cargo de titular de la unidad de vigilancia del Congreso del Estado de Jalisco. Diputado Bruno Blancas. Bien, como lo indica. ¿Se mete a votación? Voy a meter la votación. A ver, diputada Mirza Flores Gómez, el sentido de su voto. A favor. Diputado Jesús Cabrera Jiménez, el sentido de su voto. A favor. Diputada Irma de Anda Licea. A favor. Diputada Sofía Berenice García Mosqueda. A favor. Y el de la voz, diputado Bruno Blancas Mercado, a favor. Le informo que tenemos cinco a favor, cero en contra y cero abstenciones. Muchas gracias, diputado secretario. Teniendo un total de cinco votos a favor, ninguno en contra y ninguno en abstención, se declara como aprobado este punto del orden del día y la lista de elegibilidad. En el cuarto punto del orden del día, y no habiendo más asuntos que tratar, se da por clausura de esta sesión extraordinaria, siendo las once horas con cincuenta minutos del día de hoy, viernes cuatro de septiembre del año dos mil veinte. Muchas gracias. ¡Gracias! En el Congreso del Estado de Jalisco, el ejercicio de las funciones de las diputadas y los diputados se instaura a lo largo de un periodo constitucional cuya duración es de tres años. Pero, ¿de qué manera se eligen a nuestros representantes legislativos? Para esto, existen dos vertientes, una denominada elección popular y la otra llamada elección plurinominal. La primera corresponde a darle voz a uno de los candidatos. De esta forma, el candidato de la elección popular representa el porcentaje de votos que haya tenido un partido durante el ejercicio democrático. ¿Qué quiere decir esto? Ningún ciudadano vota directamente por un legislador plurinominal, sino que es elegido por estas dos variables. Uno, la posición que ocupaba en las listas de candidatos que elaboran los propios partidos. Dos, el porcentaje de votos que obtienen los candidatos de los diputados de mayoría relativa. Es así como se garantizan las condiciones óptimas para la gobernabilidad y la legitimidad del sistema electoral. Dos, el porcentaje de votos y estamos presentando el texto. Dos, el porcentaje de votos que obtiene la inversión, y la legitimidad porque obtiene el texto. Dos, el porcentaje de votos que obtiene el texto. Dos, el porcentaje de votos que obtiene laassemblea del juego. Gracias por ver el video. 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 Aquí no solo podrás informarte sobre toda la legislación estatal, sino que tendrás la posibilidad de descargarla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Desde todo el periodo colonial fue básicamente un lugar proveedor de recursos, básicamente de carácter agropecuario para abastecer las minas, principalmente de Zacatecas. bueno, ya en el siglo XVIII empiezan un poquito más de bonanza económica y es cuando se edifican los edificios más importantes de carácter religioso sobre todo, porque algunos templos como el de la Merced, el del Encino, el de Guadalupe, incluso la propia parroquia o catedral, es cuando se edifican hacia mediados del siglo XVIII. Durante la primera mitad del siglo XIX, en plena etapa santanista, Aguascalientes adquirió el estatus de departamento, aunque muchos de sus pobladores soñaban con que se convirtiera en un estado. Ya en el siglo XIX, Aguascalientes seguía siendo parte de Zacatecas, va a conseguir su independencia en el año de 1835, se crea como departamento en la época de la República Centralista, en la época del general Antonio López de Santana, y va a haber un pleito con Zacatecas desde entonces hasta 1857, que es cuando de manera definitiva Aguascalientes obtiene su, ser una entidad. En todo el país, en el siglo XIX, casi toda la educación básica estaba en manos de las escuelas lancasterianas y de los religiosos. En las primeras décadas del México independiente, la Real y Pontificia Universidad fue clausurada debido a su carácter clerical. La llegada al poder de los liberales mexicanos y la difusión de las ideas positivistas transformaron la educación nacional. Una de sus puntas de lanza fue la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria, impulsada por Gavino Barrera. Hay una gran mayoría de institutos de educación de nivel medio superior que recogen el pensamiento positivista que se ve en la preparatoria en la Ciudad de México y adaptan, incluso hay acuerdos, convenios para que el plan de estudios que se llevan en estas escuelas, en las entidades, sean el mismo que se lleva en la Ciudad de México. Y con ello, pues, la manera de hacer currículum, la manera de establecer la relación entre los actores de la comunidad educativa. Tras casi más de una década sin contar con un establecimiento de instrucción secundaria, el 3 de enero de 1867, se fundó en Aguascalientes, gracias a los buenos oficios del gobernador Jesús Gómez Portugal, la Escuela de Agricultura. Básicamente, esta Escuela de Agricultura, que después se va a llamar el Instituto Científico y Literario, son varios de estos, se echaron a andar en varias partes del país, ¿no? San Luis Potosí, Toluca, en otros lados. Básicamente, lo que se trataba era de formar cuadros para formar sus propios cuadros. En 1871, la escuela cambia su nombre por el de Instituto Científico y Literario, que ofrecía a sus alumnos la posibilidad de titularse como ingenieros topógrafos, estudiando dos años más una vez terminado el bachillerato. Durante esta etapa, solo se expidieron dos títulos. Uno de estos fue para el ingeniero Tomás Medina Hogarte, cuyo examen abre el libro número uno de las actas de exámenes que conserva el archivo histórico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Cuando era Escuela de Agricultura, el director era designado por el gobierno. A partir de que se transforma como instituto, bueno, ya el director del instituto era quien lo designaba. Pero la Escuela de Agricultura precisamente nace con algunas de las carreras también que en ese momento tenían su auge, por ejemplo, la agricultura. Es decir, que en 1883 el instituto abrió las carreras de jurisprudencia y farmacia y en 1885 se transformó en el Instituto de Ciencias del Estado. Al ser renombrado, se suprimieron todos los estudios profesionales y solo se impartió educación media y media superior. Para esas fechas, gracias al desarrollo de los ferrocarriles, Aguascalientes había despuntado económicamente y su auge continuó a lo largo de todo el siglo XX. En el siglo XX fue el ferrocarril un motor de la economía. La vitivinicultura fue muy importante también, por ahí en los años 50, 60, 70, hasta que se colapsó la agroindustria. Y de los años 70 para acá, pues la industria más importante ha sido la automotriz y otras que no generan tanta contaminación ni consumen grandes cantidades de agua porque Aguascalientes es un lugar semidesertito. Poco después, el instituto se convierte en escuela preparatoria del Estado y a partir de 1912 nuevamente son impartidos cursos de nivel superior con la creación de la carrera de contador de comercio. La revolución maderista no tuvo un gran impacto en la zona, pero a finales de 1914, gracias a sus comunicaciones ferroviarias y a su lejanía de la Ciudad de México, se convirtió en la sede de la soberana Convención Revolucionaria. A pesar de esto, dentro del terreno educativo, el impacto del movimiento no fue determinante. La revolución es un parteaguas, es un cambio drástico en términos políticos, ideológicos, educativos también, porque van a ser una nueva realidad, ¿verdad?, con la que surge a partir del proceso. Más popular. Una vez concluida la revolución, nació el Instituto de Ciencias de Aguascalientes que, en 1942, obtuvo su autonomía a la par que su oferta educativa se acrecentaba. Al comenzar la década de los 70 del pasado siglo, el instituto logra transformarse en Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es una iniciativa, creo yo, tardía. Se da en 1973, cuando otros institutos ya habían hecho el cambio, en Zacatecas y en otros estados, ya el instituto había dado el giro hacia Universidad y Aguascalientes se había quedado al margen. Se da en la coyuntura del periodo de Luis Echeverría Álvarez cuando él se siente presionado por todas las consecuencias que ocasionó el movimiento estudiantil de 1968. La Universidad Autónoma de Aguascalientes La Universidad Autónoma de Aguascalientes heredó toda la documentación del instituto y, por supuesto, las actas de examen que nos ofrecen información sobre la historia de la educación en el Estado, a la par que nos hablan de la vida social y política de la educación. México se enfrenta a un escenario complejo en el que se han hecho más visibles las desigualdades presentes en la vida de las mujeres y las niñas. Entre las medidas que se tomaron para contener la propagación del virus estuvo la reducción de la actividad en los espacios públicos y el confinamiento, con el cual se incrementó la convivencia al interior de los hogares. Esta práctica dejó ver las profundas desigualdades sociales y, en especial, la de género que sufren las mujeres y niñas mexicanas. Los derechos de toda mujer y niña se deben garantizar. Por ello, no te quedes callada. Busca ayuda comunicándote al número 911 que está disponible para reportar casos de violencia contra las mujeres, emergencia que el gobierno mexicano ha decretado como servicio esencial, lo cual representa una vía importante para la rápida atención de este tipo de emergencias. No te calles. Busca ayuda. No estás sola. Sintoniza Canal Parlamento en el 17.3 de Televisión Abierta y a través de todas nuestras plataformas. En la web, Canal Parlamento de Jalisco. Facebook, Canal Parlamento de Jalisco. Twitter, arroba Congreso Jal TV. YouTube, Canal Parlamento de Jalisco. Periscope, arroba Congreso Jal TV. Instagram, arroba Canal Parlamento de Jalisco. O descargando en tu celular nuestra app, Congreso TV. Estamos en todas partes, en todo momento, Canal Parlamento. La Cámara de la Gente. Congreso de Jalisco. Buenos días. Vamos a dar inicio al acto de junta de aclaraciones de la licitación pública local número PLEG, sexagésima segunda cero veintiséis dos mil veinte. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las doce horas con trece minutos del día ocho de mayo del dos mil veinte. En las oficinas que ocupa el Congreso del Estado con domicilio en Avenida Hidalgo número doscientos veintidós, zona centro de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, en cumplimiento a lo que establecen las bases de la licitación PLEG, sexagésima segunda cero veintiséis dos mil veinte, denominada adquisición de papelería para stock de almacén, se hace constar la presencia de las siguientes personas. Norberto Vidaurri Coronado, en representación del órgano interno de control y del comité de adquisiciones. Mario López Santiago, en representación de la unidad centralizada de compras. y Bonifacio Rubalcaba Pérez, en representación del área requiriente. También se hace constar la presencia del siguiente proveedor interesado, F. Domene y Socios S.A. de C.B., representado por Adriana Ivette Chambers Aguilar, acto seguido de conformidad al capítulo quinto de las bases que rigen el procedimiento de adquisición que nos ocupa y al artículo sesenta y tres de la ley de compras gubernamentales enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, a efecto de que en el presente acto sean aclarados algunos puntos que han surgido con relación al procedimiento de adquisición que nos ocupa y que estos formarán parte del mismo, por lo que se ponen de manifiesto los mismos de la siguiente manera. De la empresa distribuidora SACOR S.A. de C.B., número uno, con relación al renglón sesenta y ocho y sesenta y nueve de papel bond, podemos cotizar otra marca que no sea cero, ya que en los requisitos mencionan que deben llevar la leyenda Dick Paper y esto solo es de cero. La ley menciona que no deben solicitar marcas, cabe hacer mención que hay muchos papeles mejores que esta marca. Respuesta, la descripción se refiere a características de calidad mínimas, pudiendo el participante ofertar otra marca siempre y cuando sea de calidad igual o superior. Número dos, ¿qué blancura se requiere para las partidas sesenta y ocho y sesenta y nueve? Respuesta, noventa y dos por ciento de blancura. Número tres, ¿la adjudicación será por partida? Respuesta, será a un solo proveedor con entregas parciales. El siguiente participante, José Ricardo Nichimura Torres. Pregunta número uno. Partida ocho, la carpeta con broche de presión tamaño carta, se refiere a la carpeta con broche de palanca o carpeta con broche tipo bajo y algún color en especial. Respuesta, broche de palanca, colores negro y verde. Número dos, partida dieciséis, la cartulina o palina de doscientos veinticinco gramos son mil paquetes con cien piezas o son mil tamaños de cartulina o palina. Aquí había una duda nada más porque en la partida sí dice paquetes con cien piezas y la respuesta que dan es son mil piezas. Entonces, ¿cambiaría a diez paquetes de cien? ¿O cómo sería? Es que ellos preguntan si son mil paquetes con cien piezas o mil tamaños de cartulina. Pero la respuesta de alguna manera es como responden en otro sentido. En la descripción dice que son paquetes con cien. Y ustedes responden son, son, entonces serían, 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 serían diez paquetes con cien piezas. Número tres, partida veintiocho, los conos de papel del número seis son cien paquetes con doscientos cincuenta los que solicitan. Respuesta, sí. Número cuatro, partida setenta y tres, en lo que se refiere pasta para engargular tamaño carta, son ochocientos juegos o son paquetes con veinticinco juegos. Respuesta, son ochocientos juegos. Número cinco, partida setenta y siete, setenta y ocho y setenta y nueve, las pilas son piezas o cotizar por paquetes. Respuesta, pieza. El siguiente proveedor es F. Domene y Socios S.A.D.C.B. Número uno, en las partidas uno y dos borradores, se requiere cotizar sesenta cajas y doscientas cajas respectivamente con veinte piezas cada uno, o sesenta piezas y doscientas piezas respectivamente. Respuesta, son sesenta piezas y doscientas piezas respectivamente. Número dos, en la partida ocho y nueve, carpeta con broche, se refiere a con broche tipo vaco o de palanca. Respuesta, de palanca. Número tres, en las partidas veinticuatro, veinticinco y veintiséis de Eclipse, menciona caja verde y leyenda inoxidable. ¿Se deberá cotizar con esas especificaciones? Respuesta, sí. Número cuatro, en la partida veintisiete, cojín para sello, ¿se puede cotizar la medida ocho por quince punto cinco? Respuesta, sí. Número cinco, en la partida cuarenta y seis y cuarenta y ocho, ¿los precios requeridos son por pieza o por presentación de doce piezas? Respuesta, pieza. Número seis, en la partida cuarenta y siete, lápiz bicolor, ¿el precio deberá ser por pieza o por presentación de diez? ¿Y la presentación en caja azul es obligatoria? Respuesta, sí. Aquí nada más es que te preguntan si es por pieza o presentación de diez. En el lápiz es por color. Lápiz bicolor. Es por pieza. Es por pieza. Y en presentación de caja azul. Sí. Número siete, en la partida cuarenta y nueve, lápiz número dos, ¿el precio requerido es por pieza o por presentación de setenta y dos piezas? Respuesta, pieza. Número ocho, en la partida cincuenta y dos y cincuenta y tres, libro de registro, ¿tiene que ser moteado negro pasta tinta y nos podrían confirmar las medidas, por favor? Respuesta, sí, forma italiana. Las medidas son treinta y cuatro punto cinco por veinticuatro centímetros. Número nueve, en la partida cincuenta y seis, marcador, ¿el precio requerido es por pieza o presentación de doce? ¿Y qué color requiere? Respuesta, por pieza azul, negro, rojo o verde. Número diez, en las partidas cincuenta y seis, cincuenta y siete, cincuenta y ocho, marcadores, ¿qué color están solicitando? Respuesta, partida cincuenta y siete, negro, azul y rojo. Y partida cincuenta y ocho, ochenta por ciento, amarillo y veinte por ciento, colores varios. Número once, en la partida sesenta y uno y sesenta y dos micas, ¿a qué se refieren con doscientos mic y se manejan de siete a diez milésimas? ¿Cuál es la que se requiere cotizar? Respuesta, partida sesenta y uno, doscientos mic significa ocho, ocho mil, ¿es el espesor? Ocho milímetros. A ocho milímetros. Ocho milímetros. Ocho, M, M. ¿Ustedes quieren lo... M, M, es el espesor partida sesenta y dos milésimas. Es correcto, ¿no? Número doce. En la partida número sesenta y cuatro, no break, solicitan la especificación ochocientos cinco entre cuatrocientos watts. ¿Sería aceptada la de ochocientos sobre cuatrocientos watts, ocho contactos, y deberemos respetar la marca cómplica en la cotización? Porque aquí le responden, sí, pero son dos cosas. O sea, ¿sí le aceptas la... ¿sí se acepta la especificación? Sí, y debe respetar el... ¿Y el precio? Y la marca. La marca. ¿Pues si se debe de respetar la marca? ¿Y si se debe de respetar el esfuerzo de esa de ochocientos cinco sobre cuatrocientos? Sí, y la marca, sí. Ok. No tiene complicación que sea como marca en la especificación. O sea, no puede haber... No podría estar... No puede estar de la misma... ¿De la misma calidad? Sí, así es. Respecto a la marca, entonces puede ser otra de la de calidad similar o superior. Gracias. Número trece, en la partida sesenta y ocho y sesenta y nueve papel, deberá ser empaque rojo y contener la leyenda Dick Paper y qué características de grosor y blancura requieren. Muy bien, esta respuesta sí, setenta y cinco gramos, es entre M2, setenta y cinco G sobre M2, treinta y siete kilos, noventa y dos por ciento de blancura. Características de grosor y blancura. ¿Así es, treinta y siete kilogramos? Sí, treinta y siete... Sí. ¿Sí está claro así? Sí. Número catorce, en la partida setenta, papel bond fascia, se deberá respetar que sea fascia, respuesta sí. Número quince, en la partida setenta y tres, pastas para engargolar, nos podrían especificar el color, por favor, respuesta negro y transparente. Número dieciséis, en la partida setenta y cuatro, perforadora, normalmente se manejan para diez hojas y dieciocho hojas, ¿cuál es la que requieren? Respuesta, diez hojas. Diecisiete, en las partidas setenta y cuatro, setenta y cinco, perforadora, se menciona empaque blanco y azul respectivamente. ¿Debemos respetar esa especificación? Respuesta, sí. Número dieciocho, en las partidas setenta y siete, setenta y ocho, setenta y nueve, pilas, el precio requerido es por paquete o por pieza unitaria. Respuesta, pieza. Diecinueve, en la partida ochenta y dos, ochenta y tres, plumas deberán ser forma hexagonal forzosamente. Respuesta, sí. Número veinte, en la partida ochenta y cuatro, pluma, el precio requerido es por pieza o por caja con doce piezas. Respuesta, pieza. Número veintiuno, partida ochenta y ocho, protector de hojas, el precio requerido es por pieza o por paquete con cien piezas. Respuesta, por pieza. Número veintidós, en la partida noventa y uno, regulador, ¿se puede cotizar otra marca distinta a Complit? Respuesta, sí. Número veintitrés, en la partida noventa y dos, ¿se deberá respetar la marca Sablund? No, se puede cotizar otra marca. En la partida noventa y cuatro, sacapuntas, la caja viene con veinticuatro piezas, se están solicitando cuatrocientas. ¿Nos podrían confirmar, por favor, si están solicitando cuatrocientas cajas o cuatrocientas piezas? Respuesta, pieza. Número veinticinco, en la partida noventa y siete, separadores, ¿se deberá respetar la marca Juan Estip? Respuesta, no. Número veintiséis, en las partidas noventa y ocho a cien, se refieren a sobre bolsa con solapa o con rondana. Respuesta, solapa. Esas fueron todas las preguntas que recibimos en tiempo y forma. ¿La presente acta? ¿La presente acta? ¿La presentación? ¿La presentación? No. No. No, no. No, no. ¿La presentación? ¿La presentación? La partida es sesenta y dos. ¿La presentación? ¿La presentación? Voy a dejar una nota aclaratoria en el acta. Como hay unas reducciones presupuestales, hay una partida que se ve afectada, que es la número sesenta y dos, que hace referencia a cincuenta paquetes. Esta partida habla de unas micas. ¿Sí? Entonces, la nota dice, la partida sesenta y dos de cincuenta paquetes va a disminuir a veinte para que únicamente coticen sobre veinte paquetes. ¿Está bien? La presente acta y los acontecimientos que en ella se contienen tienen fundamento en el capítulo quinto de las bases del procedimiento de adquisición mencionado anteriormente, en los artículos ciento quince, fracciones segunda y tercera, así como ciento treinta y cuatro de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, setenta y tres, setenta y nueve, ochenta y tres, y demás concurrentes de la Constitución Política del Estado de Jalisco, y al artículo sesenta y tres de la Ley de Compras Gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Los asistentes consideran salvaguardados en su beneficio y en beneficio de sus representados, sus derechos constitucionales, humanos y demás garantías que se desprendan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la del Estado de Jalisco, por lo que ninguno se reserva prerrogativa alguna en contra de este acto. A su vez, los asistentes hacen constar que en este acto reciben copia del Acta de Junta de Aclaraciones del Proceso y que un ejemplar, se les informa, es inmediatamente puesto a disposición de los licitantes afuera de las oficinas de la Unidad Centralizada de Compras. Se les recuerda que la presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas se llevará a cabo a las doce horas del día catorce de mayo del dos mil veinte en el Salón Prisiliano Sánchez. El registro de participación para dicho acto se cerrará diez minutos antes de la hora estipulada para su inicio, por lo que después no se permitirá la participación a ningún proveedor pasado este tiempo. No habiendo más temas que tratar, siendo las doce horas con veintiocho minutos del día ocho de mayo del dos mil veinte, se cierra la presente acta, firmando los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. Gracias. 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 Conoce el proceso legislativo y su terminología. En el micrositio del Congreso del Estado de Jalisco, visualizarás la sección Conoce. En esta se desplegará un listado con los conceptos que son fundamentales para una adecuada definición y caracterización de nuestro sistema legislativo. ingresa a congresoweb.congresojal.gov.mx-congreso-abierto-diagonal y conoce este instrumento de referencia rápida que apoya a la comprensión del lenguaje usado por legisladores y políticos. El Congreso del Estado de Jalisco y Canal Parlamento transparentan los datos para que estés siempre informado. participa, es para ti. Este es un llamado a tomar acción y cuidarnos todos, a ti. Optimista, luchón, fashion, a todos, les decimos, el cubo de bocas no se usa así o así. No, ¿cómo crees? Para nada. No, 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 olvídalo, jamás. Atención, se usa así. Por todos, úsalo bien. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Hola, muy buenas tardes. El día de hoy estamos reunidos aquí para celebrar la sesión ordinaria a distancia de la Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal del Congreso del Estado de Jalisco número vigésima séptima sesión ordinaria. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Siendo las trece horas y siete minutos, damos inicio a esta vigésima séptima sesión ordinaria de la Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal convocada para el día de hoy, veintisiete de agosto del año dos mil veinte. Pasando al primer punto del orden del día, procedo a tomar lista de asistencia de los diputados presentes. Diputado J. Zúñiga Mendoza. Diputado Ismael Espanta Tejeda. Presente. Diputado José de Jesús Hurtado Torres. Presente. Diputado Daniel Robles de León. Presente. Y la de la voz diputada María Elizabeth Alcaraz Virgen. Presente. Por lo que doy cuenta que estamos presentes cuatro de cinco de los diputados integrantes de esta comisión, por lo que se declara que existen corum legal para sesionar. Pasando al segundo punto del orden del día, que es la lectura y aprobación del orden del día, le solicito al titular del órgano técnico de lectura del mismo. Muchas gracias, diputada presidenta. Orden del día. Lista de asistencia. Y en su caso, declaración de corum legal. Punto número dos. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. Punto número tres. Lectura y en su caso, aprobación del acta anterior. Punto número cuatro. Comunicaciones turnadas por el Pleno de la Asamblea. Punto número cinco. Lectura, análisis, discusión, y en su caso, aprobación de los dictámenes. Punto número seis. Asuntos generales. Punto número siete. Clausura. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, licenciado Ballesteros. Les pregunto, compañeros diputados, si están a favor con la propuesta del orden del día. Quien esté por la afirmativa, favor de expresarlo. Diputado Ismael Espanta Tejeda. A favor. Diputado José de Jesús Hurtado Torres. A favor. Diputado Ismael Daniel Robles de León. A favor. Y la de la voz, diputada Elizabeth Alcaraz Virgen. A favor. Aprobado el orden del día. Pasamos al tercer punto del orden del día, que es lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. Correspondiente a la vigésima sexta sesión ordinaria, celebrada el día veintiocho de julio del año dos mil veinte, misma que se les hizo llegar con antelación. Les pregunto, mediante votación, si están de acuerdo en omitir su lectura y si aprueban el contenido de la misma. Quien esté por la afirmativa, favor de expresarlo. Diputado Ismael Espanta Tejeda. A favor. Diputado José de Jesús Hurtado Torres. A favor. Diputado Daniel Robles de León. A favor. Y la de la voz, diputada María Elizabeth Alcaraz Virgen. A favor. Aprobada la comisión de la lectura y el contenido del acta de la sesión anterior. Pasamos al cuarto punto del orden del día, que es comunicaciones turnadas por el pleno. En este punto, quiero dar cuenta que esta comisión recibió los siguientes turnos por parte del pleno de esta sexagésima segunda legislatura. En la sesión ordinaria número 135 recibimos siete turnos, los cuales se les hicieron llegar con una copia de la síntesis para su conocimiento. Pasando al quinto punto del orden del día, que es la lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación de dictámenes, Les informo, compañeros, que tenemos agendados veintitrés acuerdos, por lo que les cedo el uso de la voz al licenciado Jorge Armando Ballesteros González, titular del órgano técnico, para que lea la síntesis de los mismos. Consuménia, diputados. Cinco punto uno. Acuerdo legislativo que declara no procedente el inicio de la sustanciación del procedimiento de suspensión en el cargo por un plazo de quince días, sin goce de sueldo, al presidente municipal, síndico municipal, y regidores del Ayuntamiento Constitucional de Zacopan, Jalisco, derivado del juicio laboral, tres mil setecientos nueve, diagonal dos mil diez, yon, B uno. Cinco punto dos. Acuerdo legislativo que declara no procedente el inicio de la sustanciación del procedimiento de suspensión en el cargo por un plazo de quince días, sin goce de sueldo, al presidente municipal del Ayuntamiento Constitucional de Cihuatlán, Jalisco, derivado del juicio laboral, setecientos setenta, diagonal dos mil ocho, yon, B uno. Cinco punto tres. Acuerdo legislativo que declara no procedente el inicio de la sustanciación del procedimiento de suspensión en el cargo por un plazo de quince días, sin goce de sueldo, al presidente municipal del Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, derivado del juicio laboral, doscientos veintitrés, diagonal dos mil diez, yon, E uno. Cinco punto cuatro. Acuerdo legislativo que declara no procedente el inicio de la sustanciación del procedimiento de suspensión en el cargo por un plazo de quince días, sin goce de sueldo, al presidente municipal y regidores del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, derivado del juicio laboral, quinientos cuarenta y cinco, diagonal dos mil once, yon, B uno. Cinco punto cinco. Acuerdo legislativo que declara no procedente el inicio de la sustanciación del procedimiento de suspensión, en el cargo por un plazo de quince días, sin goce de sueldo, al presidente municipal del Ayuntamiento Constitucional de Unión de San Antonio, Jalisco, derivado del juicio laboral, dos mil setenta y seis, diagonal dos mil trece, yon, B uno. Cinco punto seis. Acuerdo legislativo que declara no procedente el inicio de la sustanciación del procedimiento de suspensión, en el cargo por un plazo de quince días, sin goce de sueldo, al presidente municipal del Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, derivado del juicio laboral, mil ciento noventa y ocho, diagonal dos mil trece, guión, D uno. Cinco punto siete. Acuerdo legislativo que declara no procedente el inicio de la sustanciación del procedimiento de suspensión, en el cargo por un plazo de quince días, sin goce de sueldo, a cada uno de los regidores del Ayuntamiento Constitucional de Oaxaca y el Alto, Jalisco, derivado del juicio laboral, dos mil setecientos veintinueve, diagonal dos mil doce, guión, C uno. Cinco punto ocho. Acuerdo legislativo que declara no procedente el inicio de la sustanciación del procedimiento de suspensión, en el cargo por un plazo de quince días, sin goce de sueldo, al presidente municipal del H Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, derivado del juicio laboral, mil seiscientos cincuenta y uno, diagonal dos mil quince. Cinco punto nueve. Acuerdo legislativo que declara no procedente el inicio de la sustanciación del procedimiento de suspensión, en el cargo por un plazo de quince días, sin goce de sueldo, al síndico municipal, presidente municipal y regidores del Ayuntamiento Constitucional de Tala, Jalisco, derivado del juicio laboral, dos mil setecientos ochenta y cuatro, diagonal dos mil diez, guión, B uno. Cinco punto diez. Tres. Acuerdo legislativo que declara no procedente el inicio de la sustanciación del procedimiento de suspensión, en el cargo por un plazo de quince días, sin goce de sueldo, al a la totalidad de integrantes del cabito Ayuntamiento Constitucional de Juchitlán, Jalisco, derivado del juicio laboral, setecientos veintiocho, diagonal dos mil quince, guión, C uno. Cinco punto once. Tres. Acuerdo legislativo que declara no procedente el inicio de la sustanciación del procedimiento de suspensión, en el cargo por un plazo de quince días, sin goce de sueldo, a cada uno de los integrantes, presidentes, síndico y regidores del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, derivado del juicio laboral, trescientos cuarenta, diagonal dos mil diez, guión, B uno. Cinco punto doce. Acuerdo legislativo que declara no procedente el inicio de la sustanciación del procedimiento de suspensión, al cargo por un plazo de quince días, sin goce de sueldo, a cada uno de los integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, siendo a cada uno de los integrantes, presidentes, síndico y regidores, derivado del juicio laboral, dos mil ocho, diagonal dos mil quince, guión, B uno. Cinco punto trece. Acuerdo legislativo que declara no procedente el inicio de la sustanciación del procedimiento de suspensión, en el cargo por un plazo de quince días, sin goce de sueldo, al presidente municipal, regidores, y síndico municipal del Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, derivado del juicio laboral, tres mil doscientos ochenta, diagonal dos mil doce, guión, B uno. Cinco punto catorce. Acuerdo legislativo que declara no procedente el inicio de la sustanciación del procedimiento de suspensión, en el cargo por un plazo de quince días, sin goce de sueldo, al presidente municipal del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, derivado del juicio laboral, mil seiscientos cincuenta y siete, diagonal dos mil doce, guión, B uno. Cinco punto quince. Acuerdo legislativo que declara no procedente el inicio de la sustanciación del procedimiento de suspensión, en el cargo por un plazo de quince días, sin goce de sueldo, al presidente municipal, síndico, y regidores del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, derivado del juicio laboral, quinientos noventa, diagonal dos mil quince, guión, B uno. Cinco punto dieciséis. Acuerdo legislativo que declara no procedente el inicio de la sustanciación del procedimiento de suspensión, en el cargo por un plazo de quince días, sin goce de sueldo, al presidente municipal, síndico, y regidores del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, derivado del juicio laboral, dos mil novecientos ochenta y ocho, diagonal dos mil diez, guión, B uno. Cinco punto diecisiete. Acuerdo legislativo que declara no procedente el inicio de la sustanciación del procedimiento de suspensión, en el cargo por un plazo de quince días, sin goce de sueldo, al presidente municipal, y síndico municipal del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, derivado del juicio laboral, dos mil ciento sesenta y ocho, diagonal dos mil diez, guión, B uno. Cinco punto dieciocho. Acuerdo legislativo que declara no procedente el inicio de la sustanciación del procedimiento de suspensión, en el cargo por un plazo de quince días, sin goce de sueldo, a cada uno de los integrantes del Ayuntamiento Constitucional de San Martín, de Bolaños, Jalisco, derivado del juicio laboral, dos mil seiscientos noventa y tres, diagonal dos mil doce, guión, B uno. Cinco punto diecinueve. Acuerdo legislativo que declara no procedente el inicio de la sustanciación del procedimiento de suspensión, en el cargo por un plazo de quince días, sin goce de sueldo, al síndico municipal del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, derivado del juicio laboral, cuatrocientos sesenta, diagonal dos mil doce, guión, B uno. Cinco punto veinte. Dictamen de acuerdo legislativo que declara sin efectos la solicitud de suspensión, en un plazo de quince días, sin goce de sueldo, en contra del presidente municipal del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, derivado del juicio laboral, tres mil quinientos ochenta y ocho, diagonal dos mil diez, guión, B uno. Cinco punto veintiuno. Acuerdo legislativo que aprueba el inicio de la sustanciación del procedimiento de suspensión, en el cargo, por un plazo de quince días, sin goce de sueldo, del presidente municipal del Ayuntamiento Constitucional de Villa Guerrero, Jalisco, derivado del juicio laboral, quinientos setenta, diagonal dos mil dieciséis, guión, B uno. Cinco punto veintidós. Acuerdo legislativo que aprueba el inicio de la sustanciación, del procedimiento de suspensión, en el cargo, por un plazo de quince días, sin goce de sueldo, a la presidenta municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tapapa, Jalisco, derivado del juicio laboral, seiscientos sesenta y siete, diagonal dos mil siete, guión, C uno. Cinco punto veintidós. Cinco punto veintitrés. Acuerdo legislativo que aprueba el inicio de la sustanciación, del procedimiento de suspensión, en el cargo, por un plazo de quince días, sin goce de sueldo, al presidente municipal del Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, derivado del juicio laboral, mil trescientos cuarenta y tres, diagonal dos mil quince, guión, E uno. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Ballesteros. Los anteriores acuerdos les fueron remitidos a los asesores acreditados en tiempo y forma, por lo que les preguntaría si tienen alguna consideración para su discusión. No habiendo consideraciones esta presidencia, procede a levantar la votación de los acuerdos legislativos identificados del número cinco punto uno al cinco punto veintitrés a cada uno de ustedes. Diputado Ismael Espanta Tejeda. A favor. Diputado José de Jesús Hurtado Torres. Diputada, eh, referente al punto número cinco punto cinco, con fundamento en el artículo cincuenta y ocho de la ley general de responsabilidades administrativas y demás correlativas, me excuso en ese punto en específico y en todos los demás estoy a favor. Muy bien, muchas gracias. Diputado, se instruye al titular del órgano técnico para que registre la excusa del diputado Jesús Hurtado en el punto cinco punto cinco. Tomamos la votación del diputado Daniel Robles de León. A favor, presidenta. Y la de la voz, diputada María Elizabeth Alcaraz Virgen, a favor. Tenemos cuatro votos a favor, cero votos en abstención y cuatro votos. Cero votos en contra. Aprobado. Por cuatro votos los acuerdos identificados del número cinco punto uno, cinco punto dos, cinco punto tres, cinco punto seis, hasta el cinco punto veintitrés. Y aprobado por tres votos el acuerdo legislativo identificado con el número cinco punto cinco. Pasando al sexto punto del orden del día, que es el de asuntos generales, les preguntaría si alguien quiere hacer uso de la voz en este punto, compañeros diputados. De mi parte, como presidenta de la comisión, les doy cuenta en este punto de asuntos generales de los trabajos que este último mes hemos llevado a cabo en el órgano técnico de la comisión, dando seguimiento a las tareas encomendadas a la misma. En primer lugar, se están recibiendo acuerdos firmados por parte de los municipios y autorizados por sus ayuntamientos sobre las notificaciones electrónicas. Estamos dando un paso importante como medida sanitaria durante esta pandemia. En segundo lugar, hemos tenido la segunda sesión del conversatorio geográfico sobre límites territoriales con el canal del con el apoyo del canal parlamentario mismo, que ha sido todo un éxito. En esta segunda sesión tuvimos las ponencias por parte de su servidora como presidenta de la comisión sobre la ley de límites territoriales de los municipios del estado de Jalisco y por parte de la doctora Adriana Ruiz Rasura, presidenta de la junta directiva de la benemérita sociedad de geografía y estadística del estado de Jalisco. Su ponencia giró en torno al trabajo que esta benemérita sociedad ha llevado a cabo a lo largo de su historia. El próximo viernes 28, que es el día de mañana a las seis de la tarde, tendremos la tercera sesión de este importante conversatorio para la ley de límites y contaremos con la presencia del coordinador estatal del INEGI, el maestro Odilon Cortés, que hará una exposición al respecto. Y por otra parte, también tendremos la participación del secretario de medio ambiente y ordenamiento territorial, el maestro Sergio Graz. Están ustedes invitados para poder presenciar y ser parte de este conversatorio a través del canal del parlamentario de este congreso del estado de Jalisco. Por otra parte, hemos tenido reuniones los viernes de cada semana en diferentes municipios para informarles y para iniciar el proceso de acuerdos conciliatorios en los puntos en los que haya cierto conflicto de conflicto de límites territoriales. Les informo que una de las reuniones que tuvimos este mes fue en el municipio de Pihuamo, al sur del estado de Jalisco, y estuvieron presentes los municipios de Tuxpan, Tecalitlán y Jilotlán de los Dolores, que son colindantes. Se llevó, ellos están ya realizando su trabajo correspondiente para llegar a tener esos acuerdos conciliatorios y hacerlos llegar ahora sí que al congreso y al Instituto de Información Estadística y Geográfica, que siempre nos está acompañando en estas reuniones regionales que estamos llevando a cabo precisamente por el tema de la pandemia, pues estamos reuniéndonos con pocos presidentes municipales. El pasado viernes estuvimos en Mazamitla, ahora sí que en el centro de capacitación de una de las intermunicipalidades del Cimar Sureste, que nos prestó sus instalaciones, y en esa reunión importante para todos nosotros les informo que estuvo presente, además de los presidentes municipales de Santa María del Oro, de Quitupán, de Valle de Juárez, sus equipos de Catastro, estuvo presente el presidente de Marcos Castellanos, un municipio del estado de Michoacán que es colindante con estos municipios en esa región, y con quien también está interesado para que se haga el convenio correspondiente de límites en ese lugar. El día de mañana, viernes 28, nos toca tener la reunión con los presidentes municipales que colindan con el municipio de Techa Luta de Montenegro. En ese lugar, los colindantes son siete municipios, tres corresponden al distrito diecisiete, que son Teocuitatlán, Sacualco de Torres y Atemajac de Brizuela. Estarán también los municipios del distrito diecinueve que colindan con Techa Luta de Montenegro, que son Tapalpa, Amacueca y Atoyac. Así que están ustedes invitados el día de mañana a las diez de la mañana con personal del IEJ. Estaremos atendiendo a estos presidentes y presidentas. ¿Hay alguna otra intervención en este tema de asuntos generales? De mi parte, tenemos una información importante, pero que se está trabajando. Quiero decirles que el órgano técnico, a través de todo el equipo de asesores, está trabajando en la elaboración de un acuerdo que pondremos a su consideración y que obviamente será revisado con cada uno de sus asesores acreditados y tiene que ver con el fortalecimiento, ahora sí que de las finanzas de los municipios, el fortalecimiento de los municipios, dada la situación que hemos estado viendo de abandono por parte de la federación. ¿Qué se pretende? Se pretende realizar un conversatorio nacional por el desarrollo y la justicia hacendaria de los municipios. El cual estamos proponiendo que se lleve a cabo un sábado, el último sábado de octubre, para que alcance a ser considerado en el presupuesto de la federación y con el apoyo del canal parlamentario. Así que les estaremos haciendo llegar a ustedes esta importante propuesta. No habiendo más intervenciones y agradeciendo la presencia de todos ustedes, pasamos al séptimo punto de este orden del día, que es la clausura, por lo que siendo las 13 horas con 38 minutos de este día, jueves 27 de agosto del 2020, se declaran agotados los trabajos de esta vigésima sesión ordinaria vía telemática de la Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal. Agradeciendo a todos su asistencia y al canal parlamentario su apoyo por esta transmisión. Muchas gracias, diputada. Ante estos tipos de retos, lo que más nos importa es la inteligencia, por lo que podamos actuar, sobre todo por la posibilidad que tengamos los diputados de decidir. La conducción de este proceso fue ejemplar y lo que hemos hecho el día de hoy es por el bien de Jalisco. Eso se llama no tener fe en el pueblo. Gracias, diputada. Agradecerle a la consideración de esta comisión la justificación de inasistencia de los señores diputados Jesús Zúñiga Mendoza. Hasta el momento es el que ha llegado, esperemos que se reintegren los demás compañeros. Quienes han entregado en tiempo y forma de la solicitud de referencia, en votación económica se pregunta si se aprueba la justificación de propuesta. Aprobado. Se solicita también la votación para justificar la inasistencia del diputado Esteban Estrada Ramírez. Quien esté a favor, pobre hacerlo levantando su mano. Aprobado. A continuación solicita al diputado secretario de lectura al orden del día de la reunión que propone esta presidencia. Muy buenos días. Con su permiso, presidente. Damos lectura a la sesión de Comisión de Desarrollo Productivo Regional, a la decimoquinta reunión ordinaria, con fecha 30 de julio del año 2020. Punto número uno, lista de asistencia, verificativo y declaración de quórum legal. Punto número dos, lectura y aprobación del orden del día. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión ordinaria del mes de mayo. Punto número cuatro, comunicaciones recibidas. Punto número cinco, asuntos varios. Y punto número seis, clausura de la sesión. Gracias, secretario. Está a consideración de la Comisión el orden del día propuesto para el desarrollo de esta reunión y en votación económica se pregunta si se aprueba. Aprobado. Para dar cumplimiento al siguiente punto del orden del día, se pone a su consideración la dispensa de la lectura del acta de la reunión ordinaria del 8 de mayo del 2020, la cual fue entregada de manera electrónica en tiempo y forma, por lo que en votación económica se les pregunta si es de aprobarse la dispensa de referencia. Aprobado. En consecuencia, está a su consideración el contenido del acta pormenorizada, cuya lectura se ha dispensado, por lo que se pregunta a la Comisión si existe alguna observación de modificación a fin de proceder a su corrección. En votación económica se les pregunta a esta Comisión si se aprueba el contenido del acta anteriormente señalado. Aprobado. Desahogo el siguiente punto del orden del día. Esta presidencia pone a su consideración omitir la lectura de las comunicaciones recibidas y solicitar al diputado secretario lea sólo la síntesis de las mismas, por lo que en votación económica se pregunta a la Comisión si es de aprobarse la lectura de referencia. Aprobado. A continuación solicita al diputado secretario de lectura a la síntesis de las comunicaciones. Con su permiso. Síntesis de comunicaciones recibidas. Marcada con el 4.1. Oficio sin número del maestro Francisco Javier Ulloa Sánchez. Remitiendo iniciativa de ley que deroga y reforma diversos artículos de la ley de acuacultura y pesca para el Estado de Jalisco. turnada esta comisión por el Pleno el pasado 8 de mayo del año 2020 para los efectos legales conducentes con el número Infoleg 4441-62. Enterado con acuse de recibo, túndese al órgano técnico para su dictaminación. Es cuanto. Esta presidencia pone en su consideración el trámite propuesto para las comunicaciones referidas, por lo que en votación económica les pregunto si se aprueba. Aprobado. Como siguiente punto del orden del día, se pregunta si alguno de los diputados desea hacer el uso de la palabra y para este momento se abre el registro de oradores. Con su permiso. Nada más para hacer un comentario, compañero, diputado, presidente, compañeras, diputadas. Yo considero importante mencionar que en razón de la iniciativa que presenta el gobernador del Estado, que el día de hoy se turna al órgano técnico, se dictamine de forma conjunta con la iniciativa de ley presentada por el suscrito, consistente en la ley de acocultura y pesca para el Estado de Jalisco. No habiendo más asuntos que tratar, se clausura la reunión siendo las 10.09 minutos, por lo cual se les agradece su asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Acompañanos en un recorrido a través del tiempo, con las leyendas y relatos que han marcado civilizaciones y han pasado de generación en generación en las historias. Gracias. Lunes y miércoles, 8 de la noche. Canal Parlamento del Congreso de Jalisco. La Cámara de la Gente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Siendo las 12 horas con 20 minutos de este día lunes 31 de agosto del año 2020, reunidos a través de este medio telemático, les doy la más cordial bienvenida a la reunión número 79 de la Junta de Coordinación Política de la 62ª Legislatura del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Correspondiente al segundo periodo anual del segundo año de ejercicio constitucional, saludo cordialmente a todos los que nos siguen a través del Canal Parlamento. Para continuar, y de conformidad con lo establecido por el artículo 47, numeral 1, fracción 7 y relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito instruir al secretario técnico de la Junta que tome asistencia y verifique la existencia de con legal para sesionar válidamente. Como lo indica diputada presidenta, diputado Salvador Caro Cabrera. Presente. Diputado Gustavo Macías Zambrano. Presente. Diputada Erika Pérez García. Presente. Diputada Mariana Fernández Ramírez. Presente. Diputado Edgar Enrique Velázquez González. Presente. Diputada Rosangélica Fregoso Franco. Presente. Diputado Oscar Arturo Herrera Estrada. Presente. Saludos a todos. Se da cuenta que se encuentran siete de las y los legisladores integrantes de la Junta de Coordinación Política. Gracias. Muchas gracias. Se declara que existe en coro legal y se da inicio a la sesión. Con usted, en el artículo treinta y ocho numeral uno, fracción uno de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México, me permito instruir al secretario técnico de lectura del orden del día que se propone para someterlo a votación. Como lo instruye, diputada presidenta, orden del día propuesto para la reunión del día de hoy. Uno, lista de asistencia y en su caso declaración de coro legal, el cual ya fue declarado. Dos, discusión y en su caso aprobación del orden del día que nos ocupa. Tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior. Cuatro, trámite de las comunicaciones recibidas. Cinco, asuntos generales. Seis, clausura. Es cuanto, diputada presidenta. Esta consideración de las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política al orden del día y en los términos de lo dispuesto por el artículo ciento treinta y dos F de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pido al secretario técnico que en votación nominal les pregunta si se aprueba. Como lo indica diputada presidenta, diputado Salvador Caro Cabrera. A favor. Diputado Gustavo Macías Zambrano. A favor. Diputada Erika Pérez García. A favor. Diputada Mariana Fernández Ramírez. A favor. Diputado Edgar Enrique Velázquez González. A favor. Diputada Rosangélica Fregoso Franco. A favor. Diputado Oscar Arturo Herrera Estrada. A favor, Camila. Se informa ciudadana presidenta, siete votos a favor, cero en contra y cero en abstención. Se declara aprobado el orden del día propuesto. En el desahogo del tercer punto del orden del día consistente, en lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior, siendo de fecha veinticuatro de agosto del año dos mil veinte, se pone a su consideración omitir la lectura de la misma en virtud de haber sido previamente circulada y conocido el contenido de la misma. Por lo que pido al secretario técnico que en votación en milar les pregunte a las y los integrantes de la junta de coordinación política que se omita su lectura. A favor. Como lo instruye diputada presidenta, diputado Salvador Caro Cabrera. A favor. Diputado Gustavo Macías Zambrana. A favor. Diputada Erika Pérez García. A favor. Diputada Mariana Fernández Ramírez. A favor. Diputado Edgar Enrique Velázquez González. A favor. Diputada Rosangélica Fregoso Franco. A favor. Diputado Oscar Arturo Herrera Estrada. A favor. Se informa ciudadana presidenta, siete votos a favor, cero en contra y cero en abstención. Se declara aprobado omitir la lectura del acta de la reunión anterior. Como consecuencia con fundamento en el artículo cuarenta y seis y relativos de la ley orgánica del poder legislativo, me permito instruir al secretario técnico proceda a tomar el sentido del voto de manera nominal respecto de la aprobación del contenido de la citada acta. Como lo indica diputada presidenta, diputado Salvador Caro Cabrera. A favor. Diputado Gustavo Macías Zambrano. A favor. Diputada Erika Pérez García. A favor. Diputada Mariana Fernández Ramírez. A favor. Diputado Edgar Enrique Velázquez González. A favor. Diputada Rosangélica Fregoso Franco. A favor. Diputado Oscar Arturo Herrera Estrada. A favor también. A favor. Se informa ciudadana presidenta, siete votos a favor, cero en contra y cero en abstención. Se declara aprobado el acta de la reunión de fecha 24 de agosto del año 2020. Para continuar, se procede con el desahogo del cuarto punto consistente en el trámite de comunicaciones recibidas, para lo cual, esta presidencia da cuenta que los documentos correspondientes relativos a los números del 4.1 al 4.9, mismos que obran listados en el orden del día que se le circuló con la debida anticipación, por lo que, con apoyo en el artículo 152, numeral 3 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, se propone emitir su lectura. Y en votación nominal les pregunto si se aprueba, para lo cual, pido al secretario técnico proceder a tomar el sentido del voto. Como lo indica diputada presidenta, diputado Salvador Caro Cabrera. A favor. Diputado Gustavo Macías Zambrano. A favor. Diputada Erika Pérez García. A favor. Diputada Mariana Fernández Ramírez. A favor. Diputado Edgar Enrique Velázquez González. A favor. Diputada Rosangélica Fregoso Franco. A favor. Diputado Óscar Arturo Herrera Estrada. A favor. 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 punto del orden del día, identificada con el punto 4.10, de la cual se remitió una copia vía electrónica a sus asesores previamente a esta reunión para su conocimiento. Por lo que se pone a su consideración, se dispense su lectura y solo se lea una síntesis de la misma junto con el trámite propuesto por esta presidencia, por lo que pido al secretario técnico que en votación nominal les pregunte a las y los integrantes de esta junta si se aprueba que solo sea leída una síntesis de la misma. Como lo instruye, diputada presidenta, diputado Salvador Caro Cabrera. A favor. Diputado Gustavo Macías Zambrano. A favor. Diputada Erika Pérez García. A favor. Diputada Mariana Fernández Ramírez. A favor. Diputado Edgar Enrique Velázquez González. A favor. Diputada Rosangélica Fregoso Franco. A favor. Diputado Oscar Arturo Herrera Estrada. A favor. Se informa ciudadana presidenta, siete votos a favor, cero en contra y cero en abstención. Aprobado que se ha leído una síntesis de la misma, le pido al secretario técnico de lectura de la comunicación junto con el trámite propuesto por esta presidencia. Como lo indica diputada presidenta, cuatro punto diez, folio seiscientos sesenta y siete, oficio número mil trescientos veintidós, diagonal dos mil veinte, expediente UTI quinientos cuarenta y seis, diagonal dos mil veinte, que suscribe el abogado Luis Guadalupe Iniguez Reyes, titular de la unidad de transparencia del Congreso del Estado, mediante el cual nos hace saber la existencia de una solicitud de información en la que se solicita lo siguiente. ¿Cuáles son las acciones afirmativas que está realizando el Congreso del Estado para frenar y erradicar la violencia de género en Junta de Coordinación Política? Trámite propuesto, enterados y remítase copia electrónica a los integrantes de la Junta de Coordinación Política para su conocimiento e instruyase a la Secretaría Técnica para que responda a la solicitud de información en el plazo y términos de lo solicitado. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Dispensada que fue la lectura del trámite propuesto a las comunicaciones recibidas y leída que fue la síntesis del trámite propuesto a la última de ellas, está a su consideración el contenido de las mismas. Para antes me gustaría hacer uso de la voz para hacer una pequeña observación en el cuatro punto siete de la comunicación recibida por parte del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, donde pide una reunión junto con la Junta de Coordinación Política, la mesa directiva y él como presidente de la Comisión para rendir un informe. Él nos pedía que fuera presencial y no virtualmente, por lo que está a consideración de las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política este trámite que sea presencial el día miércoles a las once de la mañana, por lo que pido al secretario técnico, por favor, tome el sentido del voto para que se haga esta modificación a esta comunicación recibida. Como lo indica diputada presidenta, diputado Salvador Caro Cabrera. A favor. Diputado Gustavo Macías Zambrano. A favor. Diputada Erika Pérez García. A favor. Diputada Mariana Fernández Ramírez. A favor. Diputado Edgar Enrique Velázquez González. A favor. Diputada Rosangélica Fregoso Franco. A favor. Diputado Oscar Arturo Herrera Estrada. A favor. Se informa, ciudadana presidenta, siete votos a favor, cero en contra, cero en abstención. Muchas gracias. Se le instruye para que haga la modificación correspondiente a esta comunicación recibida. Pregunto si quisieran hacer uso de la voz alguno de los compañeros en el trámite de las comunicaciones recibidas. Al no ver quién, a el diputado Salvador Caro en uso de la voz. Presidenta, solo para remarcar que me parece muy importante el comunicado del presidente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos y también la decisión que se está tomando de programar esa reunión de manera tan próxima. Yo creo que todos estamos comprometidos en dar avance a este tema tan relevante, tan sensible. Y mi exhorto sería a que de esa reunión salgan los dinamitos generales que permitan que avancemos en este tema de manera clara, con un calendario también bien definido para dar la respuesta legislativa que los jaliscientes esperan de nosotros. Sería cuanto que sea. Muchas gracias, diputado Salvador Caro. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? El diputado Gustavo Macías. Gracias, presidenta. Y coincido con lo que comenta el diputado Salvador Caro, creo que es una reunión muy importante a la que les hacemos el atento llamado para participar y para estar con toda la disponibilidad o más bien disposición para poder tomar ese día los acuerdos que sean necesarios. Es un tema importante, es un tema que se ha venido en circunstancias diversas, se ha venido postergando, pero sí debemos de tomar ya una decisión. Creo que sí debemos de celebrar que el último miércoles a las 11 de la mañana podamos estar todos y tomar las decisiones que sean necesarias para avanzar en este importante. Muchas gracias, diputado Gustavo Macías. Creo que todos coincidimos, existe voluntad política para sacar este tema y estoy segura que todos los compañeros integrantes, tanto de la Junta de Coordinación Política como de Derechos Humanos, estarán presentes en esta reunión tan importante. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz? ¿Al no ver quién solicita el uso de la voz para hacer manifestación alguna, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 48, 182 y relativos de la ley orgánica que regula este poder legislativo? En votación nominal les pregunto si se aprueba el trámite propuesto a las comunicaciones recibidas con la modificación propuesta del 4.7, para lo cual pido al secretario técnico que en votación nominal les pregunte si se aprueba. Como lo indica, diputada presidenta, diputado Salvador Caro Cabrera. A favor. Diputado Gustavo Macías Zambrano. A favor. Diputada Erika Pérez García. A favor. Diputada Mariana Fernández Ramírez. A favor. Diputado Edgar Enrique Velázquez González. A favor. Diputada Rosangélica Fregoso Franco. A favor. Diputado Óscar Arturo Herrera Estrada. A favor. Se informa, ciudadana presidenta, siete votos a favor, cero en contra y cero en abstención. Se declara aprobado por lo que se instruye al secretario técnico proceda conforme al artículo 49 de la acción segunda de nuestra ley orgánica y darle el seguimiento respectivo al trámite aprobado a las comunicaciones. En desahogo del quinto punto consistente en asuntos generales, pregunto si alguno o alguna de mis compañeras diputadas y diputados desea hacer uso de la voz. El diputado Salvador Caro en el uso de la voz. Presidenta, solo para reafirmar la propuesta que tiene la Junta, es consulta para la próxima sesión ordinaria. Todavía no la tenemos hablada, maestro Eko, ¿me equivoco? Es que yo me he dado mensajes. Este, no nos han enviado todavía indicadores respecto a los puntos que se puedan ver en próxima sesión. No tenemos de momento nada al respecto. Solamente la información de que desean celebrar una sesión ordinaria, pero no nos han enviado todavía nada. Sí, así es. Y si fuera así, sería para el día jueves, que tendría planeado para el día jueves, ya que tengamos los indicadores para tener nosotros también sesión de Jucopo y poder aprobar el orden del día que se va a ver en la sesión. En uso de la voz, diputado Salvador Caro. Presidenta, yo creo que se han acumulado muchos temas. Es urgente que pueda sesionar el Congreso. Si no estamos en condiciones de que sea el miércoles, debemos hacer la propuesta a la mesa directiva para que a más tardar sea el día jueves. Sí, así es. Yo ya hablé con la diputada Sofía Mosqueda y efectivamente estamos viendo para sesionar el día jueves, ya que tengamos los indicadores, porque hasta el día de hoy tenemos hasta las 12 de la noche para que sean presionados por los ministros. El martes que sesione, el miércoles obviamente esterguemos la sesión de Jucopo y sesionaríamos el día jueves. Sí, diputado Salvador Caro. Sí, presidenta, estaba hablando con las pausas que hablo, entonces todavía no concluía. También está el tema de la sesión de la Comisión de Responsabilidades. Entonces, presidenta, yo propongo que acordemos, que votemos, que esas sesiones se puedan llevar a cabo el día jueves. Y que sean presenciales en los términos que lo ha propuesto la presidencia, si es que así se considera, toda vez que tenemos que sesionar por responsabilidad, si tenemos que sesionar en el pleno, estando ya habilitado el patio central del Palacio Legislativo para poder sesionar. ¿Es cuánto? ¿Es cuánto? Claro, es que no es nada. Entonces, a la voz del maestro Héctor González. Muchas gracias, diputada presidenta. Entonces, en el caso de ser presencial, no requeriríamos nosotros los indicadores, puesto que no es necesario elaborar un acuerdo interno, solamente que fuera a distancia. ¿Es cuánto? No sé si este punto también nos sometemos a votación, maestro Héctor, para que votemos en presencial, la siguiente sesión. Por lo que le instruyo, que en votación nominal les pregunte a mis compañeras y mis compañeros diputados, diputados, si están de acuerdo en que la próxima sesión sea para tocar el tema ordinaria y el tema de responsabilidades. Como lo instruye, diputada presidenta, diputado Salvador Caro Cabrera. A favor. Diputado Gustavo Macías Zambrano. A favor. A favor. Diputada Erika Pérez García. A favor. Diputada Mariana Fernández Ramírez. A favor. Diputado Edgar Enrique Velázquez González. A favor. Diputada Rosangélica Fregoso Franco. A favor. Diputado Óscar Arturo Herrera Estrada. También a favor. Se informa, ciudadana presidenta, siete votos a favor, cero en contra y cero en abstención. Muchas gracias, se declara aprobado sesionar virtualmente el día jueves. Pregunto a mis compañeras y compañeros. Presencial. Presencial. Por lo que les pregunto a mis compañeras y compañeros si desean hacer uso de la voz en asuntos generales, el diputado Óscar Arturo. Muchas gracias, diputada presidenta. Diputada presidenta. Ante la polarización que yo estoy percibiendo de lo que está aplicándose en la política nacional. Nuestro presidente, licenciado José Manuel López Obrador, pues no ha generado una política conciliatoria, sino más bien una política en donde, con base en los señalamientos que ha realizado, de acuerdísimo estoy que a los expresidentes se les haga un juicio, pero todo está establecido en las leyes, en la constitución, es tema de jueces y magistrados, no es un tema para someterlo a consideración popular, yo aquí lo veo. Y también estoy notando una gran resistencia de parte de los grupos opositores, que incluso ya lo están increpando. Ante los problemas económicos y sociales que se pudieran venir, a mí se me hace muy oportuno que hagamos precisamente un llamado a la unidad desde el Estado de Jalisco, que es la invitación que les hago a todos mis compañeros y diputados, para que, si es posible, puedan estar presentes este miércoles a las nueve de la mañana, precisamente ahí en el patio central del Congreso, en donde, por supuesto, les agradezco su autorización para llevar a cabo esta rueda de prensa y al mismo tiempo este pronunciamiento que vamos en tro de la unidad nacional. No es contra el presidente, no es en favor del presidente, sino en favor de la unidad nacional, que es lo que nos debe de preocupar, porque de otra manera no podemos crecer, no podemos participación de todas y cada una de las necesidades que tiene nuestro Estado y nuestro país en total. Entonces, les reprendo mi respetuosa invitación, para que, por lo menos, ojalá, un miembro de cada una de las expresiones políticas pudiera estar presente, incluso tomar la palabra y dar su punto de vista, ya que no tiene otro fin más que iniciar una, vamos a decir, una campaña constante en favor de la unidad, ante la polarización, que yo, con mucho temor, estoy viendo de lo que pudiera pasar en todo el país, si no hacemos algo ya en este momento. Muchísimas gracias, Escuanto, presidenta. Muchas gracias, compañeros diputados, por su atención. Gracias, diputado Oscar, por sus comentarios. ¿Desean hacer uso a la voz la diputada Mariana Fernández? Gracias, diputada presidenta, saludo con mucho gusto a las personas que nos ven por las diversas plataformas y a mis compañeros y compañeras diputadas. Una pregunta, ¿por qué la sesión de este jueves se planea que sea presencial? Si no hay un tema de presupuestos, nombramientos, algún tema... Necesitamos que los diputados vengan al coste de riesgo para todas las personas. No veo ningún tema que se tenga que tratar de forma presencial. Creo que la reunión podría darse por Zoom. No sé si hay alguna razón por la que quieran hacer la presencial. Porque hacer la presencial en el... ...para poder sacar el plan al patio del Congreso. Creo que vienen muchas decisiones sobre justicia, los constitucionales con temas muy importantes que podremos dar al debate en muchos temas. Pero serán hasta la segunda lectura en este jueves, nada más estos temas se subirán a la primera lectura. Entonces, nada más para entender por qué necesitamos una reunión presencial y poner en riesgo al personal del Congreso y a los propios diputados que no han tenido COVID. ¿Por qué hacer una sesión presencial? ¿Por qué es una reunión? Bien, sí, el próximo. Entiendo por qué el tema de la reunión del Paz, diputada presidenta. Diputada Mariana, se le apagó su micrófono, pero creo que ahí se le escuchaba medio mal lo que nos comentó, pero más o menos entendimos. El diputado Salvador Caro, en uso de la voz. Tiene el micrófono apagado, diputado. Sí, presidenta, lo estaba encendiendo, discúlpeme. Miren, es que es bien importante estar atentos. Yo refería en atención a la presidenta de la Comisión de Responsabilidades que nosotros éramos accesibles a su llamado de sesionar. La Comisión de Responsabilidades, por los temas que maneja, pues debe sesionar de manera presencial y decíamos de aprovechar esa situación para pasar a una sesión ordinaria, pensándolo de la manera más ágil. Entonces, pues eso es muy importante. Muchas gracias, diputado Salvador Caro. Así es, diputada Mariana, cuando sometí a votación fue el comentario que era por el tema también de responsabilidades, porque eso sí tiene que ser presencial. No sé si desean hacer uso de la voz. La diputada Mariana Fernández. Entiendo. Gracias, diputada. Bueno, entiendo que el tema ya urge, el tema de responsabilidades, sacar algunos dictámenes, pero no entiendo por qué también la Comisión de Responsabilidades tendría que ser de forma presencial. Si en estos momentos no se ha votado algo donde la Comisión de Responsabilidades participe, como jurado esté votando algo que tenga que ser de forma presencial la Comisión de Responsabilidades. Mi tema es que todo podría ser de una forma vía distancia, igual la Comisión de Responsabilidades, igual la propia sesión de pleno, porque insisto, no se están votando ni nombramientos ni presupuestos. Y en estos momentos la Comisión de Responsabilidades sí sacará dictámenes, pero en ninguno donde estén ejerciendo como jurado la propia Comisión de Responsabilidades. Nada más que me den el fundamento de por qué la Comisión de Responsabilidades tiene que ser de forma presencial. Sería los temas de que trae la Comisión de Responsabilidades, incluso hay que recordar que la diputada María Esther López Chávez estuvo presente en una sesión de JUCOPO pidiendo una sesión especial para la Comisión de Responsabilidades antes de que pasara el tema del COVID. Me imagino que por eso el diputado Salvador Caro recordó y lo sacó a tema que fuera presencial para poder desahogar los asuntos que trae pendiente la Comisión de Responsabilidades, porque sí trae algunos asuntos que ya deben de subir al pleno. Pero está consideración de las y los integrantes que sea presencial. Ya lo votaron, dijeron que fuera presencial, pero podemos tomar las medidas necesarias para evitar que se propague de nueva cuenta el COVID. Creo que podremos tomar el tema que había dicho la diputada Sofía. Nos queda en sacar el pleno al patio central para que hubiera más espacio y no tuviéramos ningún problema al estar sesionando. No sé si desean hacer uso de la voz. Ok, ya viendo que nadie desea hacer uso de la voz en el quinto punto de orden del día en asuntos generales. No habiendo más asuntos por tratar y habiéndose desahogado el orden del día, siendo las 12.50 de este lunes 31 de agosto del año 2020, se da por concluida esta reunión de la Junta de Coordinación Política de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco correspondiente al segundo periodo del segundo año de ejercicio constitucional. Muchísimas gracias por habernos acompañado y también a todos los que nos ven a través de Canal Parlamento. Muchas gracias y que pasen muy buena tarde. ¡Gracias! 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 Hector Pisano Ramos Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento Ciudadano y fue electo por representación plurinominal. Originario de Guadalajara, Jalisco. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Estudió dos especialidades. Una en Derecho Corporativo y Económico en la Universidad Panamericana y la Especialidad en Derecho Constitucional y Amparo por la misma universidad. También cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad de Guadalajara. Se ha desempeñado a lo largo de su carrera política como Presidente del Comité Directivo Estatal PRI Jalisco Subsecretario de Operación Política del Comité Ejecutivo Nacional Delegado Especial del Comité Ejecutivo Nacional Representante ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, IEPC Consejero Político Nacional Presidente del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político Filial Jalisco Secretario Ejecutivo de CONAL PRI Conferencia Nacional de Legisladores PRIistas En la actual legislatura es el presidente de la Comisión de Gestión Metropolitana y miembro de las comisiones de Seguridad y Justicia, Comité y Ética y Puntos Constitucionales y Electorales dentro del Congreso del Estado de Jalisco. Durante su ejercicio parlamentario en la 62ª legislatura ha presentado 146 iniciativas, de las cuales 81 son como autor y 65 en adhesión. Han sido aprobadas 53 iniciativas de las que es autor y 34 de las que se adhirió, siendo un total de 87 iniciativas aprobadas. Entre ellas destacan iniciativa de ley que adiciona una fracción al numeral primero del artículo 47, una fracción al numeral primero del artículo 52 y un numeral segundo al artículo 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, la cual tuvo como objetivo llevar a cabo las sesiones de manera virtual. También el acuerdo legislativo que exhorta a la Comisión de Hacienda y Presupuesto la asignación de presupuesto suficiente al Instituto Jaliciense de Cancerología en el Presupuesto de Egresos 2020. Ahora ya lo conoces. Él es el diputado Héctor Pisano Ramos. Ante la compleja situación económica es importante diseñar medidas que puedan contrarrestar el freno que se ha dado a la actividad económica. Ante la compleja situación económica es importante diseñar medidas que puedan contrarrestar el freno que se ha dado a la actividad económica. No, que debe de haber comparecencias personales. Hoy estamos discutiendo reformas a la Constitución del Estado de Jalisco, que deberíamos hacer con prudencia, respeto y seriedad. Buenas tardes, gracias a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales, agradezco su asistencia a la celebración de esta sesión bajo este formato debido a a los protocolos que nos marca la contingencia. A continuación, solicito al diputado Ismael Espantatrera proceda a tomar lista de asistencia de los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales. Como lo indica diputada presidenta, muy buenas tardes a todos mis compañeros que conforman esta comisión. Inicio diputado Héctor Pizano Ramos. Presidente. Diputado Salvador Caro Cabrera. Presente. Diputado Adenauer González Fierros. Diputada Mariana Fernández Ramírez. Presente. Diputada Claudia Munguía Torres. Presente. Y el de la voz, diputado Ismael Espanta Tejeda. Presente. Reitero, diputado Adenauer González Fierros. Le informo diputada presidenta, cinco de seis diputados presentes. Gracias diputado secretario, toda vez que se ha nombrado lista y se encuentran cinco diputados presentes de un total de seis integrantes de la comisión, se declara cuérmle legal para sesionar. Afecta de desahogar el segundo punto previsto para esta sesión, solicito al diputado Ismael Espanta proceder a lectura al orden del día propuesto. Como lo indica diputada. Uno, lista de asistencia y en su caso declaración de quórum. Dos, lectura y aprobación del orden del día. Tres, lectura y en su caso aprobación de las actas de las sesiones conjuntas de fecha cuatro de marzo y treinta de junio, ordinarias del cinco de marzo y extraordinarias del veintitrés de abril, diecisiete de junio, veintitrés de junio y treinta de junio de la comisión de puntos constitucionales y electorales. Cuarto, discusión y en su caso aprobación de los siguientes proyectos de dictamen de acuerdo legislativos. Cuatro punto uno, acuerdo legislativo que lleva a elevar a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la iniciativa de la iniciativa de ley que reforma el tercer párrafo del artículo ciento cuarenta y tres de la ley general de títulos y operaciones de crédito. Cuatro punto dos, dictamen de acuerdo legislativo que eleva a consideración de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se reforma la fracción trigésima del artículo setenta y tres de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en materia de legislación, en materia procesal, y civil, y familiar. Cuatro punto tres, dictamen de acuerdo legislativo que eleva a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la iniciativa mediante la cual se reforma a iniciativa de decreto que reforma el artículo veintiocho de la ley orgánica de la Procuraduría de la defensa del contribuyente. Cuatro punto cuatro, dictamen de acuerdo legislativo que eleva a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la iniciativa mediante la cual se reforma el artículo octavo de la ley orgánica de la nacional financiera. Cuatro punto cinco, dictamen de acuerdo legislativo que eleva a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, iniciativa de decreto que reforma el artículo ciento doce de la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos. Cuatro punto seis, de acuerdo legislativo mediante el cual se eleva a consideración del honorable Congreso de la Unión, una iniciativa de decreto que reforma diversos artículos de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito. Cuatro punto siete, dictamen de acuerdo legislativo mediante el cual se eleva a consideración del Congreso de la Unión, una iniciativa de decreto que reforma los artículos once, ochenta y uno, ciento treinta y nueve, ciento cuarenta y diez, ciento ochenta y siete, doscientos nueve, de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Cuatro punto ocho, dictamen de acuerdo legislativo mediante el cual se eleva a consideración del honorable Congreso de la Unión, la iniciativa de decreto que reforma el artículo cuarenta y ocho de la ley general para el control del tabaco. Cuatro punto nueve, dictamen de acuerdo legislativo que eleva a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la iniciativa de acuerdo legislativo mediante la cual se reforman los artículos ciento cincuenta y dos, ciento cincuenta y cuatro de la ley general de cultura física y deporte. Cuatro punto diez, dictamen de acuerdo legislativo que eleva a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la iniciativa de acuerdo legislativo mediante la cual se reforman los artículos ciento cuarenta y nueve de la ley general de los derechos de niñas niños y adolescentes cuatro punto once dictamen de acuerdo legislativo que eleva a consideración de la cámara de diputados del congreso de la unión la iniciativa mediante la cual se reforman los artículos cuarenta y ocho bis uno ciento siete ciento ocho ciento ocho bis ciento ocho bis uno ciento ocho bis dos ciento ocho bis 3 109 109 bis 1 111 112 112 bis 112 ter 112 cuater 113 113 bis 113 bis 5 113 bis 6 114 12.115, 116, 136 y 270 de la Ley de Instituciones de Crédito. 4.12 dictamen de acuerdo legislativo que eleva a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la iniciativa de acuerdo legislativo mediante la cual se reforman los artículos 32 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. 4.13 dictamen de acuerdo legislativo que eleva a consideración de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la iniciativa que reforma el artículo 20 de la Ley para el Uso y Protección de Denominación y del Emblema de la Cruz Roja. Quinto, discusión y en su caso aprobación de los siguientes proyectos de dictamen de decreto. 5.1 dictamen de decreto por el que se reforman los artículos 236 y 236 bis y se adiciona a la fracción novena y reforma el párrafo segundo del artículo 234 del Código Penal del Estado de Jalisco Libre y Soberano. 5.1 dictamen de decreto por el que se reforma el artículo 100 y se adiciona a un párrafo el artículo 144 del Código Penal del Estado de Jalisco. n чего penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco. 6.1 asuntos generales. 7.1 clausura. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Votación económica. Se pregunta a los diputados presentes si es de aprobarse el orden del día, por lo que solicito, hagan favor de levantar su mano. Aprobado. En el tercer punto del orden del día, solicito la dispensa de lectura de las actas de las sesiones conjuntas de fechas 4 de marzo y 30 de junio, ordinario del 5 de marzo y extraordinarias de 23 de abril, 17 de junio, 23 de junio y 30 de junio de la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales, ya que fueron circuladas con anterioridad. En votación económica, se pregunta a los diputados presentes si es de aprobarse, por lo que solicito, levantar su mano, si es de aprobarse. Diputado Salvador, aprobado. Con tal virtud, se pone a discusión y observaciones el contenido de las actas de referencia. Si no hubiera observaciones en votación económica, se pregunta a los diputados presentes si son de aprobarse las actas, por lo que solicito, en votación económica, levantar su mano. Aprobado. En el cuarto punto del orden del día, se pone a consideración omitir la lectura de los dictámenes agendados, en virtud de que los proyectos fueron previamente circulados. En votación económica, se pregunta a los diputados presentes si es de aprobarse. Aprobado. En tal virtud, se pone a discusión en lo general y en lo particular, por contener un solo artículo, el contenido de los dictámenes de acuerdo legislativo, en referencia, para lo cual se abre el registro de ahorradores. Pero antes de someter a votación, ha llegado a esta presidencia la solicitud de retiro del dictamen marcado con el número 4.1, en virtud de que la iniciativa fue resuelta mediante acuerdo legislativo 646 diagonal 2019, del 9 de octubre de 2019. Por lo que, en votación económica, solicito favor de pronunciarse respecto al retiro del punto marcado con el número 4.1. Aprobado. Una vez agotada la discusión, se somete a votación en lo general y en lo particular, por contener un solo artículo, los dictámenes de acuerdo legislativo, del 4.2 al 4.13, y solicito al diputado Ismael Espanta, levantar la votación. Como lo indica, diputada presidenta, diputada Claudia Munguía Torres. Claudia. El sentido de la votación, diputada Claudia Munguía Torres. A favor. Diputado Héctor Pizano Ramos. A favor. Diputado Salvador Caro Cabrera. A favor. Diputada Mariana Fernández Ramírez. A favor. Y el de la voz, a favor. Le informo, diputada presidenta, cinco votos a favor, cero en contra y cero en abstención, dando un total de cinco votos. Con la votación referida por el secretario de esta comisión, se declaran aprobados los acuerdos legislativos del 4.2 al 4.13, por cinco votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones. Presidenta, también, Adenauer está emitiendo su voto a través del chat, está a favor. Muy bien, diputado Adenauer, en ese sentido, se consideran, entonces, aprobados los acuerdos legislativos del 4.2 al 4.13, con seis votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, registrando el voto del diputado Adenauer. Gracias. En el quinto punto del orden del día, se pone a consideración omitir la lectura de los dictámenes de decreto agendados, en virtud de que los proyectos fueron previamente circulados. En votación económica, se pregunta a los diputados presentes si es de aprobarse. Aprobado. En tal virtud, se pone a discusión en lo general y en lo particular por contener un solo artículo, el contenido de los dictámenes de decreto en referencia, para lo cual se abre el registro de oradores. Una vez agotada la discusión, se somete a votación en lo general y en lo particular por contener un solo artículo, el dictámenes de decreto marcado con el 5.1, y solicito al diputado Ismael levantar la votación. Como lo indica diputada presidenta, diputada Claudia Munguí Torres. A favor. Diputado Héctor Pizano Ramos. A favor. Diputado Salvador Caro Cabrera. A favor. Diputada Mariana Fernández Ramírez. A favor. Diputado Adenauer González Fierros. A favor. Nos externan por el chat. A favor. Y el de la voz. A favor. Le informo, diputada presidenta, seis votos a favor, cero en contra y cero en abstención, dando un total de seis votos. En ese sentido, se declara aprobado el dictamen de decreto marcado con el número 5.1, aprobado con seis votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Se somete a votación en lo general y en lo particular por contener un solo artículo, el dictamen de decreto marcado con el 5.2, y solicito al diputado Ismael Espanta levantar la votación. Como le indica, diputada presidenta, diputada Claudia Munguía Torres. A favor. Diputado Héctor Pizano Ramos. A favor. Para hacer cuentas. Diputado Salvador Caro Cabrera. A favor. Diputado Adenaro González Fierros. A favor. Nos externa por el chat. Diputada Mariana Fernández Ramírez. Para el 5.2, a favor, con algunas consideraciones en el pleno, por favor, diputado secretario. Así se anota. Y el de la voz. Diputado Ismael Espanta Tejeda. A favor. Le informo, diputada presidenta, seis votos a favor, cero en contra, cero en abstención, dando un total de seis votos. En ese sentido, aprobado el dictamen de decreto marcado con el número 5.2, con seis votos a favor, cero en contra, y cero abstenciones con las manifestaciones que hace la diputada Mariana Fernández. Se somete a votación en lo general y en lo particular por contener un solo artículo, el dictamen de decreto marcado con el número 5.3, y solicito al diputado Ismael Espanta levantar la votación. Como le indica, diputada presidenta, diputada Claudia Munguía Torres. A favor. Diputado Héctor Pizano Ramos. A favor. Diputado Salvador Caro Cabrera. A favor. Diputado Adenao González Fierros. Nos excedan por el chat. A favor. Diputada Mariana Fernández Ramírez. A favor. Y el de la voz, diputado Ismael Espanta Tejeda. A favor. Le informo, diputada presidenta, seis votos a favor, cero en contra, cero en abstención, dando un total de seis votos. En ese sentido, se declara aprobado el dictamen de decreto marcado con el número 5.3, con seis votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Una vez agotada la discusión, se somete a votación en lo general y en lo particular, por contener un solo artículo en dictamen de decreto marcado con el número 5.4 y solicito al diputado Ismael Espanta levantar la votación. Como lo indica, diputada presidenta, diputada Cláudia Munguía Torres. A favor. Diputado Héctor Pisano Ramos. A favor. Diputado Salvador Caro Cabrera. A favor. Diputado Adenao González Fierros. A favor, nos externa por el chat. Diputada Mariana Fernández Ramírez. Parece que se desconectó. Y el de la voz. Diputado Ismael Espanta Tejeda. A favor. Le informo, presidenta, cinco votos a favor, cero en contra, cero en abstención, dando un total de cinco votos. Gracias, diputado. Aprobado el dictamen de decreto marcado con el número 5.4, con cinco votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. En el penúltimo punto del orden del día, pregunto a los diputados si alguien tiene algún tema para asuntos generales. Adelante, diputado Héctor. Presidenta, solamente recalcar el acuerdo legislativo que acabamos de aprobar en el 4.2 como un tema de la mayor relevancia para el poder legislativo y para el Estado de Jalisco y demás estados en términos de esa omisión legislativa que se viene arrastrando por el Congreso de la Unión desde principios del 2018 y que obviamente es un tema de la mayor trascendencia. Ojalá podamos sensibilizar a todos los compañeros y compañeras diputadas para que este dictamen hoy que se aprobó en la comisión pase en el pleno, ojalá con ese mismo impulso y que podamos lograr el apoyo tanto de los diputados federales como de demás entidades porque creo que esta reforma es trascendental para poder normalizar la vida jurídica en términos procedimentales en todo el país. Entonces, felicito primero la iniciativa muy a tiempo y segundo que los compañeros así la hayan visto y así la hayan aprobado y espero que todos empujemos para que salga y que los estados puedan normalizar el tema de sus códigos procedimientos civiles hasta en tanto llegue a haber un código de procedimientos civiles a nivel nacional. Es importantísimo este tema que se ha dejado en omisión desde el 2018 a la fecha. Gracias, diputado. El diputado Salvador Caro quiere hacer uso de la voz. Adelante. Su micrófono. Gracias, presidenta. Si me permiten, presidenta, compañeras, compañeros. Es nada más para destacar que para llegar a esta sesión que aparentemente se muestra una agilidad y se tratan temas tan relevantes como ya lo destacó el compañero diputado Héctor Pizano, pues hubo semanas de trabajo y un destacado papel de los asesores del Congreso, la interacción que tuvimos con ellos que nos permiten llegar a este resultado. Y a un avance tan relevante en los contenidos de 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 esta comisión. Yo quiero expresar mi reconocimiento a todos los integrantes, a todos los asesores, a la presidenta, por haber llegado con este nivel de consenso a esta sesión. Gracias, diputado Salvador. Gracias, diputado Héctor. En efecto, el trabajo que se desahoga desde la comisión de puntos constitucionales, las aportaciones que son fundamentales del cuerpo de asesores de todos y cada uno de los integrantes es encomiable. Y por supuesto, la disposición y la voluntad de poder construir acuerdos y consensos que nos lleven a dar como resultado la aprobación de dictámenes que tendrán trascendencia en aras de mejorar las condiciones del cuerpo normativo que nos rige. Y como bien dice el diputado Héctor, respecto al dictamen 4.2, es un pendiente que hemos estado arrastrando ahí y esperemos también contar con sensibilidad en el pleno para que sea aprobado. Gracias, sin más asunto que tratar, agradezco la presencia de los diputados Héctor, Ismael, Salvador, Mariana y Odenauer por conectarse a esta sesión y agotados los puntos del orden del día, siendo las tres, catorce horas con cincuenta y nueve minutos, damos por clausurada esta sesión ordinaria. Muchas gracias. Tengan excelente día. Gracias. Igual que tú. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 La de la voz, diputada Priscila Franco Barra, presente. Le informo, presidente, que estamos siete de los siete integrantes de esta comisión. Bien, pues una vez verificada la asistencia de la mayoría de los diputados integrantes de esta comisión y de conformidad con lo establecido por el artículo 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, se declara por un legal para sesionar y se dan por válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, dando inicio a la séptima sesión extraordinaria de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. Los siguientes puntos del orden del día, a efecto de osagar el segundo punto previsto de esta sesión, le pido nuevamente a nuestra diputada secretaria nos haga favor de darle lectura al orden del día propuesto para esta sesión. Orden del día número uno, lista de asistencia y en su caso declaración de quórum legal. Dos, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tres, lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo interno CDHYPO-08-62-20 que aprueba la creación de la Subcomisión Legislativa de Derechos Humanos en materia de desaparición de personas y declaración especial de ausencia. Punto cuatro, asuntos generales, cinco, clausura. Es cuanto, presidente. Bien, muchas gracias secretaria. Pues no sé si alguien tenga alguna observación en el contenido del orden del día propuesto para esta sesión. Si no hay ninguna observación, pues nuevamente te pido a nuestra secretaria, pues tome, levante el sentido de la votación de los compañeros diputados. Diputado Jorge Eduardo González Arana. A favor. Diputado Ismael Espanta Tejeda. A favor. Diputado Gustavo Macías Zambrano. A favor. Diputada Erika Pérez García. A favor. Diputado Óscar Arturo Herrera Estrada. A favor, también. Diputada María Elizabeth Alcaraz Virgen. A favor. Adela Vospris y la Franco Barba. A favor. Le informo, presidente, siete votos a favor, cero en contra y cero en abstención. Bueno, pues en consecuencia de lo anterior se declara aprobado el orden del día propuesto con siete votos a favor. Muchas gracias, secretaria. En el tercer punto del orden del día, que es donde se aprueba la creación de la subcomisión legislativa de derechos humanos en materia de desaparición de personas y declaración especial de ausencia. Y pues bueno, también en efecto de asfagar este sexto punto previsto de esta sesión. Bueno, ya se les hizo llegar con anterioridad el documento y quiero comentar algo breve antes de poner la votación. Sabemos que no le hemos puesto nombres, pero quiero hacer algunas puntualizaciones en ese sentido. Esta propuesta surge a quienes estuvimos conectados en la última sesión con colectivos y representantes de distintas organizaciones que han estado involucrados en el trabajo de los avances en el tema de las iniciativas en materia de personas desaparecidas en el Estado, el cual se propone que se conforme una subcomisión. El artículo 58 del reglamento de la ley orgánica, entre otras cosas, marca que tendría que ser de uno a tres diputados integrantes de la misma comisión. Es decir, no pueden ser diputados ajenos a esta comisión. Y también dice que preferentemente de distintas fuerzas políticas. Entonces, también comentarles que el día de ayer en la Junta de Coordinación hice llegar dos documentos que considero que tendrán que resolverse esa por la Junta de Coordinación, en su caso por el pleno del Congreso, puesto que rebasa las facultades en servicio como presidente, incluso de la misma comisión, respecto el aplazar una ley que es la ley de víctimas, que ha sido una petición de una de las organizaciones con el objetivo de que tengamos avances más significativos en la fracción de la ley de personas desaparecidas y en la declaración especial de ausencia. Y el segundo documento, que también tiene que ver, pues también los mismos integrantes de esas organizaciones y de colectivos, pues han hecho y también expresa sus inquietudes respecto a lo que mencioné con anterioridad, para que se puedan retirar esta ley, pero, insisto, pues nosotros no tenemos las facultades para poder decidir sobre ello, puesto que son decisiones políticas y el turno que nosotros tenemos, pues incluye las tres iniciativas. Entonces, en ese sentido y por las dos partes, para que se crea esta subcomisión, aunque también el día de ayer se presentó a la Junta de Coordinación, sabemos que es una facultad única y exclusiva de esta comisión, sin embargo, considero importante, pues anunciarlo y hacerlo del conocimiento para su socialización de todas las fuerzas políticas del Congreso. Hasta ahora, de manera oficial, yo no tenía una respuesta de una o de otra, sin embargo, por ser esta, pues una facultad que tenemos de la comisión, considero que es viable, puesto que ha sido una propuesta de alguna de las organizaciones, pero también me gustaría, pues conocer el punto de vista de ustedes al respecto de esto, ha sido como quienes pudieran integrarse en esta comisión. Sabemos que son dos leyes de manera paralela, si solamente fuera un diputado, creo que es muy pesado, yo creo que propondría que fuéramos tres, que fueran tres de esta misma comisión, y pues yo quisiera hacer una propuesta, y ahorita ustedes lo podríamos comentar y platicar, si el tiempo usted lo permite, y que podamos también dar certeza y seguimiento en estos trabajos. Entonces, en ese mismo tenor, pues que sean también de distintas fuerzas políticas, pues yo quisiera proponer que esta subcomisión pudiera, insisto, es una simple propuesta, ahorita lo estaremos platicando con todos ustedes, que podría integrarse por la diputada Erika, por la diputada Priscila, y por la diputada Alcaraz. Sabemos que tiene una inquietud de otros mismos compañeros, el caso del diputado Gustavo Macías, que también le había comentado esto, dice pues que su tiempo no se lo permite, pero bueno, y ahorita él tendrá su propia voz, y también tiene interés de integrarse en su momento, tal vez el diputado Herrera, que también lo ha manifestado. Así que, pues yo propondría que fuera en ese sentido la diputada Erika, la diputada Priscila, y la diputada Alcaraz, pero pues ahí yo quisiera ponerlo sobre la mesa, y pues escuchar el punto de vista de todos ustedes. ¿Ustedes qué opinan? Yo estoy a favor de esa propuesta. También su servidor, me solidarizo a favor, siempre y cuando la diputada Erika también, si está de acuerdo en pertenecer a la misma, yo también me solidarizo. Sí, claro. A consideración de nuestras compañeras diputadas, que ellas manifiesten estar de acuerdo, y yo totalmente a favor de esa propuesta. ¿Quiere usar el uso de la voz la diputada Erika? Adelante, diputada. Muchas gracias, diputado presidente. Muy buenos días a todas y a todos, a todos los que nos ven por el canal Parlamento. Lo voy a hacer a título personal. Yo estoy muy interesada en que estas tres leyes salgan y que vean la luz, porque son leyes que necesitan las y los colectivos, las familiares de los desaparecidos, las desaparecidos, perdón, las asociaciones. Yo también me gustaría poner sobre la mesa dos aspectos. Uno, el pasado 26 de febrero, efectivamente, se hizo el retorno de estas iniciativas para que solo la Comisión de Derechos Humanos fuera quien la dictaminara, para no alentar el proceso y para que fuera más rápido, no porque las comisiones hayamos renunciado a este turno, a la dictaminación, perdón. Lo que sí me gustaría también preguntar antes de hacer mi otro comentario es si se va a hacer, y vamos a hacer como interlocutor a las tres diputadas, que también comentaron que tenían que ser de fuerzas diferentes, y estoy viendo que yo nada más soy de Morena y van a haber dos de Movimiento Sano, que no tengo ningún problema porque tengo muchísima relación con la diputada y saber a carácter muy inteligente y que también le gusta trabajar en equipo, también la diputada Priscila Franco, que mis respetos para las dos diputadas. Nada más eso sí quisiera preguntar. Nada más serían ellas, también entraría alguien de otro partido. Y aparte, en el tema de la dictaminación, tengo entendido que el pasado 21 de agosto, cuando se hicieron estas reuniones con los colectivos, asociaciones, y que estuvo la Cruz Roja y ONU como intermediarios, también pidieron que fuera ya no el órgano técnico de la comisión la que dictaminara. Entonces, en este caso, ¿cómo se haría el trámite? Porque si ellos están pidiendo que ya no sea el órgano técnico quien dictamine, ¿quién lo va a hacer? Y si es así, yo lo pongo sobre la mesa, que se mande al pleno y que se returne y que se vaya a mi comisión y que mi comisión sea la que dictamine. Obviamente, siempre dando apertura al diálogo, a las modificaciones, como siempre ha sido mi comisión, que nunca me ha opuesto a las cosas, siempre he tratado de ser propositiva. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cómo sería la dictaminación? Porque ellos también pidieron que ya no sea el órgano técnico quien dictamine. Bueno, comentar algo al respecto, Erika. Bueno, primero sí, efectivamente, el reglamento de la ley orgánica dice que puede ser de uno a tres diputados y dice preferentemente de distintas fuerzas políticas. No tendría que ser así, pero así lo dice preferentemente, porque sabemos que las comisiones, incluso hay comisiones donde ni siquiera hay representatividad de algún grupo parlamentario, de algún partido en ello. Entonces, por eso lo dice preferentemente, si serían solamente tres, no podrían ser más de tres, porque así lo marcaré, dice de uno a tres. Creo que como estamos hablando de, bueno, son tres leyes legalmente, aunque la propuesta es que simplemente se estarían trabajando en este momento doce, las demás serían aplazadas, siempre y cuando pues existe un acuerdo del pleno al respecto, ¿verdad? Pero entonces, yo creo que como son dos leyes de manera paralela, creo que si fuera solamente una persona, si es muy pesado, porque es muy absorbente en cuestiones de tiempo, y son muchos artículos de estas dos leyes que están plasmando, entonces la propuesta es que si sean tres, únicamente tres, no pueden ser más de tres. Eso por un lado. Por otro lado, los que también comentaban de las organizaciones, era que no podría ser el mismo que sea como el moderador y el mismo que esté dando seguimiento a las observaciones. Decían que físicamente no era posible que una sola persona estuviera llevando las dos funciones. Yo creo que en ese sentido iba la duda o el comentario que hicieron las organizaciones. Pero también lo dice la ley, que el mismo secretario técnico de esta subcomisión tendrá que ser también el del órgano técnico, así que pues tampoco puede estar fuera. Y también, pues es la persona quien ha estado dando puntual seguimiento en todo lo técnico en estas leyes durante más de los dos años que ya tenemos en esto. Entonces, yo creo que el del órgano técnico, pues eso está en la ley también. Dice que el secretario técnico tendrá que ser el del órgano técnico que está haciendo mención. Entonces, pues no sé si quedaron aclaradas las partes. Lo que usted menciona de que si se puede atornar o no a la comisión de estudios, pues yo creo que ya fue un trabajo que hicimos en esta comisión, de mucho trabajo, de muchas horas, de mucho esfuerzo, como para al final dejarle, pues simplemente que lo firme alguien más. Yo creo que es importante que nosotros les demos seguimiento y que usted también como diputada de esta misma comisión, pues es por eso que también, pues hago la propuesta que sintiera usted, pues el interés que ha mostrado también de manera mediática, pues en que esto pueda salir adelante. Entonces, hay tres manos que quieren pedir la voz. A ver, antes, para antes, entonces, a ver, nuevamente la diputada Erika, luego la diputada Alcaraz y después el diputado Herrera. Adelante, diputada. Sí, gracias. Nada más comentar aquí en este tema, no nos hemos despegado de estas iniciativas. También mi órgano técnico ha estado trabajando de la mano con el órgano técnico de derechos humanos. El licenciado Guisandro ha estado ahí al pendiente y ha estado haciendo aportaciones. Es por eso que yo también me atrevo a decir eso. Y aquí no es de colgarnos la medallita de si trabajaste o no trabajaste. Yo creo que aquí la cuestión es trabajar en conjunto para que estas iniciativas salgan y que de verdad se puedan aplicar, porque afuera hay gente que sigue desapareciendo, hay gente que necesita estas iniciativas, que puede ser una herramienta, porque tenemos la Fiscalía de Desaparecidos que tiene presupuesto y se pueden seguir trabajando. Por esto no se van a detener las búsquedas. Más bien sería como para fortalecer. Nada más y hacer ese comentario, no nos hemos salido de estas, de estar aportando y revisando las leyes. Mi órgano técnico también ha estado trabajando. Es por eso que lo digo. No para poderme colgar la medallita y decir, yo la hice todo el trabajo, para nada. Esa no es mi forma de trabajar y nunca lo va a hacer. Yo por eso lo puse sobre la mesa. Yo entiendo que la ley así se maneja, que dice que el órgano técnico, el secretario, tendría que estar ahí haciendo las funciones. Yo nada más lo comenté porque eso también fue una de las inquietudes de las asociaciones y de los colectivos solamente. Es cuanto, diputado presidente. Sí, es. Muchas gracias, diputada. La diputada Alcaraz quería hacer uso de la voz. Adelante, diputado. Sí, gracias, presidente. Bueno, yo quiero hacer dos comentarios. Primero, efectivamente, si tomamos en cuenta lo que marca la ley en relación a que esta subcomisión pudiera estar representada preferentemente por diputados de diferentes fracciones parlamentarias, pues yo estaría como que muy satisfecha si el diputado Gustavo Macías aceptara el formar parte de esta comisión. ¿Por qué? Porque efectivamente, pues hay dos diputados del PAN. Habemos tres de Movimiento Ciudadano. Uno, la diputada Erika de Morena, el diputado Herrera del PT. En ese sentido, no... Créanme que yo estoy más que dispuesta, encantada de trabajar con la diputada Erika, con la diputada Piscila. Y de alguna manera creo que ninguno de los integrantes de la comisión nos vamos a despegar de los temas y el apoyo para quienes integren la comisión pues sería exactamente el mismo, ¿no? Entonces, de mi parte, no tengo ninguna objeción. Creo que sería hasta cierto punto equilibrado el que pudiera participar el diputado Macías, a salvo lo que de manera personal, pues, el argumento. Si es que es necesario en un momento dado el que participe yo, también estoy dispuesta. O sea, no tengo ningún problema en ese sentido. Ahora, dos cosas más. Una en relación al enviarle, ahora sí que, la iniciativa a hacer un retorno. Creo que no sería lo indicado. ¿Por qué? Porque finalmente estamos en la Comisión de Derechos Humanos, quienes, en el caso, por ejemplo, de la diputada Erika, por ejemplo, pasarlo a su comisión, pues, sería exactamente lo mismo, porque estamos aquí todos, ¿no? Y eso sería retardar el proceso. Creo que la diputada Erika es una de las personas que ha estado en un mayor contacto con ahora sí con los colectivos. Entonces, debe ser, pues, por lo tanto, la más interesada en que esto camine a la brevedad posible y que no tengamos un retroceso en los trámites. Entonces, por ahí creo que no sería lo indicado. En relación a, a mí me tocó estar en la sesión donde se hicieron ahora sí que las expresiones de qué consideraban como lo más indicado y creo que cuando se refirieron a Omar, al licenciado Omar, no fue a la participación del órgano técnico para dictaminar, más bien fue el hecho de la moderación y el hecho de estar presentando en ese momento las propuestas metodológicas. Así que, bien lo dijo la diputada Erika hace unos minutos. Creo que los asesores nuestros de los respectivos órganos técnicos están en disposición de estar colaborando con la parte que sea necesaria. Y también, por otro lado, lo que dice nuestro presidente. O sea, hay un trabajo muy avanzado. Aquí creo que lo fino, lo importante es el trabajo de las mesas de diálogo con los colectivos. La parte técnica, pues efectivamente, se va a hacer por parte de los abogados, pero ahora sí que lo más sensible que es el trabajo con los colectivos y es en un momento dado a quienes les tenemos que escuchar atentamente, pues ese sería el trabajo de esta subcomisión, ¿no? Así que, de mi parte, pues es todo. Gracias, presidente. El diputado Herrera quería hacer uso de la voz de el diputado Herrera, adelante. Muchas gracias, muy buen día a todos. Bien, mi propuesta, o más bien mi punto de vista es que yo me solidarizo con la propuesta de la subcomisión, ojalá, y las tres compañeras propuestas, así lo acepten también, independientemente de que sean dos de Movimiento Ciudadano, ya que lo importante, lo más interesante es que todos tenemos la pretensión de aportar y de efectivamente hacer las cosas bien. Bien, en relación a la posibilidad o el comentario que hizo alguna de las asociaciones civiles de que sea otra la comisión que dictamine, bueno, pues es un comentario más también de los que también hacen, algunos que realmente representan también a las víctimas, a los desaparecidos. Ante esa situación, yo considero que, bueno, el trabajo es, ha sido y debe de ser de la Comisión de Derechos Humanos y esta subcomisión es subcomisión de los derechos humanos. Y si se ha trabajado en la comisión donde encabeza o donde preside la diputada Erika, pues las aportaciones serían muy interesantes para hacerlas llegar a través de la subcomisión a la comisión, ya que nosotros como miembros de la comisión, no porque existe una subcomisión vamos a dejar de trabajar y a dejar de aportar lo que tengamos que aportar. Entonces, en ese sentido, bajo ninguna circunstancia yo considero que debe de pasar este tema a otra subcomisión y que el trabajo de la subcomisión en un momento dado también esté avalado, también por las aportaciones y por lo que nosotros podamos en un momento dado dictaminar de manera conjunta también con las asociaciones civiles. Es cuanto, entonces, eso es lo que yo digo y tengo la disposición también, como dije, levanto la mano de participar en la subcomisión, pero era siempre y cuando las personas o los compañeros están propuestos, alguno dijera no, yo con todo gusto tengo la disposición. Pero ante esa situación, yo abogaría porque las tres propuestas fueran las representantes de esta comisión en una subcomisión. Es cuanto, gracias. Preguntarle al diputado Gustavo sobre la propuesta y el comentario que es la diputada Caras sobre si quisiera usted integrarse a esta subcomisión, diputado. Muchas gracias, diputado Jorge. Saludo a todas mis compañeras y compañeros y también a quienes nos ven a través del canal del Congreso. Les agradezco mucho a la diputada Caras y les agradezco la mención. Yo quiero respaldar la propuesta que ha hecho el presidente de la comisión. Yo creo que el que está participando nuestras tres compañeras diputadas, la diputada Erika preside la subcomisión, junto con la diputada Priscila, la diputada Caras, creo que sería una magnífica propuesta porque las conocemos, porque están muy interesadas en el tema, porque han estado participando. La diputada Erika bien lo comenta, tiene un órgano técnico que seguramente estará con toda la disposición de colaborar, más el trabajo que ya vienen haciendo y ambas diputadas, tanto la diputada Priscila como la diputada Alcaras, pues también han estado muy activas dentro de la comisión y también, por supuesto, el diputado Herrera, que también ha estado con la intención o con la buena voluntad de participar. Yo les agradezco, yo me sumaría con todo gusto y nos sumaríamos seguramente el resto de los integrantes a trabajar con la propuesta de la subcomisión, o sea, no es que nos debamos de abrir el resto de los integrantes de la comisión, seguramente estaremos metidos de lleno, ellos estarán al frente, ellas estarán al frente, y nosotros pues estaríamos colaborando y participando en las mesas de trabajo, en el acercamiento con los colectivos, en todo lo que tiene que ver con el poder sacar adelante los dictámenes de estas dos importantes leyes que bien lo comentan, pues es un asunto que ya se nos ha ido quedando y que es un tema muy, muy, muy dedicado, muy importante por lo que representa este problema para Jalisco, y ojalá nuestras tres compañeras acepten la encomienda que se les está haciendo y con toda la disposición para apoyarlas y lo que esté a nuestro alcance para respaldar. ¿Es cuánto, diputado presidente? Bien, respecto a lo que comentaba hace rato la diputada Erika de retornarlo, primero decir, pues no es una facultad primero que tengamos nosotros, eso ya sería cuestión del pleno que tenga que decidir. Pues lo que está en nosotros es crear esta subcomisión, esta sí está dentro de nuestras manos y bueno, y la propuesta pues yo sigo manteniendo la misma, pero pues también pues quisiera preguntarle a la diputada Erika que está de acuerdo en esta parte, a la diputada Priscila, a la diputada Alcaraz respecto a la propuesta y ciertamente no significa que los demás nos vamos a desentender de esto, por supuesto que no, por supuesto que vamos a seguir participando, vamos a seguir aportando y que realmente les digo, yo creo que la parte técnica ya está prácticamente resuelto, la realidad es que estos temas son de índole político y que no, y que nosotros como comisión pues no podemos resolver, es por eso que allí en la Junta de Coordinación pues es llegar a esos dos escritos puesto que son decisiones políticas que se toman en otra cancha. Entonces, yo creo que en la parte técnica que esto necesita concentrarnos única y exclusivamente a la parte técnica y yo creo que ya el retiro de esa otra ley o el aplazar esa otra ley creo que va a ser una válvula de escape importante puesto que la mayor parte de las discrepancias estaban en esa. Entonces, es por eso que se propuso a la Junta de Conexión y al Congreso que en algún momento se tenga que aplazar. Entonces, yo creo que esta subcomisión va a caminar de manera muy rápida puesto que sabemos que existieron las mesas en el Congreso donde se han llevado a cabo varias de las reuniones del día de ayer que se presentó también un orden cronológico de las actividades que se han estado realizando y considero que esto pues va a ayudar mucho a que camine muy rápido esto. La interlocución que prácticamente eso sería el fondo del asunto de esta misma subcomisión y que insisto pues tendrá que ser integrantes de esta misma comisión. Incluso exactamente lo que dice la directora Caras y los demás compañeros no es desentendernos por supuesto que no. Es apoyar y respaldar a quienes van a estar en esta subcomisión. Sabemos que hay directores que hemos estado unos más involucrados que otros y que por supuesto pues tendrán todo nuestro respaldo y al menos por mi parte porque yo estaré trabajando en cada una de esas actividades aportando y tratando de encaminar pero sí tenemos que formalizar pues esta subcomisión. Entonces mi propuesta es esa no sé si alguien tiene una propuesta distinta a que sea la diputada Erika la diputada Priscilia la diputada Caras quien estén formando parte de esta subcomisión y que obviamente la propuesta técnica que ya está ampliada o que era lo que se pretendía discutir en la última sesión que se tuvo con los colectivos y organizaciones que se retomen ya se ampliaron los días las fechas se modificaron los horarios creo que el producto final seguramente va a ser ese y si no pues bueno toda esta información se la estaremos poniendo a disposición de los integrantes de la subcomisión y claro que en todo momento estaremos con todo el respaldo y nuestro apoyo en ese sentido no significa que nos vamos a desentender de esto por supuesto que no al contrario nos tenemos que involucrar aún más la diputada Erika quiere hacer uso de la voz adelante y también yo gracias perdón Priscilia no los voy a hacer gracias gracias diputado presidente comentar si yo fue lo que comenté que se regresara al pleno para que se volviera a turnar a mi comisión pero también sé que no podemos estarnos deteniendo en estos temas esto tiene que avanzar y por lo cual me sumo a la propuesta yo también estoy interesada en que esto camine obviamente voy a estar en la subcomisión si así lo deciden mis compañeras y mis compañeros con muchísimo gusto porque también yo quiero que esto llegue a buen puerto nada más y hacer comentario de que tengamos esa empatía con las asociaciones de darles el lugar que se merecen y hacerles saber lo que estamos acordando aquí porque también fue un tema que ellos pidieron hacerles saber lo que tomar las decisiones que se vayan a tomar para ellos estar conscientes de lo que esté pasando por mi parte es todo y yo estoy a favor del acuerdo de acuerdo diputado muchas gracias la diputada Priscila quiere comentar algo adelante y muchas gracias diputado Jorge voy a ser muy breve buen día para todas y para todos y pues bueno yo quiero de entrada celebrar y reconocer a todos los integrantes y a todas las integrantes de esta comisión porque creo que esta sesión es muestra una vez más de la apertura y de la disposición que hay para escuchar y para pues sí atender el diálogo con los colectivos y las organizaciones y como bien decías diputado Jorge pues la última reunión que tuvimos con ellos este era una de las principales de los principales temas que ellos manifestaban como preocupación o como una de las solicitudes para que fueran atendidas entonces creo que creo que es muy oportuno que estemos realizando esta sesión para crear esta subcomisión y pues bueno obviamente decirles completamente a favor y dispuesta a la labor que se me está encomendando cuenten absolutamente conmigo y si Erika es la que va a presidir lo celebro doblemente porque Erika además es también presidenta de la Junta de Coordinación Política y creo que también desde la Junta de Coordinación Política se ha escuchado a los colectivos se les ha dado total apertura y también desde ahí se han gestado pues grandes e importantes acuerdos con las organizaciones y con los colectivos entonces pues de verdad digo yo igual de igual manera considero que vamos a hacer un gran trabajo y pues Erika hemos trabajado en otros en otros temas juntas y cuento obviamente con todo el respaldo y con todo el apoyo digo este es un tema que a mí además me interesa muchísimo una de las iniciativas que se estará dictaminando también pues la presenté la presenté yo que es la de declaración de ausencia y pues de verdad que el compromiso aquí está y vamos a estar aquí pues para estar pendiente y dando seguimiento a todos los trabajos que se realicen y pues adelante con la propuesta muchas gracias Jorge gracias gracias diputada Priscila la diputada Alcaraz que ha subido se lo va a estar adelante diputada si así lo determinan mis compañeros y compañeras de mi parte obviamente que cuenten con todo el apoyo sé que haremos un buen equipo con la diputada Erika y la diputada Priscila y pues efectivamente es un tema que nos importa a todos mi mensaje sería a los colectivos y a las organizaciones que esta decisión que se está tomando y que tiene a bien plantear el presidente de la comisión creo que es una muestra de la apertura que se tiene por parte del Congreso por parte de la comisión por parte del presidente de la comisión para que esto salga adelante así que pues agradezco a todos ahora sí que el que me hayan considerado para formar parte de esta subcomisión y pues estoy a disposición ahora sí que de lo que se vaya marcando por parte de quien será la presidenta de esta comisión la diputada Erika es cuanto presidente bien de acuerdo no sé si alguien más quiere hacer uso de la voz ya vamos a votación yo diría bien entonces pues si no hay ninguna propuesta distinta entonces la propuesta sería que se integrara de las tres diputadas repito de la diputada Erika Pérez la diputada Priscila Franco y la diputada Alcaraz quienes serían quienes integrarían esta subcomisión y que por parte del órgano técnico pues la misma ley lo establece el secretario técnico sería pues el director del órgano técnico y que la brevedad posible pues les haremos llegar toda la información y generamos una reunión si no es el día de hoy a lo mejor el lunes o martes para reunir todos y ya poder establecer un calendario para poder iniciar los trabajos de manera inmediata con las organizaciones y con los colectivos entonces esa sería la propuesta entonces en el acuerdo se van a incluir los tres nombres si ustedes ya están de acuerdo que se va a incluir en este acuerdo los tres nombres antes mencionados entonces si no hay ningún otro comentario al respecto en este sentido pues a efecto de desahogar este sexto punto previsto de esta sesión se pone a consideración de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios la omisión de la lectura del acuerdo interno en el entendido que se van a incluir estos tres nombres en el acuerdo que se está haciendo mención y lo anterior también debe ser los enviados con anticipación de manera electrónica el contenido de dicho acuerdo y el cual le pedimos a nuestra secretaria pues levante el sentido de la votación adelante diputada presidente adelante diputado Gustavo es nada más que quede que la presidenta será la diputada la presidenta de la de la de la subcomisión de la subcomisión bueno no establece si no establece eso no pero bueno yo creo que si sería importante que si quedara la diputada Erika Pérez ok si está está pero diputada pues si es que como no no la siden de ciertos pues simplemente como integrantes pero entonces si les parece bien lo dejamos en el mismo sentido que se mencionó la diputada Erika Pérez de acuerdo y la diputada Alcaraz en ese mismo orden va muy bien de acuerdo gracias diputado es muy pertinente su comentario pues bien sería en ese sentido y quedaría como encabezando vamos a decir esta subcomisión la diputada Erika Pérez adelante ahora sí diputada Priscila para que nos levante el sentido de la votación claro que sí diputado Jorge Eduardo González Arana a favor diputado Ismael Espanta Tejeda a favor diputado Gustavo Macías Zambrano a favor diputada Erika Pérez García a favor diputado Oscar Arturo Herrera Estrada a favor diputada María Elizabeth Alcaraz Virgen a favor la de la voz Priscila Franco Barba a favor le informo presidente siete votos a favor cero en contra y cero en abstención es cuanto en consecuencia de lo anterior se declara aprobada la omisión de la lectura del acuerdo interno en referencia con siete votos a favor enseguida y dado que los documentos fueron enviados con anticipación pongo a su consideración en contenido en lo general y en lo particular del acuerdo en referencia y le pido nuevamente a nuestra diputada secretaria Priscila Franco Barba levante el sentido de la votación de los compañeros diputados diputado Jorge González Arana a favor diputado Ismael Espanta Tejeda a favor diputado Gustavo Macías Zambrano a favor diputada Erika Pérez García a favor diputado Oscar Arturo Arrestrada a favor diputada María Elizabeth Alcaraz Virgen a favor la de la voz Priscila Franco Barba a favor le informa presidente siete votos a favor cero en contra y cero en abstención bien pues en virtud de lo anterior se declara aprobado de la comisión de derechos humanos y pueblos originarios en lo general y en lo particular el acuerdo interno CDH YPO guión cero ocho guión sextagésimo segundo guión dos mil veinte que se aprueba la creación de la subcomisión legislativa de derechos humanos en materia de desaparición de personas y declaración especial de ausencia nuestro cuarto punto es asuntos generales no sé si alguien tenga algún asunto que tratar en este punto ahorita es el momento presidente nada más adelante diputado Gustavo no presidente solamente reiterar el agradecimiento para las tres diputadas que van a interar esta esta comisión la verdad es un es un alivio y es un respiro seguramente para para el resto de los diputados saber que estos dictámenes estarán en en muy buenas manos por la responsabilidad que ha caracterizado a estas diputadas enhorabuena por las tres compañeras diputadas que han aceptado sabemos que todos tenemos muchas responsabilidades y mucho trabajo y que esto pues es una es una carga más para ellos sobre todo para la presidenta que Pérez que además pues es presidenta de la junta de coordinación tiene la presidencia de la coordinación de su grupo y además tiene la presidencia de la comisión de estudios legislativos por lo tanto pues es una responsabilidad además que estoy seguro la podrán sacar adelante y enhorabuena por la propia comisión de derechos humanos y también por los colectivos y las organizaciones muy bien diputado Gustavo pues bien no sé si se le tenga algún otro comentario si nadie más tiene algún otro comentario pues siendo las nueve de la mañana con cincuenta y tres minutos de este día cuatro de septiembre dos mil veinte pues agradezco su asistencia y declaro clausurada esta sesión de trabajo citando a los integrantes de esta comisión a próxima sesión de trabajo previa convocatoria que se les hará llegar con anticipación pues muchas gracias que tengan un excelente día yo creo que la gente está llena de comisiones el día de hoy seguramente ahorita van a iniciar a las diez algunos de ustedes algunas otras pues muchas gracias que tengan un excelente día todos y reitero que comentó también el diputado Gustavo claro que estaremos respaldando y apoyando los trabajos a esta subcomisión yo creo que el día de hoy no creo que está muy saturada la agenda de las distintas comisiones muchas gracias y bueno también reconocer a la diputada que ha El Barrio de la Corte descubre la riqueza que envuelve los alrededores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México su gente sus monumentos museos y su historia lunes a viernes 7.50pm Canal Parlamento del Congreso de Jalisco La Cámara de la Gente Es innegable y indiscutible que la sociedad caliciense cada vez más y mejor informada día a día exige a sus representantes populares y a sus gobernantes mayores y mejores resultados es necesario que la ley se aplique atendiendo a la gravedad del delito la magnitud del daño ocasionado seamos la legislatura que más trabajó en favor de nuestras niñas niños y adolescentes ¿Quién es? Érica Pérez García Es diputada local por la vía plurinominal integrante del grupo parlamentario de Morena en la 62ª legislatura del Congreso del Estado de Jalisco Abogada de profesión Es maestra en administración pública y tiene un posgrado en derecho penal Originaria de San Pedro Tlaquepaque Es presidenta en la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos Presidenta del grupo parlamentario de Morena en la Junta de Coordinación Política Es vocal en las Comisiones de Derechos Humanos y Pueblos Originarios y en la Comisión de Seguridad y Justicia Uno de sus principales temas en el trabajo legislativo es el impulso en la reforma policial que tiene por objeto la dignificación laboral de todas y todos los elementos de la policía con mejores salarios prestaciones seguros de gastos médicos y planes de jubilación favorables En lo que se refiere al presupuesto de egresos apostaremos por una distribución eficiente que privilegie la seguridad pública el desarrollo social y la austeridad al interior de las dependencias la participación ciudadana es el principio y el fin de la vida democrática de un estado desde hace mucho tiempo en el imaginario colectivo mexicano se empezó a degradar todo lo que tiene que ver con el estado para que haya un movimiento democrático en el país y que nunca más cueste la democracia a nuestro pueblo de México en el canal abierta y a través de todas nuestras plataformas en la web canal parlamento de jalisco facebook canal parlamento de jalisco twitter arroba congreso jal tv youtube canal parlamento de jalisco periscope arroba congreso jal tv instagram arroba canal parlamento de jalisco o descargando en tu celular nuestra app congreso tv estamos en todas partes en todo momento canal parlamento la cámara de la gente congreso de jalisco muy buenos días todos ustedes gracias por asistir a esta convocatoria que hacemos el diputado tropizano el servidor para presentar una iniciativa vamos a presentar una iniciativa en los próximos días un congreso que tiene que ver con dar vida después de la vida es un tema de donación de órganos voy a leer un documento de una presentación que les vamos a hacer llegar que les vamos a hacer llegar para que tengan este los elementos que fundamentan esta iniciativa el acto de donación de un órgano o varios órganos constituye un medio para preservar la salud y se considera que un trasplante es la sustitución de un órgano o tejido disfuncional por otro sano con el objetivo de restituir las funciones perdidas la decisión de donar es completamente personal depende de muchos factores psicológicos sociales y culturales en vida una persona viva puede donar hasta nueve órganos médula ósea pulmón segmento de hígado generalmente lo donan padres a hijos páncreas un riñón un riñón el ser humano tiene dos riñones y puede sobrevivir con uno amnios capa interna de la placenta y sangre del condón de condón milicán sangre y hueso la posibilidad la posibilidad de que una persona decida donar una vez que fallezca es muy remota sin embargo cuando se toma esta decisión puede donar hasta once órganos córneas cartílagos corazón pulmones hígado páncreas piel riñones hueso intestino y venas en nuestro país existe una lista de espera de por ejemplo en el tema de riñón de 77 mil personas más de 77 mil de córnea son 5 mil 713 pacientes de hígado 317 de corazón 43 de riñón 7 riñón a riñón pulmón 4 todo esto son los datos que tenemos como fundamento para poder hacer presentar esta iniciativa existe una gran necesidad de crear una política pública que proteja el derecho humano a la salud y promueva la donación de órganos sobre cuando acontece la muerte de acuerdo a los datos del año 2016 nuestro país cuenta con una tasa por millón de habitantes en materia de donación de órganos de 3.7 por en este por millón de habitantes una de las más bajas de América Latina mientras que en Uruguay es 16.8 en Brasil de 14.2 Cuba 13.1 y Chile 7.4 posicionándolos dentro de los primeros lugares de la región en nuestro país la decisión de donar después de la muerte en caso de que el posible donante no hubiera manifestado de forma expresa o tácita está supeditada al consentimiento de él o la cónyuge del concubinario de la concubina de los descendientes los ascendientes los hermanos el adoptado o el adoptante cuando no existe un consentimiento expreso la voluntad del donador puede ser revocada cuando no existe la certeza de la existencia de donación expresa supeditado al consentimiento del cónyuge el concubinario la concubina los descendientes los ascendientes los hermanos el adoptado o el adoptante el sistema de donación presunta del cuerpo de personas fallecidas para fines de trasplantes se contempla en la legislación de países como Bélgica Austria Francia Finlandia Polonia Suecia Noruega Italia Luxemburgo Hungría Grecia República Checa y Eslovenia entre otros la evidencia sugiere que el consentimiento presunto se asocia con un incremento de la tasa de donación de órganos aun cuando haya otros factores que también influyen la propuesta legislativa tiene como objeto permitir la donación tácita en caso de la pérdida de la vida sin que sea necesaria la autorización de un tercero se elimina la posibilidad de que él o la cónyuge el concubinario la concubina los descendientes acepte la donación respetando en todo momento la voluntad del donante y facilitar la donación cadavérica estableciendo la presunción de donante en otra de las propuestas es incluir en la legislación el principio de reciprocidad utilizado en la legislación de Chile la propuesta legislativa de principio de reciprocidad consiste en que cuando exista una urgencia o razón médica para asignar preferentemente un órgano o tejido en el caso de que varias personas se encuentren en igualdad de condiciones para la recepción de un órgano el hecho de no ser donante deberá tomarse en cuenta para priorizarlo respecto del que sí lo está sujetándose estrictamente a las bases de datos hospitalarias institucionales estatales y nacionales que se integrarán con los datos de los pacientes registrados en el centro nacional de trasplante con esta forma pretendemos que aumente la cantidad de donantes y así reducir la cantidad de pacientes en lista de espera lo que coadyuvará a tener más trasplantados que recuperen la salud y mejorar su calidad de vida estos datos esta iniciativa tiene por objeto que se pueda tener una una política de trasplantes particularmente una cultura de que todos estemos dispuestos a donar entre más personas donantes existan menos tráfico va a haber de órganos y eso nos va a ayudar a que esté regulado que el estado que los pacientes tengan certeza de que tarde o temprano pero antes de que puedan bueno en un tiempo mucho más reducido puedan ser beneficiados con un con un trasplante con un órgano estas son dos iniciativas una la vamos a presentar ante el congreso federal ya había una iniciativa que había salido de las comisiones la comisión de salud en la legislatura pasada en la en el congreso federal sin embargo esta seguía poniendo como parte importante el consentimiento de los familiares y esto ha complicado el tema de la donación sobre todo por el dolor de los familiares a la hora que les dicen que alguien tiene muerte cerebral y que podría ser donador casi siempre se toman decisiones distintas hay el caso de un médico que es un médico de San Javier que él en un video tiene un accidente y en un video expresa que él quiere ser donante y que por favor en el caso del accidente que tuvo que no sea intubado para que sus órganos queden bien y los pueda donar sin embargo la familia toma una decisión diferente es intubado y esto impidió que pudiera se pudieran aprovechar sus órganos aun cuando ya sabía él que iba rumbo a la muerte ese es el objetivo fundamental y le cedo el uso de la voz al diputado para que pueda ampliar el tema de la iniciativa de las dos iniciativas que vamos a presentar Muy buenos días bueno yo me he sumado a esta iniciativa que viene impulsando el diputado Enrique Velázquez porque creo fervientemente que la cultura de donación ha llegado al espacio al nivel que quisiéramos en México y hoy seguimos teniendo a pacientes en espera de lograr un trasplante y vemos con tristeza como órganos sanos que pudieran llegar a salvar a una persona se pierden en proceso ya señalaba los datos lo que una sola persona puede lograr en vida y puede lograr una vez que ha fallecido para poder seguir viviendo en otra persona y seguir aportando la posibilidad de mejorar la calidad de vida también de quienes hoy desgraciadamente sufren este padecimiento sufren estas circunstancias en fin esta iniciativa vanguardista que se propone el día de hoy pues tiene dos puntos particulares la donación presunta sin la necesidad de la autorización de un tercero que esa es la parte fundamental y que ha hecho a la fecha que no se den y no se cumpla por fin con la voluntad de quien en su momento quería o pretendía donar y tampoco la posibilidad de aprovechar esto y que bueno establece que quienes no quisieran ser donantes lo hagan de una forma expresa esto obviamente traerá como consecuencia la obligación una vez aprobada la reforma que espero que lleguemos a buen puerto y se apruebe espero que haya esa sensibilidad y el convencimiento con nuestras compañeras y compañeros primero en este congreso para lograr este fin pues que haga una gran difusión el estado de esta posibilidad que tienen los ciudadanos de expresamente decidir que no quieren donar la mayoría de los ciudadanos siempre se manifiesta en cualquier reunión en cualquier circunstancia en la que se toca el tema en su gran voluntad de generar la posibilidad de ser donante y salvar otra vida sin embargo a la práctica no llegamos a que esto se concrete y por eso creo que esta iniciativa es muy importante que se pueda resumir que todos somos donantes y se pueda establecer esa resumción y esa técnica obligación para donar a menos que se haya hecho expresamente una manifestación al contrario y que esta no esté sujeta a que un tercero pueda autorizar y por otro lado creo que algo muy importante es el tema del principio de reciprocidad que tiene que también con la conciencia de quienes estamos expuestos y que pensamos y creemos que en algún momento pudiéramos salvar la vida con que alguien nos donara pero no estamos dispuestos a donar creo que es un tema que hay que establecer en este colectivo en la idea en el imaginario de un debate un análisis sobre cómo es posible que estemos pensando que alguien puede ver por nosotros nos puede salvar pero no estamos dispuestos a salvar a nadie creo que es parte de esta propuesta importante de esta reforma bueno yo espero que en este en este nuevo intento de avanzar en la cultura de la donación de los órganos podamos avanzar y que los números que tenemos son importantes de cómo se sigue perdiendo la posibilidad de salvar vidas creemos que esta reforma esperemos pueda avanzar y que con el apoyo tanto en este congreso local como en el congreso federal podamos lograr los fines que se han propuesto y que están por cierto en el documento que le circularon y en la expresión creo que es bastante gráfica para estas nueve láminas que se tienen de cuáles son las acciones legislativas y cuál es el fin y la numeralia que esto dispone para esta iniciativa que se ha presentado de donación de órganos muchas gracias bueno tú sabes que el tema del IMSS y el ISTE tiene que ver prácticamente con el tema federal ahí la legislación local no aplica sin embargo sabemos todos que en el centro médico por ejemplo tienen una amplia capacidad para poder hacer trasplantes de riñón incluso ya el tema de hígado y la posibilidad de corazón sin embargo vamos a hacer la batalla por dos lados sobre todo por lo que decía el diputado doctor Pizano que es el objetivo de esta iniciativa es que todos seamos donantes a menos que expresemos nuestra negativa tienes el derecho de no hacerlo pero tendrías que expresarlo y así tendríamos mucho más posibilidad a nivel estatal pero si esta propuesta de modificación a nivel federal prosperara fue un tema nacional pues el IMSS y el ISTE podrían hacer lo mismo así es así es la modificación va a ser precisamente eso ahorita tú eres donante cuando lo expresas y aparece en tu licencia y lo puedes hacer en algunos otros te preguntan en algunos seguros cosas ahora se asumiría que todos a menos que lo pusieran en su licencia o en los documentos que así se determine en el estado que no eres donador sobre todo en el registro nacional también puede quedar claro que todo el mundo es donador pero el registro ahora sería al revés sería quien no es donador el aspecto es todos somos donadores además que somos el contrario y que en igualdad de condiciones si tú eres donador llevas preferencias sobre alguien que dijo que no es donador en caso que tuvieran el mismo problema por eso se habla no porque al revés o sea lo que te digo si tú estás dispuesto a salvar una vida y a donar tus órganos y alguien no está dispuesto tú tendrías la preferencia no es al revés no es discriminatorio más bien tú tendrías la preferencia por haber sido donador o sea no es un tema y además eso está en la legislación de los países que se los dije particularmente en Chile así está en igualdad de condiciones en la misma población tuvieras que sería difícil que se diera pero si pudiera dar tendría preferencia el donador sobre el no donador así es mira te pongo mi caso yo desde toda la vida he dicho que soy donador pero si yo llego a fallecer y es el caso de muchísimos te puedo platicar varias historias terribles en el que aunque digas que eres donador ahorita te preguntan a tu esposa o a tus parientes si está de acuerdo en que se donen tus órganos aunque fue ya una decisión tuya el ser donador en mi caso te tendría que preguntar a mi esposa o a mis hijos entonces eso se eliminaría ya no preguntarías cuál es es un asunto de una voluntad de la persona que este de cada uno de nosotros de decir soy donador y que nadie puede cambiar o sea no podemos dejarle la decisión de tus órganos de tu vida este aunque bueno y eso adelanto también porque vamos a presentar pronto una iniciativa de voluntad anticipada que tiene que ver también con que si tú te accidentas y quieres hacer en tus órganos puedas decidir no ser entubado por ejemplo no tener este ningún tipo de ayuda artificial y esa es una segunda pues le vamos a dar vuelo al asunto para que se discuta ¿no? hay quien tiene la falsa idea de que este tipo de iniciativas a veces promovería el tráfico de órganos cuando es al revés precisamente este tipo de iniciativas lo que te permite es evitar el tráfico de órganos porque ya con un buen listado y potencializando el número de donantes la lista se acortaría bueno no se acorta la lista pero es mucho más rápido que puedes llegar a tener un trasplante ese es el objetivo se va a presentar en la siguiente sesión creo que mañana hay sesión este se presentaría mañana la iniciativa se turnaría a la comisión de salud me imagino iniciaríamos el diálogo con expertos para informar los alcances que tiene esta iniciativa y también socializar la propuesta que haríamos a nivel federal ¿alguien más? bueno más bien Jalisco no tiene mal récord con respecto al país pero como país estamos en los peores de América Latina superados por mucho por Brasil por Uruguay por Chile por Argentina tenemos a pesar de la cantidad de habitantes que tenemos en nuestro número por millón de habitantes tenemos muy pocos donadores aquí tengo el dato que te pasen para que te digan exactamente cuál es tenemos 3.7 por millón de habitantes y por ejemplo el caso de Chile es de 13.1 de Cuba perdón de Cuba 13.1 de Chile 7.4 entonces estamos muy por debajo Chile tiene el doble de donadores que nosotros les agradecemos mucho su asistencia y vamos a darle seguimiento a esta iniciativa muchas gracias es innegable e indiscutible que la sociedad caliciense cada vez más y mejor informada día a día exige a sus representantes populares y a sus gobernantes mayores y mejores resultados es necesario que la ley se aplique atendiendo a la gravedad del delito la magnitud del daño ocasionado seamos la legislatura que más trabajó en favor de nuestras niñas niños y adolescentes muchas gracias pues muy buenos días buenos días tengan todas y todos ustedes pues sean todos bienvenidos a esta sesión telemática donde siendo la es la séptima sesión extraordinaria de la comisión legislativa de derechos humanos y pueblos originarios donde siendo las nueve de la mañana con quince minutos de este día cuatro de septiembre 2020 y por motivo de las medidas tomadas por el legislativo y respecto al COVID-19 desarrollamos la presente sesión de manera telemática misma que fue convocada a previa cita a los integrantes de la comisión de derechos humanos y por los originarios de esta sexagésima segunda legislatura del congreso del estado entonces para iniciar con nuestra sesión sería vista de asistencia en su caso declaración de con el cual pues le pedimos a continuación a nuestra secretaria la diputada Priscila nos haga favor de tomar lista de asistencia buenos días como indica presidente diputado jorge eduardo gonzález arana presente diputado maría elizabeth alcaraz virgen presente diputado ismael espanta tejeda presente diputado gustavo macías zambrano presente diputada erica pérez garcía presente diputado óscar arturo herrera estrada presente también buen día a todos la de la voz diputada Priscila francobarra presente le informó presidente que estamos siete de los siete integrantes de esta comisión bien pues una vez verificada la asistencia de la mayoría de los diputados integrantes de esta comisión y de conformidad con lo establecido por el artículo noventa y nueve de la ley orgánica del poder legislativo del estado de Jalisco se declara por un legal para sesionar y se dan por válido los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen dando inicio a la séptima sesión extraordinaria de la comisión de derechos humanos y pueblos originarios los siguientes puntos del orden del día a efecto de osagar el segundo punto previsto de esta sesión le pido nuevamente a nuestra diputada secretaria nos haga a favor de darle lectura al orden del día propuesto para esta sesión orden del día número uno lista de asistencia y en su caso declaración de quórum legal dos lectura y en su caso aprobación del orden del día tres lectura discusión y en su caso aprobación del acuerdo interno CDH YPO guión cero ocho guión sextagésima segunda guión veinte que aprueba la creación de la subcomisión legislativa de derechos humanos en materia de desaparición de personas y declaración especial de ausencia punto cuatro asuntos generales cinco clausura es cuanto preciente bien muchas gracias secretaria pues no sé si alguien tenga alguna observación en el contenido del orden del día propuesto para esta sesión si no hay ninguna observación pues nuevamente que pidieron que nos acepten pues tome levante el sentido de la votación de los compañeros diputados diputado jorge eduardo gonzález arana a favor diputado ismael espanta tejeda a favor diputado gustavo macias zambrano a favor diputada erica pérez garcía a favor diputado óscar arturo herrera estrada a favor también diputada maría elisabeth alcaraz virgen a favor la de la voz prísima franco barba a favor le informo presidente siete votos a favor cero en contra y cero en abstención pues en consecuencia de lo anterior se declara aprobado el orden del día propuesto con siete votos a favor muchas gracias secretaria en el tercer punto del orden del día que es donde se aprueba la creación de la subcomisión legislativa de derechos humanos en materia de desaparición de personas y declaración especial de ausencia y pues bueno también en efecto de asoagar este sexto punto previsto de esta sesión ya se les hizo llegar con anterioridad del documento y quiero comentar algo breve antes de poner la votación sabemos que no le hemos puesto nombres pero quiero hacer algunas puntualizaciones en ese sentido esta propuesta surge a quien estuvimos conectados en la última sesión con colectivos y representantes de distintas organizaciones que han estado involucrados en el trabajo de los avances en el tema de las iniciativas en materia de personas desaparecidas en el estado el cual se propone que se conforme una subcomisión el artículo cincuenta y ocho reglamento de la ley orgánica entre otras cosas marca que tendría que ser de uno a tres diputados integrantes de la misma comisión es decir no pueden ser diputados ajenos a esta comisión y también dice que preferentemente de distintas fuerzas políticas entonces ese también comentarles que el día de ayer en la junta de coordinación pues hice llegar los documentos que considero pues que tendrán que resolver esa por la junta de coordinación en su caso por el pleno del congreso puesto que rebasa las facultades en servidor como presidente incluso de la misma comisión respecto el aplazar una ley que es la ley de víctimas que ha sido una petición de una de las organizaciones con el objetivo de que tengamos avances más significativos en la relación de la ley de personas desaparecidas y en la declaración especial de ausencia y el segundo documento que también tiene que ver pues también los mismos integrantes de la de esas organizaciones y de colectivos pues han hecho también expresa sus inquietudes respecto a lo que mencioné con anterioridad para que se puedan retirar esta ley pero insisto pues nosotros no tenemos las facultades para poderle seguir sobre ello puesto que son decisiones políticas y el turno que nosotros tenemos pues incluye las tres las tres iniciativas entonces en ese sentido y por las dos partes para que se crea esta esta subcomisión aunque también el día de ayer se presentó la junta de coordinación que es una facultad única y exclusiva de esta comisión sin embargo considero importante pues anunciarlo y hacerlo del conocimiento para socialización de todas las fuerzas políticas del congreso hasta ahora de manera oficial yo no tenía una respuesta de una o de otra sin embargo por ser esta pues una una facultad que tenemos de la comisión considero que es viable puesto que ha sido una propuesta de alguna de las organizaciones pero también me gustaría pues conocer el punto de vista de ustedes al respecto de esto ha sido como quienes pudieran este integrarse en esta en esta comisión sabemos que son dos leyes de manera paralela si solamente fuera un diputado creo que es muy pesado yo te propondría que fuéramos tres que fuéramos que fueran tres de esta misma comisión y pues yo quisiera hacer una propuesta y ahorita ustedes pues lo podríamos comentar y platicar si el tiempo usted lo permite y que podamos también pues dar certeza y seguimiento en estos trabajos entonces en ese mismo tenor pues que sean también de distintas fuerzas políticas pues yo quisiera proponer que esta subcomisión pudiera insisto es una simple propuesta ahorita lo estaremos practicando con todos ustedes que podría integrarse por la diputada Erika por la diputada Priscila y por la diputada Alcaraz sabemos que también inquietud de otros mismos compañeros el caso de del diputado Gustavo Macías que también le había comentado esto dice pues que su tiempo no se lo permite pero bueno y ahorita él tendrá su propia voz y también tiene interés de integrarse en su momento tal vez el diputado Herrera que también lo ha manifestado así que pues yo propondría que fuera en ese sentido la diputada Erika la diputada Priscila y la diputada Alcaraz pero pues ahí yo quisiera ponerlo sobre la mesa y pues escuchar el punto de vista de todos ustedes ¿Ustedes qué opinan? Yo estoy a favor de esa propuesta También su servidor me solidarizo a favor siempre y cuando la diputada Erika también si está de acuerdo en pertenecer a la misma yo también me solidarizo solamente a consideración de nuestras compañeras diputadas que ellas manifiesten estar de acuerdo y yo totalmente a favor de esa propuesta ¿Quiere usar la diputada Erika adelante diputada Muchas gracias diputado presidente muy buenos días a todas y a todos a todos los que nos ven por el canal parlamento lo voy a hacer a título personal yo estoy muy interesada en que estas tres leyes salgan y que vean la luz porque son leyes que necesitan las y los colectivos las familiares de los desaparecidos desaparecidos perdón las asociaciones yo también me gustaría poner sobre la mesa dos aspectos uno el pasado 26 de febrero efectivamente se hizo el retorno de estas iniciativas para que solo la comisión de derechos humanos fuera quien la dictaminara para no alentar el proceso y para que fuera más rápido no porque las comisiones hayamos renunciado a este turno a la dictaminación perdón lo que sí me gustaría también preguntar antes de hacer mi otro comentario es si se va a hacer y vamos a hacer como interlocutor a las tres diputadas que también comentaron que tenían que ser de fuerzas diferentes y estoy viendo que yo mamá soy de Morena y van a haber dos de Movimiento Sano que no tengo ningún problema porque tengo muchísima relación con la diputada Elizabeth Carac que es muy inteligente y que también le gusta trabajar en equipo también la diputada Priscila Franco que mis respetos para las dos diputadas nada más eso si quisiera preguntar nada más serían ellas también entraría alguien de otro de otro partido y aparte en el tema de la dictaminación tengo entendido que el pasado 21 de agosto cuando se hicieron estas reuniones con los colectivos asociaciones y que estuvo la Cruz Roja y ONU como intermediarios también pidieron que fuera ya no el órgano técnico de la comisión la que dictaminara entonces en este caso cómo se haría el trámite porque si ellos están pidiendo que ya no sea el órgano técnico quien dictamine quien lo va a hacer y si es así yo lo pongo sobre la mesa que se mande al pleno y que se returne y que se vaya a mi comisión y que mi comisión sea la que dictamine obviamente siempre dando apertura al diálogo a las modificaciones como siempre ha sido mi comisión que nunca me ha opuesto a las cosas siempre he tratado de ser propositiva entonces esa es mi pregunta cómo sería la dictaminación porque ellos también pidieron que ya no sea el órgano técnico quien dictamine bueno comentar algo al respecto bueno primero sí efectivamente el reglamento de la ley orgánica dice que puede ser de uno a tres diputados y dice preferentemente de distintas fuerzas políticas no tendría que ser así pero así lo dice preferentemente porque pues sabemos que las comisiones incluso hay comisiones donde ni siquiera hay representatividad de algún grupo parlamentario de algún partido en ello entonces por eso dice preferentemente si serían solamente tres no podrían ser más de tres porque si lo marcaré dice de uno a tres creo que como estamos hablando de bueno son tres leyes legalmente aunque la propuesta es que simplemente se estarían trabajando en este momento doce las demás serían aplazadas siempre y cuando pues existe un acuerdo del pleno al respecto verdad pero entonces yo que como son dos leyes de manera paralela creo que si fuera solamente una persona si es muy pesado porque es muy absorbente en cuestiones de tiempo y son muchos artículos de estas dos leyes que están plasmando entonces la propuesta es que si sean tres únicamente tres no pueden ser más de tres eso por un lado por otro lado los que también comentaban de los de las organizaciones era que no podría ser el mismo que sea como el moderador y el mismo que esté dando seguimiento a los a las observaciones decían que físicamente no era posible que una sola persona estuviera llevando las dos funciones yo creo que en ese sentido iba la duda o el comentario que hicieron las organizaciones pero también lo dice la ley que el mismo secretario técnico de esta subcomisión tendrá que ser también el del órgano técnico así que pues tampoco puede estar fuera y también pues es la persona quien está dando puntual seguimiento en todo lo técnico en estas en estas leyes durante más de más de los dos años que ya ya tenemos en esto entonces yo creo que el del órgano técnico pues eso está en la ley también dice que el secretario técnico tendrá que ser el del órgano técnico que está haciendo mención entonces pues no sé si quedaron aclaradas estas partes lo que usted menciona de que si se puede atornar o no a la comisión a la comisión de estudios pues yo creo que ya fue pues un trabajo que hicimos en esta comisión de mucho trabajo de muchas horas de mucho esfuerzo como para al final dejarle pues simplemente que lo firme alguien más yo creo que es importante que nosotros les demos seguimiento y que usted también como diputada de esta misma comisión pues es por eso que también pues hago la propuesta que sintiera usted pues el interés que ha mostrado también de manera mediática pues en que esto pueda salir adelante entonces hay tres manos que quieren pedir la voz a ver antes para antes entonces a ver nuevamente la diputada Erika luego la diputada Alcaraz y después el diputado de verdad adelante diputada sí gracias nada más comentar aquí en este tema no nos hemos despegado de estas iniciativas también mi órgano técnico ha estado trabajando de la mano con el órgano técnico de derechos humanos el licenciado Guisandro ha estado ahí al pendiente y ha estado haciendo aportaciones es por eso que yo también me atrevo a decir eso y aquí no es de colgarnos la medallita de si trabajaste o no trabajaste yo creo que aquí la cuestión es trabajar en conjunto para que estas iniciativas salgan y que de verdad se puedan aplicar porque afuera hay gente que sigue desapareciendo hay gente que necesita estas iniciativas que puede ser una herramienta porque tenemos la fiscalía de desaparecidos que tiene presupuesto y se puede pueden seguir trabajando por esto no se van a detener las búsquedas más bien sería como para fortalecer nada más y hacer ese comentario no nos hemos salido de estas de estar aportando y revisando las leyes mi órgano técnico también ha estado trabajando es por eso que lo digo no para poderme colgar la medallita y decir yo la hice todo el trabajo para nada esa no es mi forma de trabajar y nunca lo va a hacer yo por eso lo puse sobre la mesa yo entiendo la ley así se maneja que dice que el órgano técnico el secretario tendría que estar ahí haciendo las funciones yo nada más lo comenté porque eso también fue una de las inquietudes de las asociaciones y de los colectivos solamente es cuanto diputado presidente si es muchas gracias diputada la diputada Alcaraz quería hacer uso de la voz adelante diputado si gracias presidente bueno yo quiero hacer dos comentarios primero efectivamente si tomamos en cuenta lo que marca la ley en relación a que esta subcomisión pudiera estar representada preferentemente por diputados de diferentes fracciones parlamentarias pues yo estaría como que muy satisfecha si el diputado Gustavo Macías aceptara el formar parte de esta comisión ¿por qué? porque efectivamente pues hay dos diputados del PAN habemos tres de Movimiento Ciudadano uno la diputada Erika de Morena el diputado Herrera del PT en ese sentido no créanme que yo estoy más que dispuesta intentada de trabajar con la diputada Erika con la diputada Piscila y de alguna manera creo que ninguno de los integrantes de la comisión nos vamos a despegar de los temas y el apoyo para quienes integren la comisión pues sería exactamente el mismo ¿no? entonces de mi parte no tengo ninguna objeción creo que sería hasta cierto punto equilibrado el que pudiera participar el diputado Macías salvo lo que lo que de manera personal pues el el este argumento si es que necesario en un momento dado el que el que el que participe yo también estoy dispuesta o sea no no tengo ningún problema en ese sentido ahora dos cosas más una en relación al 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 enviarle ahora sí que la iniciativa hacer un retorno creo que no sería lo indicado ¿por qué? porque finalmente estamos en la comisión de de derechos humanos quienes este en el caso por ejemplo de la diputada Erika por ejemplo pasarlo a su comisión pues sería exactamente lo mismo porque estamos aquí todos ¿no? y eso sería retardar el proceso creo que la diputada Erika es una de las personas que ha estado en 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 un mayor contacto con con ahora sí con los colectivos entonces debe ser pues por lo tanto la más interesada en que esto camine a la brevedad posible y que no tengamos un retroceso en los trámites entonces por ahí creo que no sería lo indicado en relación a a mí me tocó estar en la sesión donde los se hicieron ahora sí que las expresiones de que consideraban como lo más indicado y creo que cuando se refirieron a a Omar al licenciado Omar no fue al a la participación del órgano técnico para dictaminar más bien fue el hecho de la moderación y el hecho de estar presentando en ese momento las 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 propuestas metodológicas así que bien lo dijo la diputada Erika sin unos minutos creo que los asesores nuestros de los respectivos órganos técnicos están en en disposición de estar colaborando con la parte que sea necesaria y también por otro lado lo que dice nuestro presidente o sea hay hay un trabajo muy avanzado aquí creo que lo fino lo importante es el el trabajo de 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 las mesas de diálogo con los colectivos la parte técnica pues efectivamente se va a hacer por parte de los de los abogados pero ahora sí que lo más sensible que es el trabajo con los colectivos y es en un momento dado a quienes les tenemos que escuchar atentamente pues ese sería el trabajo de esta subcomisión así que de mi parte pues es es todo gracias presidente el diputado quería hacer uso de la voz y muchas gracias adelante muchas gracias muy buen día a todos viene mi propuesta o más bien punto de vista es que yo me solidarizo con la propuesta de la subcomisión ojalá y las tres compañeras propuestas así lo acepten también independientemente de que sean dos de movimiento ciudadano ya que lo importante lo más interesante es que todos tenemos la pretensión de aportar y de efectivamente hacer las cosas bien y en relación a la posibilidad o el comentario que hizo alguna de las asociaciones civiles de que sea otra la comisión que dictamine bueno pues es un comentario más también de los que también hacen algunos que realmente representan también a las víctimas a los desaparecidos ante esa situación yo considero que bueno el trabajo es ha sido y debe de ser de la comisión de derechos humanos y esta subcomisión es subcomisión de los derechos humanos y si se ha trabajado en la comisión donde encabeza o donde preside la diputada Erika pues las aportaciones serían muy interesantes para hacerlas llegar a través de la subcomisión a la comisión ya que nosotros como miembros de la comisión no porque existe una subcomisión vamos a dejar de trabajar y a dejar de aportar lo que digamos que aportar entonces en ese sentido bajo ninguna circunstancia yo considero que debe de pasar este tema a otra subcomisión a otra comisión y que el trabajo de la subcomisión en un momento dado también esté avalado también por las aportaciones por lo que nosotros podamos un momento dado dictaminar de manera conjunta también con las asociaciones civiles es cuanto entonces eso es lo que yo digo y tengo la disposición también como dije levanto la mano de participar en la subcomisión pero era siempre y cuando las personas o los compañeros están propuestos algunos dijeran no yo con todo gusto tengo la disposición pero ante esa situación yo abogaría porque las tres propuestas fueran las representantes de esta comisión en una subcomisión es cuanto gracias preguntarle al diputado gustavo sobre la propuesta del comité que es la diputada caras sobre si quisiera integrarse a esta subcomisión diputado muchas gracias muchas gracias diputado jorge saludo a todos mis compañeras y compañeros y también a quienes nos ven a través del canal del congreso les agradezco le agradezco mucho a la diputada caras y les agradezco la la mención yo quiero respaldar la propuesta que ha hecho el presidente de la de la comisión creo que el que estén participando nuestras tres compañeras diputadas diputada erica preside la subcomisión junto con la diputada presila la diputada caras creo que sería una una magnífica propuesta porque las conocemos porque están muy interesadas en el en el tema porque han estado participando la diputada erica bien lo comenta tiene un órgano técnico que está seguramente estará con toda la la disposición de colaborar más el trabajo que ya vienen haciendo y ambas diputadas tanto la diputada presila como la diputada caras pues también han estado muy activas dentro de la de la comisión y también por supuesto el el diputado carrera que también ha estado con la intención o con la buena voluntad de participar yo les agradezco yo me sumaría con todo gusto y nos sumaríamos seguramente el resto de los integrantes a trabajar con con la la propuesta de la comisión o sea no es que que nos debamos de abrir los el resto de los integrantes de la comisión no seguramente estaremos metidos de lleno ellos estarán al frente ellas estarán al frente y nosotros pues estaríamos colaborando y participando en las mesas de trabajo en el acercamiento con los colectivos en todo lo que tiene que ver con el poder sacar adelante los dictámenes de estas dos importantes leyes que bien lo comentan pues es es un asunto que ya se nos ha ido quedando y que es un tema muy 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 dedicado muy importante por el lo que representa este problema para para Jalisco y ojalá nuestras tres compañeras acepten la la encomienda que que se les está haciendo y con toda la disposición para apoyarlas y y lo que esté a nuestro alcance para respaldar es cuanto diputado presidente bien respecto a lo que comentaba hace rato la diputada Erika de de retornarlo primero decir pues no es una facultad primero que tengamos nosotros eso ya sería cuestión de del el pleno que tenga que que decidir pues lo que está en nosotros pues está esa subcomisión esta sí está dentro de nuestras manos y bueno y la propuesta pues yo pues yo sigo manteniendo de la misma pero pues también pues quería quisiera preguntarle pues a la diputada Erika está de acuerdo en esta parte a la diputada Priscila a la diputada Alcaraz respecto a la propuesta y ciertamente no significa que los demás nos vamos a desentender de esto por supuesto que no por supuesto que vamos a seguir participando vamos a seguir aportando y que realmente les digo yo que la parte técnica ya está prácticamente resuelto la realidad es que estos temas son de índole político y que no y que nosotros como comisión pues no podemos resolver es por eso que allá en la junta de coordinación pues es llegar esos dos escritos puesto que son decisiones políticas que se toman en otra cancha entonces yo creo que en la parte técnica que esto está concentrarnos única y exclusivamente a la parte técnica y yo creo que ya el retiro de esa de esa otra ley o el aplazar esa otra ley creo que va a ser una válvula de escape importante puesto que la mayor parte de las discrepancias estaban en esa entonces es por eso que se propuso a la junta de conexión del congreso que en algún momento se tenga que aplazar entonces yo creo que esta subcomisión va a caminar de manera muy rápida puesto que sabemos que existieron las mesas en el congreso donde se han llevado a cabo varias de las reuniones del día ayer que se presentó también un orden cronológico de las actividades que se han estado realizando y considero que esto pues va a ayudar mucho a que camine muy rápido esto la interlocución que prácticamente eso sería el fondo del asunto de esta misma subcomisión y que insisto pues tendrán que ser integrantes de esta misma comisión incluso exactamente lo que dice la diputada Caras y los demás compañeros no es desentendernos por supuesto que no es apoyar y respaldar a quienes van a estar en esta subcomisión sabemos que hay que hemos estado unos más involucrados que otros y que por supuesto pues tendrán todo nuestro respaldo y al menos por mi parte porque yo estaré trabajando en cada una de esas actividades aportando y tratando de encaminar pero si tenemos que formalizar pues esta subcomisión entonces mi propuesta es esa no sé si alguien tenga una propuesta distinta a que sea la diputada Erika la diputada Priscila la diputada Alcaraz quienes estén formando parte de esta subcomisión y que obviamente la propuesta técnica que ya está ampliada o que era lo que se pretendía discutir en la última sesión que se tuvo con los colectivos y organizaciones que se retomen ya se ampliaron los días las fechas se modificaron los horarios creo que el producto final seguramente va a ser ese y si no pues bueno toda esta información se la estaremos poniendo a disposición de los integrantes de la subcomisión y claro que en todo momento estaremos con todo el respaldo y nuestro apoyo en ese sentido no significa que nos vamos a desentender de esto por supuesto que no al contrario nos tenemos que involucrar aún más la diputada Erika quiere hacer uso de la voz adelante y también yo gracias 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 diputado presidente comentar si yo fue lo que comenté que se regresara al pleno para que se volviera a turnar a mi comisión pero también sé que no podemos estarnos deteniendo en estos temas esto tiene que avanzar y por lo por lo cual me sumo a la propuesta yo también estoy interesada en que esto camine obviamente voy a estar en la subcomisión si así lo deciden mis compañeras y mis compañeros con muchísimo gusto porque también yo quiero que esto llegue a un buen puerto nada más y hacer comentario de que tengamos esa empatía con las asociaciones de darles el lugar que se merecen y hacerles saber lo que estamos acordando aquí porque también fue un tema que ellos pidieron hacerles saber las decisiones que se vayan a tomar para ellos estar conscientes de lo que esté pasando por mi parte es todo y yo estoy a favor del acuerdo de acuerdo diputado muchas gracias la diputada Priscila quiere comentarlo adelante y muchas gracias diputado Jorge voy a ser muy breve buen día para todas y para todos y pues bueno yo quiero de entrada celebrar y reconocer a todos los integrantes y a todas las integrantes de esta comisión porque creo que esta sesión es muestra una vez más de la apertura de la disposición que hay para escuchar y para pues sí atender el diálogo con los colectivos y las organizaciones y como bien decías diputado Jorge pues la última reunión que tuvimos con ellos este era una de las principales de los principales temas que ellos manifestaban como preocupación o como una de las solicitudes para que fueran atendidas entonces creo que creo que es muy oportuno que estemos realizando esta esta sesión para crear esta subcomisión y pues bueno obviamente decirles completamente a favor y dispuesta a la labor que se me está encomendando cuenten absolutamente conmigo y si Erika es la que va a presidir lo celebro doblemente porque Erika además es también presidenta de la Junta de Coordinación Política y creo que también desde la Junta de Coordinación Política se ha escuchado a los colectivos se les ha dado total apertura y también desde ahí se han gestado pues grandes e importantes acuerdos con las organizaciones y con los colectivos entonces pues de verdad digo yo igual de igual manera considero que vamos a hacer un gran trabajo y pues Erika hemos trabajado en otros en otros temas juntas y cuenta obviamente con todo el respaldo y con todo el apoyo digo este es un tema que a mí además me interesa muchísimo una de las iniciativas que se estará dictaminando también pues la presenté la presenté yo que es la de declaración de ausencia y pues de verdad que el compromiso aquí está y vamos a estar aquí pues para estar pendiente y dando seguimiento a todos los trabajos que se realicen y pues adelante con la propuesta muchas gracias Jorge gracias diputada Priscila la diputada Alcaraz que es un saludo adelante diputada si así lo determinan mis compañeros y compañeras de mi parte obviamente que cuenten con todo el apoyo sé que haremos un buen equipo con la diputada Erika y la diputada Priscila y pues efectivamente es un tema que nos importa a todos mi mensaje sería a los colectivos y a las organizaciones que esta decisión que se está tomando y que tiene a bien plantear el presidente de la comisión creo que es una muestra de la apertura que se tiene por parte del Congreso por parte de la comisión por parte del presidente de la comisión para que esto salga adelante así que pues agradezco a todos ahora sí que el que me hayan considerado para formar parte de esta subcomisión y pues estoy a disposición ahora sí que de lo que se vaya marcando por parte de quien será la presidenta de esta comisión la diputada Erika es cuanto presidente bien de acuerdo no sé si alguien más quiere hacer uso a la voz ya vamos a la votación yo diría bien entonces pues si no hay ninguna propuesta distinta entonces la propuesta sería que se integrara de las tres diputadas repito de la diputada Erika Pérez la diputada Priscila Franco y la diputada Alcaraz quienes serían quienes integrarían esta subcomisión y que por parte del órgano técnico pues la misma ley lo establece pues el secretario técnico sería pues el director del órgano técnico y que la brevedad posible pues les haremos llegar toda la información y generamos una reunión si no es el día de hoy a lo mejor el lunes o martes para reunirnos todos y ya poder establecer un calendario para poder iniciar los trabajos de manera inmediata con las organizaciones y con los colectivos entonces esa sería la propuesta entonces en el acuerdo se van a incluir los tres nombres si ustedes ya están de acuerdo que se va a incluir en este acuerdo los tres nombres antes mencionados entonces si no hay ningún otro comentario al respecto en este sentido pues a efecto de desahogar este sexto punto previsto de esta sesión se pone a consideración de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios la omisión de la lectura del acuerdo interno en el entendido que se van a incluir estos tres nombres en el acuerdo que se está haciendo mención y lo anterior también debérselos enviado con anticipación de manera electrónica el contenido de dicho acuerdo y el cual le pedimos a nuestra secretaria pues levante el sentido de la votación adelante diputada la presidencia ah para antes presidente ah a ver adelante diputado Gustavo es nada más que quede que la presidencia la presidencia será la la diputada la presidencia de la de la de la subcomisión de la subcomisión bueno no establece si no establece si no pero bueno yo creo que si sería importante que si quedara la diputada Erika Pérez ok si está está por la diputada pues sí es que como no no habla así de ciertos puestos simplemente como integrantes pero entonces si les parece bien lo dejamos en el mismo sentido que se mencionó la diputada Erika Pérez de acuerdo Priscila Franco y la diputada Alcaraz en ese mismo orden va muy bien de acuerdo gracias diputado es muy pertinente su su comentario pues bien sería en ese sentido que debería como encabezando vamos a decir esta subcomisión la diputada Erika Pérez adelante ahora sí diputada Priscila para que nos levante el sentido de la votación claro que sí diputado Jorge Eduardo González Arana a favor diputado Ismael Espanta Tejeda a favor diputado Gustavo Macías Zambrano a favor diputada Erika Pérez García a favor diputado Oscar Arturo Herrera Estrada a favor diputada María Elizabeth Alcaraz Virgen a favor la de la voz Priscila Franco Barba a favor le informo presidente siete votos a favor cero en contra y cero en abstención es cuanto en consecuencia de lo anterior se declara aprobada la omisión de la lectura del acuerdo interno en referencia con siete votos a favor enseguida dado que los documentos le fueron enviados con anticipación pongo a su consideración en contenido en lo general y en lo particular del acuerdo en referencia y le pido nuevamente a nuestra diputada secretaria Priscila Franco Barba levantar el sentido de la votación de los compañeros diputados diputado Jorge González Arana a favor diputado Ismael Espanta Tejeda a favor diputado Gustavo Macías Zambrano a favor diputada Erika Pérez García a favor diputado Oscar Arturo Herrera Estrada a favor diputada María Elizabeth Alcaraz Virgen a favor la de la voz Priscila Franco Barba a favor le informo presidente siete votos a favor cero en contra y cero en abstención bien pues en virtud de lo anterior se declara aprobado de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios en lo general y en lo particular el acuerdo interno CDH Y PO guión cero ocho guión sexagésimo segundo guión dos mil veinte que se aprueba la creación de la subcomisión legislativa de derechos humanos en materia de desaparición de personas y declaración especial de ausencia para nuestro cuarto punto es asuntos generales no sé si alguien tenga algún asunto que que tratar en este punto ahorita es el momento presidente nada más adelante diputado Gustavo no presidente solamente reiterar el agradecimiento para las tres diputadas que van a integrar esta esta comisión es un es un alivio y es un respiro seguramente para para el resto de los diputados saber que estos dictámenes estarán en en muy buenas manos por la responsabilidad que ha caracterizado a estas diputadas enhorabuena por las tres compañeras diputadas que han aceptado sabemos que todos tenemos muchas responsabilidades y mucho trabajo y que esto pues es una es una carga más para ellos sobre todo para la presidenta que Pérez que además pues es presidenta de la junta de coordinación tiene la presidencia de la coordinación de su grupo y además tiene la presidencia de la comisión de estudios legislativos por lo tanto pues es una responsabilidad más que estoy seguro la podrán sacar adelante y enhorabuena por por la propia comisión de derechos humanos y también por los colectivos y las organizaciones Muy bien diputado Gustavo pues bien no sé si se le tenga algún otro comentario si nadie más tiene algún otro comentario pues siendo las nueve de la mañana con cincuenta y tres minutos de este día cuatro de septiembre del dos mil veinte pues agradezco su asistencia y declaro clausurada esta sesión de trabajo citando a los integrantes de esta comisión a la próxima sesión de trabajo previa convocatoria que se les hará llegar con anticipación pues muchas gracias que tengan un excelente día yo creo que la gente está llena de comisiones el día de hoy seguramente ahorita van a iniciar a las diez algunos de ustedes algunas otras pues muchas gracias que tengan un excelente día todos y reiterar lo que comentó también el diputado Gustavo claro que estaremos respaldando y apoyando los trabajos a esta subcomisión yo creo que el día de hoy yo creo que el día de hoy no creo que está muy saturada la agenda de las distintas comisiones pero el lunes o martes estaremos llegando toda la información para tener la primera reunión de coordinación y bueno sacar de manera inmediata esto muchas gracias y bueno también reconocer a la diputada Erika que además de sus múltiples ocupaciones de la presidencia de la junta de conexión tendrá todo nuestro respaldo en el seguimiento de esto a la diputada Priscila a la diputada Alcaraz pues ahí estaremos apoyando en todo lo que está en nuestras manos muchas gracias y que tengan un excelente día felicidades a todos buen día gracias buen día y gracias gracias hasta luego ¿Cuáles son las funciones de la comisión de asistencia social, familia y niñez? le corresponde conocer estudiar y en su caso dictaminar los asuntos relacionados con la legislación en materia de asistencia social desarrollo humano y familia la planeación programación políticas y proyectos de estas mismas áreas así como el desarrollo y fortalecimiento de los valores y defensas de la familia que tal amigos y amigas gracias por estar sintonizando la señal de Canal Parlamento del Congreso del Estado de Jalisco esta 62ª legislatura el día de hoy tenemos otra invitada otra diputada que el día de hoy estará platicando con usted y conmigo sobre su trayectoria lo que ha hecho en su vida personal en su vida pública y también cuál es su contribución ahora en esta legislatura cuáles han sido sus iniciativas su trabajo en comisiones toda la parte toda la parte que a usted le interesa en este tema de reformar leyes de proponer cosas que definitivamente como lo hemos dicho una y otra vez en este programa en algún momento le va a impactar a usted para bien o incluso para mal y no solamente por un tema de conveniencia sino por un tema de participación ciudadana que es uno de los postulados que el Congreso del Estado de Jalisco en esta legislatura ha tenido a bien promover el famoso Parlamento Abierto presento a quien está conmigo en este día gracias a la diputada por el partido Acción Nacional Claudia Murguía Tor quien nos acompaña el día de hoy te agradezco mucho diputada por estar con nosotros al contrario Samuel muchas gracias por el espacio en una de las apuestas más importantes que tiene el Congreso que es este canal creo que damos una muestra latente del interés que tenemos de estar conectados con los ciudadanos de que puedan a través de estos instrumentos saber a cabalidad lo que estamos haciendo es transparentar nuestra gestión entonces pues me complace mucho estar aquí gracias diputada quien es Claudia Murguía cual es ya venimos platicando tenemos el gusto de conocerla desde hace algunos algún tiempo aquí mismo en el Congreso diputada hay una trayectoria tuya en todo este tiempo oriunda de Ciudad Guzmán así es diputada plurinominal por acción nacional cuál es tu profesión cómo iniciaste en la vida política me decías que desde muy joven platícanos un poco de eso para que compartas con el público en efecto soy orgullosamente zapotlense en el municipio de Zapotlán el Grande que está en la zona sur del estado emblemático por muchas circunstancias se le conoce incluso como la cuna de grandes artistas de Ciudad Guzmán es Juan José Arreola de Ciudad Guzmán es José Clemente Orozco Consuelito Velázquez pero además la fortaleza de Ciudad Guzmán pues son su gente su gente como en la mayoría de los municipios de Jalisco bueno todo Jalisco ese es el distintivo la calidez de los jaliscienses yo nací allá prácticamente mi formación profesional y política pues se gestó allá te decía hace un ratito en el PAN participo desde que tengo 13, 14 años más o menos fue pues una es una forma de vida que adopté desde entonces por el ejemplo de mi papá mi papá siempre participó en los temas públicos no obstante él no era militante ni lo fue hasta muchos años después ya que tu servidora y mis hermanos participamos activamente se hizo militante él lo hacía en un afán de ser un ciudadano responsable y siempre fue panista y finalmente él fue quien nos enseñó y nos abrió la puerta a participar de una manera activa en la cosa pública yo siempre entendí pues que tienes que ser partícipe de las cosas que pasan en tu municipio yo siempre fui inquieta siempre he practicado algún deporte duré más o menos de los 8 a los 15 años practicando una disciplina física un arte marcial que es el Kung Fu entonces siempre busqué como algún espacio de expresión y encontré justamente bueno ahora ya tengo otras disciplinas pero el deporte es una constante medida siempre pero encontré en el pan la mejor puerta y yo voy a tener un agradecimiento eterno con mi partido porque me formó y encontré la mejor puerta para poder desarrollar mis habilidades mis capacidades pero sobre todo para que éstas se puedan traducir en beneficios para mi comunidad te digo en el pan pues fui representante de los jóvenes en mi municipio llegué a ser coordinadora estatal de los jóvenes del pan Jalisco fui presidenta de mi comité directivo municipal que fue uno de los logros pues que más me han marcado en una contienda muy particular he sido representante del pan Jalisco en los órganos electorales como titular en el INE como suplente en el IEPC soy consejera llevo tres periodos continuos como consejera fui secretaria general del pan Jalisco en el pasado proceso electoral y te decía creo que lo único que me falta hacer en el pan Jalisco es presidenta y tal vez en el futuro lo logremos muy bien muy bien diputada y platícame por qué la inquietud que de alguna forma nos ha contextualizado en esta introducción pero por qué la inquietud de ser diputada es decir me imagino que hay una situación de participación política que ya nos lo describió pero cuáles digamos fueron como los temas que usted dijo por los cuales usted dijo voy a participar en la vida política pero ya como la parte de legislar de proponer leyes de modificar de dónde de dónde nace la inquietud soy abogada soy abogada y con algunos estudios especializados sobre todo en derecho de amparo derecho laboral pero sobre todo administración pública cuando yo decidí estudiar la carrera de abogado y hubo quien mi papá me preguntó por qué quería ser abogada porque tengo otros dos hermanos que son abogados y solo uno que es ingeniero pobrecito de él porque tiene tres hermanos abogados le dije bueno es que creo que es el derecho es la carrera que defiende dos de las premisas básicas para que una sociedad funcione que es la justicia la libertad la legalidad y entonces pues amo mi carrera y y es el trabajo legislativo la mejor de las puertas para tratar de materializar pues todas aquellas necesidades que tiene todo nuestro entramado jurídico para que como sociedad podamos convivir mejor entonces siempre me apasionó el tema legislativo este si bien es cierto como diputada de representación proporcional para llegar a encabezar como fue mi caso la lista del PAN porque fui la número uno en la lista que registró el PAN se tienen que dar sin número de coyunturas siempre busque o di los pasos para que eso pudiera darse no en el tema de representación tal vez en el tema de mayoría pero finalmente los pasos siempre te llevan a donde tú quieres si tienes persistencia y disciplina para alcanzarlos entonces es el trabajo legislativo como uno de los poderes que regula el actuar pues tanto del ejecutivo y le da las directrices al poder judicial quien es el poder que aplica la justicia para que pues en sociedad podamos convivir de una manera ordenada justa que se respeten los derechos humanos que se respeten las garantías de todos en lo que toca pues también prever y sentar las bases para que las políticas públicas que impactan como bien decías al inicio del programa en los ciudadanos en su vida diaria en su desarrollo pues sean acordes a lo que buscamos siempre que es el bienestar de los jaliscienses entonces para mí es la mejor ventana este programa amigos y amigas hemos repetido constantemente que pues el congreso del estado de Jalisco se divide en diferentes comisiones los diputados se integran en diferentes comisiones el día de hoy tenemos a la diputada Claudia Morguía Torres del partido de acción nacional quien es presidenta de la comisión de puntos constitucionales y electorales además participa también como vocal en la comisión de estudios legislativos y reglamentos y en la de responsabilidades diputada ¿cuáles son los trabajos que se han venido realizando en la comisión de puntos constitucionales y electorales? ¿cuáles son los principales temas en los que a usted le ha tocado participar? usted convoca además a estas reuniones de comisiones sí así es y además pues me atrevo a decir que es si no la más importante de las comisiones más importantes en proporción por los temas que nos toca dictaminar evidentemente mi comisión está representada claro por distintas fuerzas políticas pero como presidenta tengo una gran responsabilidad nos ha tocado estudiar analizar debatir y en su mayoría dictaminar a favor pues los temas más importantes de la agenda pública no sólo los que tocan a las reformas de la constitución local sino también todas aquellas que se derivan de las reformas de la constitución federal por ejemplo el voto de Jalisco a favor del tema de la guardia nacional el voto de Jalisco a favor de la reforma educativa aunque puntualizar aquí que la bancada del PAN que es a la que yo represento votó en contra un voto muy importante al que se adhirió Jalisco y que fue dictaminado por la comisión también de reforma constitucional federal fue el tema de la paridad total la paridad de género de manera total de manera vertical y horizontal para que las mujeres podamos tener el 50% de la representación ya no sólo en temas por ejemplo de representación de los órganos legislativos sino también integrar las carteras en el tema del poder ejecutivo que es un paso sumamente importante y que en Jalisco y esta legislatura estamos ya por dictaminar también las educaciones en materia local pues aprobamos la reforma al artículo la adición del artículo 117 visa a nuestra constitución local que da la posibilidad de que se convoque a un nuevo constituyente y de que podamos construir con la participación activa y determinante de la sociedad un nuevo pacto social una nueva constitución que fue es una de las apuestas pues más importantes del gobierno actual del ejecutivo sin embargo la bancada del PAN tu servidora y la legislatura en su conjunto determinamos aprobar esta reforma porque más allá de que sea uno de los temas principales de Enrique Alparo es un tema de todos a todos nos interesa tener un pacto social que se acorde al contexto de Jalisco y al contexto nacional y ya no es un tema nada más del ejecutivo ya es un tema de todos en el que todos vamos a participar y esa ha sido una de las reformas más importantes también la reforma constitucional que tiene que ver con la reforma al poder judicial de manera general esos son han sido los temas que ha tocado dictaminar a mi comisión dentro de la agenda pública y aparte pues también temas en lo particular que ha tenido la bancada que ha tenido tu servidora y te decía en rasgos generales creo que es la comisión de puntos la que genera grandes equilibrios Haciendo un paréntesis diputada y ya que lo tocas por lo que incluso tú nos has descrito en estos momentos por un lado pues ha habido votos de la bancada de acción nacional a favor en contra de diferentes temas incluso el propio ejecutivo pero mencionas este en el constituyente el voto a favor ¿por qué consideras tú y pudieses compartirle a la gente que es importante tener un nuevo constituyente? o sea porque hay mucha gente todavía que se pregunta ¿qué significa eso? mucha gente incluso lo relaciona que son ciento van a ser posiciones ciento ciento diez ciento diez ciento diez serían el número de diputados que integrarían el constituyente entonces hay gente que dice bueno si ahorita son treinta y ocho ¿por qué van a ser ciento diez? nos va a costar más caro etcétera yo creo que hay muchas dudas en torno a eso ¿por qué considera Acción Nacional y usted como diputada que si es importante un nuevo pacto social? evidentemente hay un malestar social y bueno este vivimos en una crisis constante y no nada más es un tema privativo del estado es en el contexto nacional y digo creo que no podemos negar en la coyuntura en la que nos encontramos en el tema de la violencia en general no sólo hacia las mujeres que hay un malestar social efectivamente la mayoría de la población o gran parte de la población no tiene a cabalidad la certeza de lo que es un constituyente tal vez no conozcan la constitución local tal vez no conozcan a profundidad la constitución federal y hay muchos quienes dicen bueno y una constitución nueva va a arreglar los problemas de Jalisco pues seguramente no como como por obra de magia no será pero lo que sí pretendemos en esencia es que no podemos construir gobierno sin la participación de los ciudadanos porque el PAN decidió votarla a favor porque ha sido una de las premisas fundamentales desde el surgimiento del PAN la formación activa de los ciudadanos cuando el PAN y sus fundadores decidieron apostar por una nueva fuerza política por construir un instituto político la principal apuesta fue construir ciudadanía el PAN no puede negarse a un proyecto tan ambicioso como ese porque entendemos claro que no podemos construir sin la participación activa y determinante de los ciudadanos por eso el PAN entró por eso la legislatura en su mayoría apostó ¿por qué 110? porque buscamos tener representatividad de todos los rincones del Estado de todas las voces que tienen que estar involucradas estarían representándose por distrito de los 20 distritos electorales que tenemos cuatro diputados se estaría jugando a través de fórmulas de planillas que se registrarían de cuatro ciudadanos cualquiera cualquier ciudadano puede ser constituyente siempre y cuando cubra las bases sobre la convocatoria que estaremos emitiendo pero cualquier ciudadano puede ser constituyente y no necesariamente todos los diputados no el Congreso tiene 10 10 espacios de quienes integramos la legislatura se estará determinando quienes de los 10 de los 38 diputados que actualmente participamos podemos estar integrando el constituyente habrá también que involucrar a la academia se involucran los otros poderes también y por eso la representación que buscamos llega aproximado a ese número pero cualquier ciudadano puede ser constituyente eso es eso es lo que queremos privilegiar que cualquier persona pueda participar queremos tener de viva voz las inquietudes de los ciudadanos un instrumento jurídico como es la constitución pues no no resuelve los problemas sociales pero pues la sociedad se rige por leyes nos regimos bajo un contrato social para vivir en armonía y esa constitución lo que sí tiene que reflejar insisto es el contexto el contexto actual en el que se encuentra Jalisco México en un mundo globalizado y no podemos negar que es una necesidad que tenemos que tener muy bien amigos y amigas gracias por seguir sintonizando nuestra señal la señal de Canal Parlamento a través del 17.3 de su televisión abierta y también a través de nuestras redes sociales que han estado apareciendo en diferentes momentos en pantallas la propia de la diputada también que se las hemos estado mostrando y la de un servidor vamos en un corte de identificación de nuestra señal y regresamos en un segundo este es un llamado a tomar acción y cuidarnos todos a ti optimista luchón fashion a todos les decimos el cubo de bocas no se usa así o así no como crees para nada no 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 olvídalo jamás atención se usa así por todos úsalo bien consejo de la comunicación voz de las empresas los sistemas electorales tienen como propósito fundamental formar gobiernos a partir del voto ciudadano es decir se busca la legitimidad de los liderazgos como del sistema político y para alcanzarlos todo sistema electoral debe colmar dos objetivos claros uno establecer una proporcionalidad lo más exacta posible entre votos y representación política dos constituir mayorías claras y consistentes que garanticen la gobernabilidad en el congreso del estado de jalisco el ejercicio de las funciones de las diputadas y los diputados se instaura a lo largo de un periodo constitucional cuya duración es de tres años pero ¿de qué manera se eligen a nuestros representantes legislativos? para esto existen dos vertientes una denominada elección popular y la otra llamada elección plurinominal la primera corresponde al ejercicio democrático donde el ciudadano es el responsable de darle voz a uno de los candidatos de esta forma el cargo legislativo se presupone que sea obtenido por mayoría de votos o por criterio de representación proporcional la segunda representa el porcentaje de votos que haya tenido un partido durante el ejercicio democrático ¿qué quiere decir esto? ningún ciudadano vota directamente por un legislador plurinominal sino que es elegido por estas dos variables uno la posición que ocupaba en las listas de candidatos que elaboran los propios partidos dos el porcentaje de votos que obtienen los candidatos de los diputados de mayoría relativa es así como se garantizan las condiciones óptimas para la gobernabilidad y la legitimidad del sistema electoral de los diputados óptima Gracias amigos y amigas por seguir sintonizando la señal de Canal Parlamento en el 17.3 de Televisión Abierta y a través de todas nuestras redes sociales. Recuerden que este proyecto inició precisamente en el streaming a través del internet, fue nuestra primera salida al aire y eso nos llevó sin duda a un reto importante porque el reto está en las redes sociales, en lo que se está convirtiendo en la vida cotidiana de todos nosotros, ciudadanos, las redes sociales. Entonces estar en las redes sociales a través de una pantalla es muy importante porque además esto también nos permite llegar a otras partes del mundo desde donde nos han visto. Déjenme decirle que son más de 25 los países donde nos han tenido algún contacto con nosotros, nos han escrito, han tenido algún contacto bien, nos aparecen en nuestras estadísticas como que la gente nos está viendo y eso nos da mucho gusto porque estamos en un proceso de realizar este proyecto del Parlamento Abierto y como decía bien la diputada Claudia Muriel que se encuentra el día de hoy con nosotros, pues es parte del gran proyecto que tiene esta legislatura, esta sextagésima segunda legislatura de que sea un congreso con un parlamento abierto, con un contacto ciudadano, con una transparencia, revisión de cuentas y demás. Diputada Claudia Muriel del Partido de Acción Nacional, ya nos hizo un esbozo muy interesante sobre los trabajos que se han realizado, sobre todo la comisión que usted preside. Pero cuáles son los temas de Claudia Muriel, cuáles son los temas que usted desde que llegó a la legislatura tenía en mente de que iba a desarrollar. Ciertos diputados se han caracterizado, diputadas se han caracterizado por desarrollar ciertos temas, por defender ciertos postulados y los vemos constantemente proponiendo reformas, proponiendo leyes, que tienen que ver con una diversidad muy amplia de temas. Para usted, ¿cuáles son los temas importantes que se propuso desde un inicio de la legislatura y las iniciativas de las que ha participado que son de usted? Sí, Samuel, yo me planteé retos importantes al inicio de esta legislatura, sabedora además de que esta legislatura casi alcanzó la paridad gracias a que las listas de los partidos que registraron en el tema de la representación proporcional debían ya por las reformas a la ley ser encabezadas por mujeres. En ese sentido, no obstante, como te digo, tu servidora tiene más de 20 años participando no solamente en el PAN, sino también participando en la administración pública, me planteé llenar de contenido y demostrar que los espacios que por ley se abrieron a las mujeres son porque realmente es la única manera de que podamos lograr equilibrios, no sólo por el hecho de ser mujeres, sino porque sin la visión de las mujeres en la construcción de políticas públicas, nunca va a alcanzar los máximos estándares de equidad y de desarrollo humano y de bienestar para los felicientes sin la visión de las mujeres. En ese sentido, hay una doble responsabilidad para tu servidora como mujer y como diputada que entró bajo la vía de representación proporcional. Por supuesto que legislar en temas de la agenda de género fue uno de los principales retos. también yo represento un distrito y en particular mi municipio ha visto severas afectaciones por la manera sistemática y reiterada de violación a la normativa ambiental. Es la región sur de Jalisco la más afectada con todo este boom agroalimentario. que tú puedes ir a la región sur, Ciudad Guzmán, San Gabriel, y verás cómo los cerros han sido talados. Puedes ver hectáreas y hectáreas de invernaderos que han afectado sobremanera el entorno y los ecosistemas de la región. El tema de la protección al medio ambiente ha sido otro de nuestros ejes fundamentales. También legislar en torno a la protección y a la preservación de los derechos de los grupos más vulnerables ha sido otro y por supuesto también el desarrollo y oportunidades para los jóvenes. Son cuatro ejes rectores sobre los cuales tu servidora ha presentado más de 120 iniciativas en lo que va de más de un año que tenemos, más de 120, ahorita no traigo el dato exacto, 122, 123 más o menos, son las iniciativas que tu servidora ha presentado. Te puedo destacar primero en el tema del eje rector de legislar con perspectiva de género, pues uno de los, creo que va a ser el reto y el logro más importante de la legislatura, va a tener Jalisco y México la primera clínica de atención y rehabilitación de adicciones para mujeres. La primera clínica exclusiva para mujeres en el país que va a atender a mujeres con adicciones, con perspectiva evidentemente de género, con tratamientos diferenciados y que abarca todas las aristas por las cuales las mujeres son solamente el 9% del cúmulo total de la gente que tiene adicciones que busca atención. Los efectos que llevan, las causas, perdón, y los efectos que llevan a las mujeres a ser adictas siempre tienen su origen en la violencia. Entonces, cuando yo te digo que vamos a tener la primera clínica de atención y rehabilitación, no sólo es atender el problema que existe, sino es atender el problema de fondo que tiene sumido a este país en una crisis de violencia contra las mujeres. Legislar en consecuencia con penas más severas, construir otro tipo de delitos en torno a todas las cosas que vemos, no resuelve el problema. Lo que tenemos que atacar es el problema de fondo, hacer visible cuáles son todas esas circunstancias que llevan a las mujeres a ser adictas. Y creo que no hay quien me pueda refutar que si un país, que si un problema en este país es grave, es el de las drogas. Todo lo que gira en torno a las drogas, seguridad, salud pública, la descomposición social. Entonces, tu servidora inició en este proyecto a raíz de invitación del Patronato Estatal de los Centros de Integración Juvenil, que es una asociación civil con reconocimiento internacional que tiene 50 años haciendo esa gran labor. En Jalisco tienen nueve centros de rehabilitación, en el país tienen más de 120, incluso el año pasado fue su 50 aniversario y el inicio de ese Congreso Nacional conmemorativo su 50 aniversario arrancó en Palacio de Gobierno. El Presidente de la República reconoció la labor y la necesidad de que los centros de integración juvenil participen activamente en esta cruzada que hay a nivel general de Juntos por la Paz para erradicar las adicciones o trabajar en la prevención, reconoció la labor de los centros de integración juvenil porque el Estado es insuficiente, porque no hay recursos suficientes para atender la demanda que hay respecto al tema de la prevención y también respecto al tema de la adicción. Jalisco tiene 19 centros públicos de atención y son insuficientes, son insuficientes. Ninguna en Jalisco y ninguna en el país da tratamientos especializados para las mujeres. La particularidad de este centro de integración que va a estar en Tlajumulco, el día de ayer se aprobó en el ayuntamiento la donación de un terreno de dos hectáreas para que se pueda construir ese centro y que, como te decía, es uno de los logros más importantes y la verdad yo agradezco y agradezco en todo lo que vale la voluntad del ayuntamiento y del alcalde de Tlajumulco, de Salvador Zamora, de apostarle a este proyecto. Tu servidora inició con la firma de una alianza en la cual participaron los tres poderes. Yo fui la promotora, esa alianza se firmó en Palacio Legislativo, insisto, con la representación de los tres poderes, donde uno de los principales objetivos era construir la clínica, generar o gestionar recursos para construir la clínica, pero también, y lo más importante, es visibilizar el problema que hay en torno a las adicciones en las mujeres y generar políticas públicas de prevención y atención con perspectiva de género en ese, insisto, que es uno de los problemas más graves y que tiene sumido a Jalisco y en el Estado en una alerta de violencia contra las mujeres. Pues ahí está la iniciativa y también la gestoría, ¿no? Porque me dices que está llegando hasta casi casi a poner la primera piedra. La primera piedra la vamos a poner el 12 de marzo, la primera piedra se va a poner el 12 de marzo, una vez que ayer ya tuvimos la anuencia del cabildo y que ya se aprobó la donación del terreno y que tu servidora y con la voluntad evidentemente de mi bancada y con la voluntad del Ejecutivo y de toda la legislatura etiquetamos 20 millones de pesos para la construcción en su primera etapa de este centro de integración para mujeres, pues es que te puedo decir que el 12 de marzo vamos a poner la primera piedra. ¿Y con una temporalidad de construcción más o menos de cuánto tiempo? Más o menos de uno a dos años. Es un centro muy ambicioso. Además de que la atención va a ser especializada para mujeres, tanto clínica y en todos los sentidos. El principal factor para que las mujeres no busquen ayuda o para que quienes buscan ayuda abandonan sus tratamientos, porque eso está comprobado en estadística, es el cuidado de los hijos. Una mujer que busca, que se atreve a buscar ayuda, porque las mujeres son doblemente estigmatizadas por tener una atención. En su mayoría, las mujeres que son adictas son los pilares y el soporte de la casa. En su mayoría, la pareja de las mujeres con adicciones, su pareja es adicto y es él quien la lleva a las drogas. En su mayoría, el 99 por cierto, vienen de un hogar donde viven violencia, donde su integridad física y su vida ha sido puesta en riesgo. Muchas mujeres jóvenes embarazadas, porque además déjame decirte que la incidencia en consumo ya bajó a la edad de 10 años, las niñas ya empiezan a consumir metanfetaminas, que es la principal droga que se consume a los 10 años. Eso es alarmante. A los 10 años, en la primaria y entran a la secundaria y ya están consumiendo, empiezan con la marihuana y quien comienza con la marihuana siempre escala a un nivel que son las drogas sintéticas. También ahí quien, digamos, ofrece este tipo de drogas a los niños o a las niñas, debería de tener también una sanción muy especial por sobre cualquier repartidor de droga, como el servizador de droga, el que le da o le ofrece a un niño, debe tener penas todavía más fuertes, ¿no, diputada? Muchas niñas y niños son víctimas de su entorno. También la mayoría… O sea, su propia casa, dice usted. Del entorno social, pero también muchos, muchas niñas desde que nacieron son adictas. Ese es otro de los temas muy graves. Las adolescentes, que en su mayoría son adolescentes, o las mujeres embarazadas con adicciones, casi nunca piden ayuda por temor a las repercusiones sociales y legales. Una mamá adicta pierde todos los derechos sobre sus hijos al momento que el bebé da positivo a la prueba de abstinencia. Inmediatamente la legislación prevé que la patria potestad y cualquier derecho de la madre sobre el menor se pierde. ¿Y sabes qué pasa con esos bebés? Van a dar al sistema de alberdes y si la mamá logra rehabilitarse, ya nunca los encuentra. Que esa es otra área en la que también tenemos que trabajar mucho y en eso estamos trabajando y espero que este año podamos dar resultados. Pero son todas esas aristas las que no se veían, las que no se ven, las que no se atienden cuando hablamos de las adicciones en las mujeres. Esta clínica va a atender todos esos aspectos, no solamente los aspectos de atender la adicción. Esta clínica, su principal particularidad es que va a poder albergar a los hijos, desde bebés hasta la edad que tengan, de las mujeres que quieran rehabilitarse, está destinada la construcción del centro para que pueda haber área de cunero, para que pueda haber estancia infantil y que no solamente estén los niños internados ahí junto a sus mamás, sino que puedan desarrollar sus capacidades y sus habilidades. Y ellos también tienen que tener un seguimiento de rehabilitación y detención. Porque muchos te decía, pues han vivido en la violencia y han vivido en las adicciones desde que nacen, ¿no? Porque hay bebés o hay madres que son adictas y que tienen a sus bebés y escapan esas repercusiones legales, pero los niños siguen creciendo en ese entorno. Y muchas de esas adolescentes que son adictas y que se embarazan, pues así crecieron y así vivieron. Y de ahí se derivan otros sin número de problemas, la prostitución, los abusos, la trata. Cuando te metes a conocer el fondo del problema, porque quiero ser honesta, yo no conocía cabalidad, las repercusiones y el impacto que esto tiene, quedé atónita y no pude más que comprometerme. Y la verdad es que cuando firmamos la alianza, cuando firmamos el pacto, yo hice la labor de personalmente y de llamada en lo corto con todos los secretarios, que debo reconocer eso, la participación y la involucración del Ejecutivo, tuvimos casi la mayoría del gabinete que tiene que ver con todos esos temas. El secretario general de gobierno fue un factor determinante para que pudiéramos firmar ese pacto, el gobernador por supuesto, y los tres poderes nos subimos a ese tema. Y el principal fruto o el primer fruto que ha dado este es que pudimos etiquetar 20 millones para la construcción de esa clínica y que tuvimos la voluntad de Plajo Mulco que nos donó el terreno. Se donó el terreno, el terreno será donado a la Asociación Civil, a Centros de Integración Juvenil y será la Asociación Civil, Centros de Integración Juvenil, quien sostenga el funcionamiento y la operación de la clínica, que es lo más costoso. Se prevé una plantilla de alrededor de 30 profesionales, que estarán atendiendo o podrán albergar la clínica alrededor de 50 mujeres, podrán tener quienes tengan esa necesidad de tener a sus hijos ahí, podrán tenerlos. Entonces, te hablo de un proyecto muy ambicioso, que es único en el país y pues es uno de los logros más importantes que ha tenido tu servidora. Interesante. Muchísimas gracias. Impotadas amigos y amigos, vamos a otro corte de identificación de nuestra señal. Regresamos en unos segundos, estamos platicando y conversando de manera muy interesante con la diputada Claudia Murguía, que se encuentra el día de hoy aquí con nosotros. 17.3 de Televisión Abierta en todas nuestras redes sociales, para que se comunique, esté en contacto con nosotros. Vamos a este corte y regresamos. ¡Gracias! 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 Amigos y amigas, gracias por seguir sintonizando la señal de Canal Parlamento en el 17.3 de Televisión Abierta en el 17.3 de Televisión Abierta a través de todas nuestras redes sociales. También ponemos a su disposición la red social de su servidor y vamos a estar poniendo también durante el programa, como lo hemos hecho a través del mismo, las redes sociales de la diputada Claudia Murguía, quien representa al Partido de Acción Nacional en esta 62ª legislatura y con quien hemos estado hablando cosas muy interesantes, que tienen que ver con la labor de los diputados, que hay quienes dicen que los diputados no hacen nada, que los diputados nada más levantan la mano, cobran un recurso, etcétera, etcétera, pero que en realidad, por supuesto, que no nada más en México, sino en todo el mundo habrá representantes de ciudadanos a nivel de diputados, de gobiernos ejecutivos, etcétera, que no hagan mucho, ¿verdad?, o sea, que se pase del tiempo, pero la realidad es que no podemos generalizar una muy buena cantidad de ciudadanos que acceden a la política y que al tener esta oportunidad de cambiar las cosas, lo hacen con su granito de arena. Diputada Claudia Murguía, usted ha sido activa constantemente en el tema de presentar iniciativas, nos habrá incluso más de 120 iniciativas al momento, me imagino que con un índice importante también de aprobadas, no nada más de que queden en la idea, sino que se concreten, ¿verdad? Sí, no las que quisiera, pero sí hemos tenido ya varias reformas materializadas y consolidadas, hablamos hace rato del proyecto de los centros de integración como una apuesta importantísima para erradicar el problema de las adicciones y de la violencia contra las mujeres, otra sumamente importante fue una reforma que se aprobó en octubre del año pasado, que tuvo que ver con la adición de un capítulo a la ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, donde se instaura o se señala la obligación que tienen todas las dependencias públicas, los tres poderes, organismos descentralizados, desconcentrados, órganos municipales, de implementar protocolos de atención, prevención y erradicación del acoso sexual y laboral. La palabra protocolo ahorita ha estado en el tintero a raíz de los sucesos terribles y lastimosos que hemos visto en contra de las mujeres y siempre se señala, no se siguieron los protocolos o es que no hay protocolos. Un protocolo es todo el proceso que se tiene que seguir desde que hay una afectación, una violación o la vulneración de un derecho, en este caso hablando de las mujeres, hasta que se logra sancionar a quien lo cometió o se logra identificar o se logra erradicar la conducta. Pero no había en Jalisco la obligatoriedad en la ley de que las dependencias públicas, también estuvo enfocada esa reforma en que los centros educativos y los centros de trabajo tengan esos protocolos porque es en los centros educativos y es en los centros laborales donde más se da el acoso hacia las mujeres, no solo sexual sino también laboral. Pero ¿qué pasaba? Que en su mayoría de las veces el acoso se da de un superior a una mujer que tiene una condición respecto del cargo que desempeña de inferioridad. Entonces, además del acoso venía la amenaza, la temorización de poder no seguir con sus estudios, de perder su empleo y no había la obligatoriedad de establecer un protocolo para que las mujeres supieran qué hacer y no tener miedo de señalar y de denunciar al acosador. Entonces, ese también me parece uno de los logros más importantes que ha tenido esta legislatura y en lo personal una de las apuestas más importantes y logro de su servidora porque a raíz de esa reforma, te puedo decir que sabido en su totalidad ya tenemos protocolos implementados porque además evidentemente los artículos transitorios de la reforma establecían un término para que se atendiera esa obligatoriedad. Entonces, hoy cualquier mujer que se sienta acusada, hostigada, debe saber ya porque se los tienen que hacer saber a dónde acudir. ¿Qué buscamos con los protocolos? Entonces, como te lo decía y como es el nombre del capítulo, prevenir, erradicar y atender, privilegiar y salvaguardar la integridad física y emocional de la víctima, respetar la presunción de inocencia, que eso también es muy importante porque luego se volvió un fenómeno mediático y también no se previa, no se satisfacía la presunción de inocencia, evidentemente garantizar que la conducta no se repita, darle alternativas a la víctima, tanto administrativas como penales, de actuar y operar y sancionar de una manera ejemplar como corresponde al acosador para que ese tipo de conductas puedan ser erradicadas. Y también con procesos, me imagino, de capacitación también para el agresor, es decir, darle herramientas también para que esté consciente de lo que hizo, porque muchas veces cuando hay una pena, dicen que después de estar en la cárcel hasta peor sale la cosa. Sí, por supuesto la capacitación y la concientización y de visibilizar y entender qué es el acoso, porque ahí hablamos de conductas que se han tolerado y se han aceptado como si fueran normales, que pase una mujer o que en el centro de trabajo te hostiguen y te agobien por cómo te ves, por cómo te vistes, cómo hablas, ese tipo de conductas que se tenían como toleradas y permitidas, pues no, también son acoso. Y cuando hablamos de garantizar la no repetición del acto, ahí evidentemente estamos hablando de lo que tú señalas, habrá que capacitar, habrá que concientizar, habrá que hacer entender que son tipos de conductas que si bien el agresor cree que no rayan en el acoso, sí son acoso, sí lo son. Y bueno, hay dos caminos, ¿no? Cuando es un servidor público, cuando es un maestro, bueno, pues corre la vía administrativa, porque se está vulnerando el entorno y el ambiente laboral y pueden caer incluso en temas de responsabilidad, porque también se ha reformado y se ha legislado al respecto, y además por la vía penal, porque también el acoso es un delito, el acoso. ¿Qué sucede, amigos y amigas, quienes van en el camión, literalmente diputada, y sufren de tocamientos, sufren de una serie de cosas, con esta ley también, con estas adecuaciones, ellos también son beneficiados en el sentido que puedan presentar la denuncia y que se lleve a cabo un proceso? Porque hay quienes lo han denunciado, incluso los propios policías ni siquiera quieren llevarse al sector. Bueno, si es un funcionario público, sí estamos hablando que entra dentro del tema de los protocolos. El protocolo es para prevenir en todas las áreas de la administración central y desconcentrada, porque es una ley o la reforma va en el sentido de los entes públicos. Cuando es un particular hacia otro particular, está la legislación penal, porque también es un delito, pero si es un policía, evidentemente también cabe en el supuesto de lo que prevén los protocolos. Muy bien, diputada, otro aspecto importante que nos comentaba, son las reformas que se hicieron, que usted propuso en el tema del delito de cocidio. ¿En qué consiste? Platíquenos. Esa es una reforma, reformas al código penal, esa está para aprobarse ya en segunda lectura, la presenté el año pasado, tuvo la adhesión de la mayoría de las bancadas, en comisión, en mi comisión también de asuntos penales, no solo constitucionales. En la comisión, por unanimidad, fue aprobado el dictamen que prevé esta reforma y estamos tipificando en el código penal el ecocidio. ¿Qué es el ecocidio? Si bien es cierto, nuestra legislación ya prevé sanciones en temas de delitos ambientales, el ecocidio es toda aquella conducta que daña o que genera un daño severo y duradero a uno o más ecosistemas. Y para darte un ejemplo claro de qué es un ecocidio, es la tala inmoderada de, te decía hace rato, de los bosques en la zona sur y en otros estados. ¿Qué es un ecocidio? La provocación de incendios, provocar incendios en aras de cambiar usos de suelos. El río, la contaminación del río Santiago, ahí es un ecocidio, ese es ecocidio. Sin embargo, en la mayoría de los estados no está legislado como tal. Hay ya, hay tres nada más, pero hay un reconocimiento internacional incluso por parte de las Naciones Unidas de que el derecho a vivir en un entorno ecológico sano, pues es uno de los derechos fundamentales y ha habido incluso el clamor de que el ecocidio, pues se legisle y se acredite como un delito grave. Entonces, en Jalisco no lo hay, te digo, solamente tres estados de la República. ¿Qué proponemos cuando se acredite ese tipo de conductas? Entonces, 20 años de prisión o de cuatro hasta 20 años de prisión, según la gravedad de la conducta y hasta 40 millones de pesos en multas. Para las personas infractoras. Sí, claro, para las infractoras. O empresas, digo, el río Santiago es un ejemplo de lo que es un ecocidio, ¿no? No solamente es el tema de los bosques. Entonces, cualquier acción que es tendiente a dañar de una manera grave y severa al entorno ecológico. Ahora, diputada, muchas veces hay, la verdad es que hay leyes muy interesantes que definitivamente defienden al ciudadano, a su entorno, a la vida cotidiana, digamos, de una ciudad o de un estado como Jalisco. Sin embargo, en ocasiones también es a la hora de aplicar estas leyes cuando se imparte la justicia, que es cuando entran también de repente otras situaciones con telas y demás, que por más buenas y por mejor hechas que estén las leyes y estas reformas, pues finalmente no se ejecutan por parte del Poder Judicial como debe de ser. Sí, y por ejemplo, en este tema, en el tema de los delitos ambientales, yo platicaba con el secretario de Medio Ambiente, con Sergio Graff, el tema de, pues obviamente, cuando hablamos de una reforma de este nivel, pues tienes que acudir a los especialistas y a los técnicos en aras de que no se vuelva nada más un capítulo más en el Código Penal y pase lo que tú me estás diciendo. Y bueno, que se conozca en los últimos años, no ha habido quien se ha castigado, a sabiendas de que se cometió la conducta y de que el daño es evidente, no ha habido quien se ha castigado, por ejemplo, por la provocación de los incendios en la primavera, por la provocación de los incendios en la zona sur, por tarar los bosques, por sobreexplotar los mantos acuíferos, que también ese es otro grave problema, en la región sur, que la cuenca de la laguna de Zapotlán es sobreexplotada clandestinamente, te puedo hablar que hay más de 2 mil pozos clandestinos, es la erosión de los bosques, o sea, es un tema, el tema de San Gabriel es un ejemplo clarísimo de la negligencia y de la falta de actuación de las autoridades, pero es que no hay los elementos. La PROEPA no tiene dientes, no tiene personal, no tiene peritos para actuar en consecuencia, porque me decía el secretario, adelante, soy el principal interesado, pero a la par tenemos que instrumentar y tenemos que echar a andar un trabajo con las instituciones y los operadores de justicia para que tengan los elementos y las herramientas para poder castigar a quienes cometen esas conductas, pero necesitamos el tipo penal, el que tu servidor ha propuso para poder castigarlos, porque si hay, la mayor pena en lo que hay ya de delitos ambientales es 8 años, 8 o 9 años es la mayor de las penas, las multas son irrisorias, si acaso alguien llega a ser investigado, pues con dinero se arregla el problema. Los municipios han tenido mucho que ver por aprobar los cambios de uso de suelo y por eso hoy la región está llena de aguacateras y no estamos peleados, su servidora no es una guerra contra los empresarios, no es una guerra contra los aguacateros ni contra las empresas de Berri, no es una guerra contra ellos, es un vamos trabajando todos juntos porque en 10 años ellos no van a tener cómo operar sus empresas, no va a haber agua, no va a haber bosques, entonces es un coordinarnos, yo no estoy señalando a nadie, ni es un tema contra los empresarios ni mucho menos, es un cómo nos ayudamos todos y cómo todos vamos siendo conscientes. Finalmente esa afectación va a repercutir también en ellos, porque finalmente estas empresas, estos trabajadores, esta gente que realiza este tipo de irregularidades, pues también viven en ese entorno. Y de los recursos naturales se alimenta la empresa. Claro, claro, por supuesto. Diputada, finalmente nos gusta terminar siempre con decirle seguramente la gente que se quiera poner en contacto contigo, cómo puede hacerle a través de tus redes sociales, tu oficina, cuáles son los vínculos que Claudia Murilla tiene con los ciudadanos, digamos, cuáles son tus ventanas de comunicación con ellos. Sí, por supuesto, estoy a sus órdenes en mis redes sociales, Claudia Murguía en Facebook, Claudia Murguía en Twitter, arroba Claudia Murguía estoy en Twitter, Claudia Murguía en Instagram, mi oficina se encuentra en la sala A1 del Palacio Legislativo que está en Hidalgo, tengo una casa de enlace en Ciudad Guzmán, Federico del Toro 536, zona centro. Los teléfonos del Congreso y de las oficinas creo que ya los pueden estar ustedes, están apareciendo en pantalla y bueno, pues mi oficina, igual que esta legislatura, pues está abierta siempre a los ciudadanos. Pues muchísimas gracias a la diputada Claudia Murguía por haber estado con nosotros, amigos, amigas y sobre todo también gracias a usted por haber sintonizado este programa a través del 17.3 de Televisión Abierta y a través de nuestras redes sociales, las de un servidor también las ponemos a su disposición. Seguimos en comunicación aquí en Canal Parlamento. Que pase usted muy buen día. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas comisiones hay en el Congreso? Una comisión es la integración de un grupo reducido de miembros pertenecientes a las cámaras, quienes por especial encargo de la misma estudian con amplitud y detalle los asuntos para preparar los trabajos, informes o dictámenes que servirán de base al Pleno para resolver en definitiva. En el Congreso del Estado de Jalisco existen 20 comisiones. Cada una de ellas se encarga de un estudio en específico. Estas son dichas comisiones. Comisión de Administración y Planeación Legislativa. Comisión de Asistencia Social, Familia y Niñez. Comisión de Competitividad, Desarrollo Económico, Innovación y Trabajo. Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. Comisión de Desarrollo Productivo Regional. Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos. Comisión de Gestión Metropolitana. Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal. Comisión de Hacienda y Presupuestos. Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones. Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género. Comisión de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Protección Civil y Resiliencia. Comisión de Movilidad y Transporte. Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público. Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y de la Gestión del Agua. Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales. Comisión de Responsabilidades. Comisión de Seguridad y Justicia. Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción. Todas estas comisiones son importantes porque se especializan en un tema específico y es así que ayudan a agilizar el procedimiento legislativo. Propician la especialización de miembros de los parlamentos y se tiene un mejor control sobre el Ejecutivo y la Administración Pública en general. Canal Parlamento de Jalisco, la Cámara de la Gente. Informativo Parlamento. El Congreso de Jalisco tiene vida propia. Todos los días en sus oficinas, pasillos y recinto se escuchan las voces que conforman uno de los tres poderes de Jalisco, el Legislativo. Conoce el acontecer del Congreso y el de sus protagonistas. Informativo Parlamento. Lunes a viernes, 9pm. Canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. ¿Quién es? Érica Pérez García. Es diputada local por la vía plurinominal. Integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la 62ª Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco. Abogada de profesión. Es maestra en Administración Pública y tiene un posgrado en Derecho Penal. Originaria de San Pedro Tlaquepaque. Es presidenta en la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos. Presidenta del Grupo Parlamentario de Morena en la Junta de Coordinación Política. Es vocal en las Comisiones de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. Y en la Comisión de Seguridad y Justicia. Uno de sus principales temas en el trabajo legislativo es el impulso en la reforma policial. Que tiene por objeto la dignificación laboral de todas y todos los elementos de la policía. Con mejores salarios, prestaciones, seguros de gastos médicos y planes de jubilación favorables. En lo que se refiere al presupuesto de egresos, apostaremos por una distribución eficiente que privilegie la seguridad pública, el desarrollo social y la austeridad al interior de las dependencias. Con mejores salarios, prestaciones, seguros de gastos médicos y planes de jubilación. Bienvenido a su programa Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. En esta 62 legislatura representado por el diputado Óscar Arturo Herrera Estrada. Soy Rocio Amescoa Ruiz, la conductora de este espacio. Y me gustaría que se hable con nosotros porque vamos a hablar de un tema muy interesante que le va a servir tanto a los niños, a los adolescentes, a los papás, a los abuelitos, porque en todas las etapas de nuestra vida tenemos que aprender a negociar con diferentes personas. Siempre estamos en una sociedad en donde nuestros intereses a veces no son los intereses de los otros con los que tenemos que convivir. Y entonces se hace indispensable el tener herramientas para poder hacer que nuestros deseos se puedan cumplir y claro, también los de los demás. Y para eso tenemos a una importante persona que sabe negociar, porque hasta se dedica a eso, a dar conferencias y ya tiene él conocimientos desde hace mucho tiempo en el tema. Es el maestro Felipe de Jesús Oropesa Preciado. ¿Cómo está maestro? Hola, ¿qué tal, Rocío? Qué honor y qué gusto que me hayan invitado aquí a este importante medio de comunicación. Sí, aquí en el Canal Parlamento, que también nos vemos por redes y por el 17.3 de la Televisión Abierta. Gracias. Mire, voy a hacer una presentación del maestro. Él fue premiado en el 2015 por el anterior gobierno como profesionista destacado. Es director del Centro Privado de Resolución de Controversias, número 90, que está autorizado por el Instituto de Justicia Alternativa, el cual instituto que certifica a los mediadores, conciliadores, negociadores. Es también expresidente del colegio, fue presidente del Colegio Barra de Abogados de Jalisco. Es el actual vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Abogados de Jalisco. Y bueno, entre otras cosas, él es tallerista en diplomados de métodos alternos de solución de conflictos y de negocios. Inclusive me estaba comentando que también trabaja con Adriana Corona, de Simplemente Adriana, ¿verdad? ¿Cómo está maestro? Y díganos. Sí, tenemos ya algunos años caminando en esto de la negociación, la conciliación, el arbitraje, la mediación. Y obvio, nos hemos abierto camino a través de la mediación y nos han invitado a varios talleres, cursos, diplomados, ciclos de conferencias respecto del tema de la negociación. A mí esto de la negociación no me checaba porque cuando los abogados llegamos al término, a culminar nuestra carrera, las universidades, las escuelas de derecho y tienen un lineamiento muy claro y conciso respecto de los temas a desarrollar en el tema de los temas jurídicos. De tal manera que al momento de que tú te enfrentas a la vida y vienen las negociaciones, a lo mejor no estás preparado para hacer una buena negociación. Sin embargo, lo correcto es que te enseñen a negociar, que te enseñen a vender, que te enseñen a realizar diálogos encaminados a obtener recursos, a obtener concesiones, diálogos encaminados a obtener la voluntad de las partes y llegar a mutuos acuerdos y evitar desde luego confrontaciones y mucho más controversias largas y tediosas. ¿Qué te parece, Rocío? Pues muy bien, y mire, si negociar significa que conseguir que los demás, de conseguir de los demás que hagan lo que uno desea, se escucharía así como muy egocéntrico, ¿no, maestro? Bueno, así es egocéntrico. Y no es tanto que obtengas lo que tú deseas, sino llegar a un punto en donde la negociación sea ganar y ganar. Ganar, ganar. Una negociación impositiva o un negociador bajo la capa del poder sería una imposición. Autoritarismo. No es negociar. Entonces eso no es una negociación. Pero si platicamos y llegamos a un punto intermedio en donde mis intereses respecto de los tuyos o de la parte con la que estoy charlando, pudiéramos tener un entendimiento y un acuerdo, pues obviamente pudiera ser ganar, ganar, ¿no lo crees? Sí. Y ganó A y ganó B. Y para ello, precisamente, son este tipo de charlas. Perdóname, te arrebato la palabra, ¿verdad? No, pues es conferencista, tallerista, pues yo sé que usted trae el diálogo a lo que más da. Maestro, ¿qué necesita? ¿Cuáles son los elementos que componen una negociación? ¿O qué tiene que tener una persona que sabe negociar para que pueda culminar de veras en decir soy experto en esto? Bueno, yo creo que decir soy experto sería una palabra muy aventurada, ¿no crees? Cuando una persona, y ojo, queridos amigos, cuando una persona dice soy experto en algo, es cuando empiezas a dejar de serlo porque realmente nunca terminamos de aprender. La vida está llena de interacciones humanas. Y todas y cada una de ellas son esencialmente un escenario para la negociación. En todo momento estamos negociando, negociamos con nuestra familia, negociamos con nuestros padres en su momento, negociamos con nuestros hermanos, negociamos con nuestros maestros, negociamos con nuestros compañeros de escuela, incluso con nuestros hermanos a veces peleábamos, no, no, a mí me toca trapear y a él toca lavar los trastos, ¿no? Y todo el tiempo estamos haciendo eso. O el típico es, no le digas a mi papá y en cambio yo... En cambio voy a hacer tu tarea. Entonces, por ahí va el tema. Entonces, empezamos a ver algunos elementos negociadores. ¿Y cómo? Que el conceder primeramente te va a traer beneficios. Segundo, si vemos obviamente que la manera en que pedimos las cosas nos dan resultados, pues sería otro de los elementos. Entonces, ahí entra lo que llamamos la personalidad, ¿no lo crees? Que es aquello que nos distingue de un ser humano de otro. O son atributos personales que vienen con nosotros mismos y que lo desarrollamos a través del tiempo. Por ejemplo, Alfón Kahn decía, o dice, la personalidad, todos tenemos tres personalidades. La que poseo, la que pienso que poseo y la que piensas que poseo. Por ejemplo, yo quisiera tener la personalidad de Antonio Banderas o de Brad Pitt o de artista hollywoodense. O bueno, ya déjamelo, artista de cine mexicano. O bueno, ya déjame, artista de radio, ¿no? Pedro Infante. De Pedro Infante. No, que cariño. Por cierto, acaba de salir una película muy simpática de este artista, ¿cómo se llama? Chaparrito, este... Omar. Omar Chaparro. Omar Chaparro. Ah, qué película tan simpática. Muy recomendable. Me dijo mucho de ir. Desde Caído del Cielo se llama. Sí, sí, sí. Pero bueno, siempre agarro la plática y luego me cambio de un lugar a otro. Me cambio de un lugar a otro todo el tiempo cuando estamos platicando. Entonces, veamos la personalidad como un atributo esencial de cada uno de nosotros. La personalidad que tengo no es igual a la de mi queridísima Rocío Mezcua, porque es una persona maravillosa, linda, con un carisma y una entrega a su trabajo maravillosa y te admiro mucho. De tal manera que la personalidad es eso, algo que traigo yo y algo que traes tú. Pero hay veces que la personalidad negociadora es arrebatada, es inquieta, es con rapidez o demostramos nuestro interés muy fácilmente. Entonces, eso de la personalidad tendríamos que rebuscarlo en nosotros mismos. Influye entonces muchísimo la personalidad, porque hay personas que tienen mucho carisma y atraen y terminan convenciendo de sus propuestas. Y hay personas que pueden tener inclusive mejores propuestas que una persona que atrae, pero no las saben exponer. No saben exponer sus ideas, no saben desarrollarlas. Entonces, de ahí vienen los atributos de la personalidad. Y ahorita que dices que conseguir lo que otros hagan o convencer a otros, yo tenía un alumno que admiro mucho. Él es un abogado laborista y resulta de que yo daba derecho a procesar civil y nada que ver con el derecho laboral. De tal manera que él llegaba siempre con sus trabajos muy bien presentados o muy bien realizados. Pero cuando tú te das cuenta y con un poquito de escudriñamiento que hace uno en lo personal, te aproximas y le haces una pequeña pregunta muy sencilla del trabajo. Oye, ¿qué te pareció el capítulo segundo que estamos hablando de, por ejemplo, la teoría general del proceso o que estamos hablando de alguna cuestión jurídica enfocada a algo? Pues no tenía ni la menor idea. Entonces, yo descubría que él no hacía el trabajo, pero era tan bueno para poder convencer a otros de que hicieran el trabajo que le correspondía a él. Sabía negociar. Exactamente, sabía negociar. ¿Y supo negociar con usted cuando lo cachó? Fíjese que se puso a estudiar, se puso a estudiar, negociamos. Échale todas las ganas y si veo que te falta algún elemento, te ayudo. No, negociamos. Porque él seguramente, como su papá era profesionista de sindicatos y sus hermanos son sindicalistas y él ya estaba inmerso en un sindicato durante muchísimos años, seguramente iba a seguir ese mismo camino y a lo mejor la profesión lo iba a llevar por ese lado. De tal suerte de que si yo le constriñía mi calificación, a lo mejor este no se iba a dedicar al derecho civil. Entonces, caray, también hay que dar oportunidades. Entonces, volviendo al tema, mi querida y hermosísima Rocío, la personalidad creo que es un factor importante en el desarrollo de la negociación. Y tenemos elementos como la personalidad, el enfoque, el estilo, el temperamento, las percepciones y los intereses, los objetivos, las necesidades. Los valores y las fuerzas. Fuerzas. Está leyendo mi clase, caray. Ya sabe el público que soy su alumna y que estoy tomando el diplomado de métodos alternos de solución de conflictos. Sí. Entonces, pues que más que de que lo que yo aprende y sé que a las demás personas les puede ayudar, por eso está el canal Parlamento, ¿no? Para ayudar a la sociedad. No, y no nomás a las personas que estén en un curso como el que imparte su servidor. Sino toda la ciudadanía tenemos que saber exponer nuestras ideas, ver nuestros intereses, cuáles son verdaderamente nuestros objetivos, de dónde vamos a partir y hasta dónde vamos a llegar, cuáles son los aliados, cuáles son nuestras forzalezas, cuáles son nuestras debilidades. Y eso las personas a veces al momento de tomar una decisión no lo valoran y toman las decisiones arrebatadas por inercia, por instinto, por impulso, a veces por coraje. Por coraje. Entonces, no sabes, cuando eso pasa, maestro, yo pienso, ¿por qué no sabemos negociar? Porque nos ganan los sentimientos, las emociones y las ganas de imponer, ¿no? Imponer, imponer. Y no llegamos a nada. Incluso a veces tomamos decisiones por ira. Sí, sí, la verdad, sí. ¿Verdad? De tal manera que esto de la negociación tiene mucho que ver, como les decía y como lo charlábamos y seguimos charlando, con la personalidad. Y el enfoque, ¿qué sería entonces el enfoque si ya hablamos algo de la personalidad, de lo que somos y las características individuales de cada uno de nosotros? El enfoque sería cómo vemos las cosas, cómo apreciamos desde la óptica mía. Y el enfoque tiene que ver mucho con nuestra experiencia, tiene que ver mucho con nuestros antecedentes familiares, tiene que ver mucho con nuestros antecedentes de si estudiamos, si no estudiamos, si tenemos preparación, si nos dedicamos a un área del comercio o nos dedicamos a un área que no es comercial. Porque los comerciantes son unos negociadores natos. Sí, sí. Negociadores natos. Saben convencer. Saben llegar a un punto de equilibrio. Y mira, precisamente el método Harvard de negociación habla de los negociadores. Y habla el método Harvard de que en la escuela de negocios de Harvard, pues cuando se quería iniciar una habilidad para negociar, y querían enseñar esa habilidad para negociar en sus estudiantes, entonces, cuando querían que los estudiantes estuvieran, obviamente, las mejores capacidades para poder negociar, vieron que era un fracaso. Entonces, William Murray, junto con otros estudiosos de Harvard, se dedicaron a la tarea de recabar la información de más de dos mil empresas de éxito. Y estas más de dos mil empresas de éxito, cómo negociaban sus gerentes, que no tenían nada que ver con los estudiantes o con los profesores universitarios. Entonces, fueron a empresas como Ford, como Chrysler, como Hershey, como M&M's, fueron a empresas como Campbell's, y vieron que las habilidades negociadoras de los gerentes eran habilidades natas que venían desarrolladas por años de experiencia, y que venían, desde luego, como empleados, como empleadores, como contratistas, como supervisores. Y esas habilidades las desarrollaron. Y de ahí viene el método Harvard de negociación, que es una de las habilidades que enseñamos en este tipo de charlas, este tipo de cursos. Sí, bueno, nomás para poner en contexto por qué decimos esto, porque el Congreso del Estado hace un convenio con el Instituto de Justicia Alternativa para que capaciten la mediación a quien quiera, ahora sí. Claro. Y aproveché yo para incluirme, pero hay en el grupo gente de varias partes, como también, por ejemplo, del Ayuntamiento de Guadalajara y de otros lados. Lo que quiero que sepas es que el Instituto de Justicia Alternativa tiene varios años realizando cursos, conferencias, seminarios y talleres. Hemos estado en Ciudad Guzmán, hemos estado en Tepatitlán, hemos estado en Lagos de Moreno, hemos estado también en el Centro Universitario del Norte, hemos estado en el Centro Universitario de Tonalá, hemos estado en donde más, en el Ayuntamiento de Tlaquepaque, en el Ayuntamiento de Zapopan, dimos dos cursos al Ayuntamiento de Zapopan. Esto lo organiza el Instituto de Justicia Alternativa en combinación con muchos ayuntamientos, en combinación con el Congreso del Estado, en combinación con grupos parlamentarios, en donde todos y cada una de las personas que participan salen totalmente enriquecidas y obviamente beneficiadas de este tipo de justos que trae como consigo la cultura de la paz. Cultura de la paz ante todo. Y bueno, maestro, ¿por qué es importante que exista en la sociedad personas que sepan negociar? Ese es el tema central de esta charla. Mira, si nosotros supiéramos estas charlas desde la primaria y secundaria y nos fueran dando una poquita de introducción a lo que es la negociación, lo que son las ventas, lo que son los riesgos al tomar una decisión arrebatada, tuviéramos obviamente decisiones informadas, decisiones valoradas, decisiones consensadas, en donde una vez valorados los costos de una decisión, tuviéramos una mejor alternativa. Ejemplo, salen muchos profesionistas como contadores, como psicólogos, como arquitectos, como sotecnistas, pero no saben venderse. Y eso tiene que ver con la negociación. Saber venderse y saber vender. Porque estás vendiendo una idea, estás vendiendo un servicio. Entonces, esto va en todas las interacciones humanas. La vida es escenario para la negociación, como habíamos comentado hace un momento. Y cada uno de los escenarios es momento de negociar. Y negociamos correctamente, tomamos las mejores decisiones, tomamos obviamente decisiones para la vida o tomamos decisiones para el momento. Una decisión que podamos tomar ahorita puede repercutir dentro de 10 años. Claro. Y mira, mucha gente se está buscando una casa. Y van y compran una casa allá en las afueras de la ciudad porque les pareció grato, porque les pareció bien. Pero resulta que en esa casa van a vivir 15 o 20 años. Y sus hijos están aún jóvenes o pequeños. Y resulta que en el futuro sus hijos van a requerir ir a escuelas, van a querer ir a universidades, van a querer ir a unidades deportivas. Y les va a quedar muy lejos todo. Entonces, las decisiones que tomes ahora van a repercutir, no en este momento, sino van a repercutir en 4, 5 o tal vez en 10 años. Y porque 10 años vas a estar enganchado con una hipoteca o 15 o 20 años. Entonces, las decisiones informadas al momento de negociar son vitales, no nomás en este momento. O bien, tenemos un conflicto. Podemos optar por irnos al conflicto jurídico o podemos ir a negociar con nuestra parte complementaria. A eso, a eso es a lo que queríamos llegar, ¿no? Y podemos evitar costosas consecuencias, juicios innecesarios. Queridos amigos que nos escuchan, En un juicio hay una parte que demanda y otra parte que es demandada. Y a veces son multipartes. Y empieza con la demanda, la admisión, el emplazamiento, la contestación de demanda. Sigue el ofrecimiento de pruebas y el desahogo de estas, que es el verdadero vía cruces de las partes donde dices, licenciado, ¿cuándo se acaba? Y viene la prueba testimonial, hay que llevar testigos. Y luego viene la prueba pericial, y luego la inspección, hay que llevar al secretario a ver el inmueble, o hay que ver la casa, o a ver el local, o lo que sea. Y luego viene informes de bancos, o informes de empresas, o informes de catastros, o informes de registros, y cosas así que hacen que los juicios sean muy prolongados. Y estamos inmersos en una estadística total, en donde las partes se ven inmersas en ese mundo jurídico desarrollado, en donde no culmina nunca. Y el desgaste emocional. Económico, el desgaste en tiempo. En los países como México y América Latina, los juicios se pueden prolongar por meses, quizás años, y algunos de ellos se han prolongado por décadas. De tal manera de que al momento que nosotros tomamos una decisión, informémonos de las habilidades que pudiéramos tener a través de un negociador profesional. Vamos a los métodos alternos, en donde podemos encontrar nuestra verdadera fortaleza para poder llegar a negociar y que la otra parte también se sienta que es escuchado y que se desarrollan las ideas y autocompositivamente pueden resolver un conflicto que evitaría costosas consecuencias. ¿Qué te parece, Rocío? Muy bien, y hay también métodos alternos de solucionar los conflictos. Es de lo que estamos hablando, claro. Casi siempre, por eso voy, porque casi siempre, como las partes están inmensas en sus emociones, en sus corajes hacia la otra parte, pues realmente, siendo honestos, no puedes entablar un diálogo porque te vas a conflictuar. Pero para eso hay un tercero, maestro. Claro. Entonces, eso quisiera que les explicara. El tercero, que es imparcial, como no está inmerso en el problema, puede ser bastante objetivo y neutral y ayudar a que llegue a solucionar tu conflicto. Claro. Un profesional de la negociación siempre va a tratar de escuchar a ambas partes. Siempre va a tratar de que ambas partes expresen las mejores ideas y que genere opciones, genere alternativas. Un negociador profesional es creativo, un negociador profesional es dinámico, sabe escuchar y sabe preguntar. Por ejemplo, ¿para qué quieres esto? ¿A dónde vas a llegar? ¿Por qué tienen que negociar contigo? ¿Cómo te ves terminando este conflicto? ¿Cómo te gustaría que fuera el futuro con la relación comercial o con la relación familiar? Y ese tipo de preguntas que a lo mejor pudieran hacer sentir incómoda a una persona, pudieran dar en el clavo para solucionar un conflicto y evitar, evitar totalmente un juicio o un procedimiento que a lo mejor sería estéril si ambas partes ponen un poquito o ceden un poquito, mi querida Rocío. Sí, 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 sí. Maestro, y pues platíquenos, ¿qué conlleva el saber negociar? Usted con la experiencia que ya tiene, ¿a qué se enfrenta uno cuando de veras quiere prepararse para saber negociar? ¿Qué tiene que saber? ¿De qué materias tienes que aprender o qué libro comprar? Primero, no somos expertos ni todólogos, imagínate que seríamos todólogos. Pero, por ejemplo, vamos a negociar algún asunto, por decir algo, de arquitectura. Tenemos que asociarnos o ser comediador con un buen arquitecto que nos oriente en esos temas. Si vas a negociar con un asunto familiar, pues asóciate con un buen psicólogo que te ayude o que ayude a la familia también a resolver sus problemas emocionales para poder llegar a una buena negociación. Y así en varios ramas de la ciencia, arte o industria. Si nosotros queremos negociar, obviamente, una situación sencilla, pues si a lo mejor no ocupamos más elementos que nuestra experiencia y poder guiar a las personas a salir del conflicto. Y te puedo dar algún ejemplo. En alguna ocasión venía una persona en un mototaxi y se frena intempestivamente o se frenó rápidamente y resulta que una chica que venía en la parte de atrás impacta al mototaxi. Cuando impacta al mototaxi se producen daños tanto al auto de la chica como al mototaxi y resulta que este señor es su principal asiento de negocios porque de ahí vive, de ese pequeño mototaxi. Y la chica también, obviamente, necesita su carrito para ir a la empresa donde trabaja porque también es obrera en una fábrica. Ella dice que el mototaxi tuvo la culpa, primero, porque no están autorizados, segundo, porque no traía luces, y tercero, porque era una avenida grande y que no debía circular en ese lugar. Seguidamente él le dice, no, pero usted debió haber llevado su distancia y tenía que ver que ha tenido la preparación suficiente y la pericia para poder frenar anticipadamente. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Tratar de encuadrar la visión de A con la visión de B en donde ambas partes autocompositivamente generen la opción para poder terminar anticipadamente esto. Muy bien. Primero, el señor del mototaxi quiere sacar su taxi porque necesita, obviamente, el empleo o el autoempleo para poder seguir generando recursos económicos para su familia. Y la otra chica también requiere porque vive muy lejos de la fábrica donde trabaja. Entonces, no propusimos porque es muy difícil proponer, pero sí les dimos una pequeña ayuda diciéndoles, ¿hasta dónde quisieras tú llegar con este conflicto? ¿Dónde quisieras que terminara el asunto? ¿Quiieras que terminara rápido o quisieras que terminara donde tú ganes y él pierda? Y ambas partes, fíjate, que se dieron favorablemente y ambos dijeron, ok, vamos viendo el valor de ambos golpes y equilibramos los costos para que ni pierdas todo tú ni pierda todo yo. ¿Qué te parece, Rocío? Pues sí, eso es precisamente saber negociar. Y pone usted un ejemplo muy claro que se suscita en la vida ordinaria de cualquier persona, aquí en la ciudad o en cualquier otra parte. Tenemos que hacer un corte, no se vayan. ¿En serio? ¿Qué rápido? Sí, regresamos con ustedes dentro de unos minutos. Un honor estar aquí. ¡Gracias! 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 ay! ijianda! ¡Gracias! ¡Gracias! Tal vez la cuestión económica no se le cumplía. El hombre ya era mayor de edad y no podía tener un trabajo muy remunerado como para satisfacer las necesidades totales de esa familia. Y tenía un conflicto muy grave. La casa no se vendía, ya no vivían ellos juntos, tenían un problema grave. Entonces, teníamos forzosamente que ver por el interés superior de la niña. Claro. Y tratamos de hablar con la señora que se mostró recia, con un temperamento de ninguna manera grosera, pero sí hostil. Ah, sí. Hostil. Y cuando empiezas a platicar con ella y haces ese tipo de preguntas y dices, ¿a dónde quiere llegar? ¿Cómo se ve usted terminando este conflicto? ¿Cómo la va a ver su niña cuando ésta crezca y sepa cuál es el motivo por el cual no veía a su papá? ¿Le gustaría que su hija la viera de una manera amorosa, cariñosa y gentil? ¿Por qué no llegamos a un acuerdo respecto de la convivencia y dejamos de lado los intereses económicos un poquito y permita que el señor vea a su muchachita? ¡Guau! Hostilidad recibimos al principio. Pero en una segunda charla, el señor, pues parece que por ahí juntó un poco de recursos y se lo mandó con la cuñada, la hermana de la señora. Y dijo, te manda X, fulano. Y como que la ablandó. Es decir, caray, pues sí, hace mucho no me mandaba nada, ya me mandó algo, a ver. Se está esforzando. Exactamente. Nos habló. ¿Y cómo estaría eso de la convivencia? Véngase. Rápido. Y empezamos a platicar de los beneficios de la mediación. Hablamos de los beneficios de llegar a un acuerdo. Hablamos de los beneficios de no llegar a los tribunales y desgastarla a ella, a su hija y a su esposo todavía en un juicio estéril. ¿Qué podemos resolver en una charla amena? ¿Dónde? Siendo creativos, siendo empáticos con las personas y en donde le decimos, con esto no vamos a tener un problema ahora y esperemos no tenerlo en el futuro. Ambos llegaron a un acuerdo, se firmó, se elevó la categoría de sentencia ejecutoriada porque se pasó a través del Instituto de Justicia Alternativa. Y ambas partes están muy satisfechas ahora. Y la niña puede ver a sus dos progenitores. Exactamente. Y tenemos como este no uno, tenemos muchos, muchos casos en donde falta solamente la voluntariedad de quienes en ello intervienen para la aceptación del procedimiento. Estos procedimientos de ninguna manera son de psicología. Pero pareciera, maestro. Lejos estoy de ser psicólogo. Pero parece, parece que una persona que se va a dedicar a negociar, a mediar, a conciliar, necesita tener, ¿cómo decirle, ese sexto sentido? Pues un poder de persuasión, yo lo llamaría, ¿no? Sí, exacto. Por ejemplo, ¿qué son las percepciones? Las percepciones es aquello que está ahí en la mesa de negociación, pero que no podemos verlo. Son sentimientos. Se perciben, ¿no? Son ideologías. Son rencores, es coraje, ira. Se verbalizan. Exactamente. Con lenguaje verbal o no verbal. Exacto. Entonces, tienes que tener mucha paciencia y saber escuchar. Tienes que ser muy empático precisamente para evitar, incluso uno pudiera escalar el conflicto si hace una mala interpretación de un lenguaje corporal o de lo que esté externo a alguna de las partes. ¿No crees así? Sí, sí tienes razón. Mire, yo conozco, tenemos tres minutitos, vamos a ir cerrando este bloque, pero yo conozco familia, familias que después de un testamento, que uno estuvo mal hecho en cuestión de escrituras y demás, pueden pasar generaciones y nadie gozó realmente de lo que se les había dejado porque no se supieron poner de acuerdo. No se supieron poner de acuerdo. O sea, prefieren mil veces a quien nadie, no goce ni sus hijos ni los nietos, los beneficiarios, con tal de no ceder. Mira, y te pongo otro ejemplo. Tengo muchísimos amigos y muchas familias que les tengo mucho aprecio y entre ellos esta. Una de ellas, de las hijas, se fue a Estados Unidos muy chica. Ella tiene, no sé, 10 años, 12 años allá en Estados Unidos. Una hermana se casó y no vive en la casa materna. La otra no tuvo esa fortuna de formar una familia y se quedó en la casa materna, pero tiene una hija. Resulta que falló la mamá, pasó a mejor vida y obviamente las tres hijas, pues le lloraron a la mamá y cuando dijeron, nos vamos a poner de acuerdo en cómo vamos a repartir lo único que hay que es una casita. Caray, hombre, ahí terminó la familia, terrible, porque la que está ahí quería quedarse con la casa a costa que las otras dos no estaban en ella y que no había un testamento. Sí, porque quizá pensó que ella tenía más derechos, ¿no? Sí. Porque siempre percibimos que tenemos a veces más, 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 ¿cómo decirlo? Tengo más derecho. Más derecho que los otros. Tengo más derecho porque acompañé a mi mamá. Claro. Porque la atendí en sus últimos días, porque le daba alimentación. Ustedes nada más mandaban dinero, pues yo era el que estaba aquí. Eso es el argumento. Sí, eso es. Bueno, pues tenemos que hacer un corte. Regresamos con ustedes en unos minutitos más. Será un honor. Regresamos con ustedes en unos minutos. Regresamos con ustedes en unos minutos. Regresamos con ustedes en unos minutos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, esta no es la buena manera de negociar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 No pensamos en eso. Entonces, decisiones informadas. Y hay veces que hay que consultar esa información para tomar la decisión con alguien experto. Y que no tengan miedo de ir con un negociador profesional, que no tengan miedo de ir con un psicólogo, que no tengan miedo de ir con un odontólogo, un arquitecto para tomar una decisión. O consultar otro médico antes de operarte. Yo creo que es lo primero, decisiones informadas. Sí. Y obviamente nos ahorraríamos muchos problemas. Y estamos hablando de negociación. Nosotros damos talleres de negociación. Un taller de negociación te habla de la personalidad, del enfoque, del estilo, del temperamento, de las percepciones, de los intereses, de los objetivos, de las fuerzas. Habla también de que el negociador es empático. El negociador sabe preguntar y sabe contestar. Escuchar también. No sabe escuchar. Claro. Por ejemplo, cuando no sabemos escuchar, ¿qué sucede? Perdemos gran parte de la información que nos están mandando. Claro. El saber escuchar. Y lo digo con mucho ahínco y con simpatía que algunas personas que son introvertidas son escuchas realmente activos porque son introvertidos. Más que los que hablamos mucho, ¿verdad? Y los que queremos tener el micrófono en la boca todo el tiempo, somos escuchas realmente muy mediocres. De tal manera de que un escucha activo obviamente tiene las mejores decisiones porque la razona más y porque llegan más a él. Entonces, tratemos obviamente de escuchar más y hablar menos. Y eso lo enseñamos también en los cursos. ¿Qué te parece? Cursos de negociación. A ver, dígame el curso que va a tener y qué es lo que enseña para que las personas que nos vean, si de veras les interesa mejorar ciertos aspectos de su vida, bueno, pues sepan que hay lugares en donde se dan cursos para avanzar en esto. Claro, los cursos estamos asustados, ¿puedo decir el teléfono? Sí, claro. En el 3811-2094, teléfono 3811-2094, tenemos un curso que es el 25 y 26 de febrero, duración de 8 horas. Y hablamos de todos estos temas, hacemos dinámicas, hacemos juegos obviamente para que la gente empiece a negociar y sepa obviamente tomar una decisión informada. O sea, ahí se van a dar cuenta de las cualidades que tiene, que tiene personales. De las cualidades personales. Hacemos unas dinámicas de romper paradigmas de trabajo en equipo y de toma de decisiones. ¿Qué te parece, Rocío? ¿Qué es romper paradigmas, maestro, para las personas que nos están viendo? Mira, aquí se está rompiendo, por ejemplo, un paradigma muy importante y las personas no quieren romper este paradigma y es el paradigma del transporte. Cada día vemos personas enojadas porque les quitan una calle y dicen, ¿por qué? Ponen una ciclovía, pero no quieren romper el paradigma de la comodidad del automóvil, de sentarme y de conducir cómodamente hasta las dos cuadras que está el Oxxo. Sí. Ah, ya dije, Marcas. O la tienda que está a dos cuadras de nuestra casa y no queremos bajarnos y subirnos a una bicicleta. Y no digo que toda la gente pueda subirse a una bicicleta. Hay personas de edad que difícilmente pueden hacerlo. Claro. O el paradigma, por ejemplo, también podría ser de tener un gobierno a nivel federal que es distinto a, totalmente distinto a lo que se venía haciendo en otros. Claro. Pero para romper ese paradigma de nuestra vida hay que romper nuestros miedos. ¿Tú tienes miedo al fracaso, tienes miedo al ridículo o tienes miedo a fallar? Y eso tiene que ver con el paradigma de los seres humanos que tiene que ver con la supervivencia. Y eso de la supervivencia es lo que hago cuando la gente dice, esto es lo que me ha funcionado siempre. Quiero decirles que lo que les ha funcionado ahora no les va a funcionar en dos años o tres años o cinco años. Las profesiones que hoy están en boga posiblemente en diez años ya no vuelvan a verse. Y un ejemplo muy claro con los carteros. ¿Cuántos miles, quizás millones de carteros en el mundo perdieron sus empleos cuando apareció el correo electrónico? Sí. Rocío. ¿Qué opinas de ellos? No, y también otra cosa, por ejemplo, las carreras que ahorita están, que tienen que ver con la robótica, la inteligencia artificial. Son las del futuro. Son las del futuro. Entonces, volvemos a lo del transporte. Dices tú, me molesta mucho que pongan una ciclovía. Sí, pero una bici más es un auto menos. Una motocicleta más es un auto menos. Es menos contaminación, es menos desgaste y obviamente hay más autos que puedan circular. Y las personas no quieren bajarse de la comunidad de estos automóviles. Claro. ¿Qué te parece esa idea? No, no, pues sí, es muy cierto. Y admiro mucho a este gobierno y a otros gobiernos que han implementado estas ciclovías. Sí. Los admiro en ese aspecto. O cuando se... En otras cosas no, eh. Y también, maestro, cuando se hizo lo de la vía recreativa. Ah, es una maravilla. También, ¿no? ¿Cómo eso? Es una maravilla. Yo soy fan de la vía recreativa. Y vengo los domingos ahí, me van a poder ver ahí en mi bicicletita. Entonces, bueno, en estos cursos que usted da, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vemos estos miedos porque todos los miedos son creados, son inducidos o son que emanan de nosotros mismos. Y te voy a decir un miedo, y lo digo aquí en la tele, sin miedo. Dígalo. Es un miedo creado. Vamos a hacer un muro para que los mexicanos no entren. Está creando un miedo. Los mexicanos no somos malos, somos buenas personas. Claro. Somos maravillosos, somos alegres, le damos el bienvenido a todo mundo. Y ese es un miedo que están creando ya para obtener intereses de otro estilo. Claro. ¿Verdad? Entonces, los miedos son creados o son inducidos, pero solamente falta cambiar y creer en ti. Esos son mapas mentales de los que habla. También puede decir que los heredamos también de nuestros padres. No los heredamos, los aprendemos. Los aprendemos de los padres, ¿no? Los aprendemos de los padres. De cómo te educaron y después a veces como que repetimos los patrones y nos damos cuenta que ni siquiera a nuestros padres les sirvieron, les sirvió. A ver, eso no lo puedes hacer. Tú no eres tan guapa. ¿Cómo vas a salir en la tele? Sí, porque también eso puede ser, ¿no? Exactamente. Y nos crean o nos limitan. Son pensamientos que nos hacen que nos limiten. Sí. Y hay personas expertas en limitar a otras. Sí. Y ahí tratamos de romper ese paradigma porque tú, mientras creas en ti, no vas a necesitar el apoyo de un tercero que te diga cómo estás bien o cómo estás mal, ¿no lo crees? Claro. Hay estilos y maneras de hacer las cosas y el chiste es ser auténtico, ¿verdad? Y hablamos de estilos. No andar copiando. No andar copiando, muchachos, no copien. El estilo de Madonna es muy bueno, pero ya se me hace que ya está viejo ese estilo de Madonna. Que me encanta mi Madonna, ¿eh? Entonces, cuando vamos a negociar es como si nos tuviéramos que poner también en la empatía para saber también en ese aspecto de ganar, ganar, ¿qué es lo que también al otro, cómo lo voy a convencer? Te tengo que vender la idea de que él va a ganar en esto. Claro. Y a lo mejor, algunas ocasiones y sobre todo en materia de arrendamiento, Rocío, perdiendo ganaste. Porque a veces tienes que conceder para poder ganar. Sí es cierto que no ganaste todo el dinero que tú estabas esperando, pero ganaste que te desocuparan rápido tu casa, que te la entregaran pagada el agua, pagada la luz, pagado los servicios y que a lo mejor le fue mal a la persona que contrató contigo. Se le enfermó su mamá, se le enfermó un niño, perdió su empleo, qué sé yo, muchas cosas que nos pueden pasar porque no tenemos obviamente la seguridad de lo que tenemos mañana. Y eso también lo platicamos porque no tenemos, perdón, la seguridad de que la comodidad que tenemos hoy la voy a tener en dos años. No, no sabemos, ¿verdad? Todo es tan imprevisible. Bueno, maestro, para empezar a cerrar ideas, ¿usted cree que si las personas nos capacitáramos o fuéramos más conscientes de la necesidad de saber comunicarnos y negociar nuestra vida a nivel de sociedad, ¿se podría cambiar algo? Claro que sí. Yo creo que se puede implementar esto de la negociación, se puede implementar esto de la mediación como una técnica que revitalice y reempodere la sociedad. Se puede implementar como una política pública para obviamente que las personas autocompositivamente se revaloren y tomen decisiones informadas. Y el cambio, ese cambio, Rocío, está en ti y está en mí. Está en la semilla que les demos a nuestros hermanos, a los ciudadanos, para que se revaloren y en vez de llegar a un conflicto o en vez de tener obviamente una mala toma de decisiones, tomen las mejores decisiones y negocien, no solamente en la vida, sino también, perdón, no solamente en sus negocios, sino también en la vida. En la vida, en todos los aspectos de la vida. Claro. Y bueno, existe la mediación, la conciliación, el arbitraje. La conciliación, el arbitraje. Áblenos poquito de esto, maestro. El arbitraje, caray, es una figura extraordinaria. Está ahí en el código, están nuestras leyes, solamente que está un poco empolvada. El arbitraje es cuando la persona A y la persona B dicen, ok, tenemos un conflicto, no vamos a resolverlo nosotros, pero vamos a contratar a un profesional que decida por ti y por mí. Y ese va a ser lo que vamos a hacer. Ponga un ejemplo, maestro. Ejemplo. Yo fui árbitro de fideicomisos de bancos. Ajá. Entonces, como yo era experto en el tema del momento de los fideicomisos, y manejaba el fideicomiso, me contrataban para que hiciera el arbitraje. De tal manera que cuando el fideicomisario y el fideicomitente tenían un conflicto, o vamos a partir de, más fácil, A y B tenían un conflicto, lo decidía el árbitro y emitía un laudo. Y este laudo era el que prevalecía para A y para B. Otro ejemplo. Cuando se van a vender hortalizas, y resulta que la vende la hortaliza un comerciante o un agricultor de aquí del estado de Jalisco. Ajá. Y se lo vende a un comerciante de Texas. Ok. Y precisamente ahí empieza el comercio, a todos les va muy bien. Pero, ¿qué pasa si algunas hortalizas en el camino se echan a perder? ¿Qué pasa si por algún fenómeno natural se pierde esa carga? ¿Qué pasa si la carga no llega en la calidad que se estaba contratada? Ajá. Y hay un conflicto. Hay un arbitraje comercial y se siguen unas reglas de arbitraje comercial. Y este árbitro decide quién tuvo la razón. Y se someten las partes a lo que... Las partes a ese arbitraje comercial. ¿Qué te parece? Eso es el arbitraje. Eso es el arbitraje. ¿Y la conciliación? La conciliación es cuando el conciliador o el negociador opina. Es difícil emitir una opinión. Por ejemplo, cuando el papá no quiere dar más alimentos. Y la mamá dice, pues no le presto a los niños. Se lo voy a prestar en vez de tres días a la semana, dos días. O un día. Y entonces el conciliador trata de emitir una opinión. Pero es difícil opinar cuando tú no estás adentro del conflicto. De suerte tal de que cuando tú opinas, pierdes la parcialidad. Entonces tiene que ser como muy... Muy cuidada la opinión. Porque si tú le dices a la señora, présteselos, es un derecho humano. Y va a decir, ¿usted está de su parte o de la mía? No, no. Y ahí ya se pierde la... ¿Qué se dice? La neutralidad. La neutralidad. Entonces tienes que usar el parafraseo. Tienes que usar las preguntas de poder que acabas de hacer. Sí. Tienes que usar una técnica de persuasión. Que las partes estén de acuerdo. Y que ellos perciban que lo estás guiando de manera positiva. Y que no estás de un lado o de otro. Eso es cuando tú eres el conciliador. Pero cuando eres el negociador, dejas que las partes propongan autocompositivamente y ser creativo. No limitarte a uno o a dos opciones. ¿Qué opciones tenemos? ¿Cuáles son las alternativas de ambas partes? ¿Qué te parece, Rocío? Muy bien, maestro. Es muy interesante este tema de la negociación. Y de los mecanismos alternativos para solucionar conflictos y no llevarlos por la vía judicial. Bueno, pues ya estamos por cerrar el programa. No es cierto. ¿En serio? Sí, ya estamos por cerrar, maestro. Y me gustaría que dijera, bueno, ¿dónde se va a llevar a cabo? Otra vez que nos repita los días para si a alguien le interesa. Claro, hacemos continuamente talleres. Este curso se va a llevar a cabo aquí mismo en Guadalajara, en Efraín González Luna, 2496. Y es... Colonia Americana. Colonia Arcos Vallarta. Arcos Vallarta. El teléfono es 3811 2094, 3811 2094. Y va dirigido a gerentes, empresarios, directivos, políticos. Está dirigido a profesionistas de diferentes ramas y a todos los que estén interesados en la negociación como herramienta de solución de conflictos. Espero que este programa les haya gustado. Apúntense. Nos vemos. Soy Rocío Mezcua Ruiz. Qué honor estar aquí, Rocío. Acompañanos en un recorrido a través del tiempo con las leyendas y relatos que han marcado civilizaciones y han pasado de generación en generación en las historias. Lunes y miércoles, 8 de la noche. Canal Parlamento del Congreso de Jalisco. La Cámara de la Gente. Muy buenos días a todas y a todos. siendo hoy el ocho de mayo del dos mil veinte, a las doce horas con diecisiete minutos, damos inicio a la décima primera sesión extraordinaria de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la sexagésima segunda legislatura del Congreso del Estado. Se procede a realizar el pase de lista de asistencia de los diputados integrantes a esta comisión. Diputada María Patricia Mesa Núñez. Diputada Ana Lidia Sandoval. Presente. Diputada Priscila Franco. Presente. La de la voz. Presente y se incorporan los segundos nuestro compañero Carlos Eduardo. Una vez hecho el pase de lista, informamos que contamos con la presencia de cuatro diputados, por lo que conforme al artículo cien, numeral dos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, se declara quórum legal y procedemos a sesionar válidamente. Pasamos al segundo punto del orden del día y solicito a la Secretaría de Lectura del Listo. Gracias. Como lo indica, presidenta. De conformidad con el artículo setenta y siete, fracción décima sexta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como veintitrés, fracción uno del reglamento, se presenta el siguiente orden del día. Número uno, lista de asistencia y en su caso, declaración de corum legal. Número dos, lectura y en su caso, aprobación del orden del día. Número tres, presentación de iniciativa. Número cuatro, clausura. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Queda consideración de los integrantes de esta comisión el proyecto del orden del día propuesto para esta sesión. Si no hay consideraciones, pregunto a mis compañeras si es de aprobarse. En caso de estar de acuerdo, favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobar. Pasamos al tercer punto del orden del día. Bueno, compañeras diputadas, les informo que como resultado de este intenso, aunque accidentado por la pandemia, proceso de consulta, el día de hoy queremos compartir que tenemos una propuesta de iniciativa de Ley de Educación del Estado de Jalisco, iniciativa que no se hubiera podido concretar sin la labor de todos y cada uno de los integrantes de esta comisión. Bueno, como saben, todos hemos tenido una participación intensa en este proceso y quisiera comentarles cuatro puntos. Bueno, lo primero, según la Constitución, el 15 de mayo es la fecha límite para armonizar la legislación en los estados. Hay discrepancias porque las leyes secundarias se publicaron hasta el 30 de septiembre. Entonces, hay quien a nivel nacional está controvirtiendo y dice que en realidad el plazo debería ser a partir del 30 de septiembre porque no se podía armonizar la legislación local pues sin tener las leyes secundarias. Sin embargo, la Constitución dice que es el 15 de mayo y pues como la Constitución es nuestra máxima norma nacional, pues yo propongo que nosotros... Vamos empezando, querido Carlos Eduardo, damos cuenta de tu asistencia. Vamos empezando. Les decía que, bueno, la reforma del artículo tercero constitucional se dio el 15 de mayo, muy simbólico por ser el Día del Maestro, y la aprobación de las leyes secundarias, Ley General de Educación, Ley de las Maestras y los Maestros y Ley de la Mejora Continua se aprobaron hasta el 30 de septiembre. Entonces, había quienes consideraban que la armonización de las leyes estatales debería ser a partir del 30 de septiembre. Sin embargo, como todos estuvimos presentes en la reunión que estuvo el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, y la presidenta de la Comisión de Educación, y en representación del presidente de la Comisión de Educación del Senado, nuestra compañera Verónica Delgadillo, bueno, acordamos cumplir con el plazo constitucional del 15 de mayo. Todo iba muy bien con nuestros foros a los que todos ustedes asistieron, pues logramos llevar a cabo presencialmente el de intercultural, el de género y el de discapacitados, pero bueno, con la pandemia, pues era realmente imposible y además incorrecto continuar con el proceso de los foros presenciales. De tal manera que, como saben, publicamos juntos el link llamando a que se presentaran propuestas vía virtual. Recibimos más de una treintena de propuestas muy interesantes, pero sin duda que no es lo mismo el diálogo de los principales actores de forma presencial que de forma virtual. Entonces, la propuesta que les hago es que retomemos en su inmensa mayoría la ley marco, que no es otra cosa que un compendio de las leyes federales, que no controvertamos en nada absolutamente, sino que efectivamente sea un proceso armónico, de tal manera que nosotros podamos fluir en concordancia con esta legislación federal. En segundo lugar, que lo que esté presente en esta iniciativa sea sólo aquello que genere consenso. Nada que nosotros por principio ya sepamos que por razones doctrinarias, que por posiciones públicas y notorias nos generarían discordia. Más bien, avancemos en todo aquello que tenemos acuerdo que es muchísimo. En tercer lugar, que demos un mensaje político muy importante de dos asuntos que ustedes verán si están reflejados. Uno, un mensaje de interés en la participación ciudadana, es decir, que los consejos escolares no sean optativos, sino obligatorios. Es decir, que los padres de familia, que la sociedad civil, que los empresarios sepan que tienen un espacio en donde pueden opinar sobre la educación de sus hijos y que ese espacio sea un espacio institucional, pero también muy vívido y gozoso. Ahora a los papás con la pandemia les tocó ser maestros de sus hijos y probablemente si hubieran tenido más información sobre cómo se llevaba el proceso educativo, podría haberles costado menos trabajo. Y por otro lado, que repliquemos la creación en el Estado del sistema nacional. A nivel nacional hay un sistema en donde están reunidos los representantes del poder ejecutivo, el poder legislativo y los ciudadanos y los expertos. Entonces, bueno, pues que Jalisco tenga también su sistema y digamos que la buena noticia sería que habría acuerdo para que seamos nosotros en el Congreso del Estado quienes elijamos a los cinco consejeros técnicos ciudadanos, lo cual pues les daría una mayor legitimidad, les daría además una mayor independencia y autonomía. Quiero decir que lamentablemente no podemos crear lo que hubiera sido un sueño, que es un organismo público descentralizado, porque todos sabemos que en este momento las finanzas tienen que reorientarse para los asuntos de salud. Entonces, nada digamos que puede implicar remuneraciones, que puede implicar más gasto alerario, lo podremos impulsar ahora. Pero estoy segura de que existe la voluntad política para que en la medida en que se vaya aclarando el panorama económico se le inviertan más recursos a nuestra materia. Entonces, bueno, aunque en estricto sentido como comisión, evidentemente pues no podemos presentar una iniciativa, la invitación es a que la iniciativa la suscribamos todos juntos. No me imaginaría este proceso sin este equipo que siempre hemos actuado de manera tan coordinada, tan unida y tan afable. Entonces, bueno, el día de hoy, si ustedes están de acuerdo, simplemente suscribiríamos juntos la iniciativa, entraría al pleno, obviamente para nuestro amplísimo estudio, análisis, y tendríamos que hacer un proceso, sí, expedito, para que podamos citarnos a dictaminar en una siguiente sesión, porque bueno, el pleno nos la va a turnar a nosotros mismos, entonces ahí sí ya la dictaminaríamos y procederíamos a su aprobación para que la podamos aprobarla antes del quince de mayo, seguramente la siguiente semana tendremos sesión. Entonces, bueno, pues ese es el propósito de esta convocatoria, me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Sí? Pues, primero felicidades, Mar, porque sigues en ese ritmo de trabajo, ¿verdad? Bueno, este, y para nosotros es, bueno, al menos para mí muy importante y de orgullo, la verdad, porque nuestra presidenta es un gran ejemplo de trabajo. Y cuenta con todo mi apoyo, ya sabes que estoy a tus órdenes y que como presidenta es bueno que tú presentes todo esto, la iniciativa, y estamos a la orden. ¿Aprobado? Sí, todos, pero pues qué bueno que nos haces partícipes, ¿verdad?, de todo este trabajo. Y felicidades. Muchas gracias. Muy bien, pues igual me sumo a la felicitación. Siempre, siempre he pensado que quien preside esta comisión, pues tiene la gran experiencia y la gran voluntad siempre de sacar adelante la educación en nuestro estado desde aquí desde la legislatura. Aparte de nosotros, hemos siempre, pues, levantado la voz en el sentido de la aportación, siempre con ánimos de apoyar, de ser inclusivos en la medida de que todo salga de la mejor manera como bancada de acción nacional. Hoy es el caso también, con todo gusto vamos presentando, vamos firmando esta iniciativa y de antecedentes sí quisiera yo dejar que tenemos también algunas aportaciones al momento de dictaminar, algunas observaciones que nos gustaría también fueran incluidas, pero de antemano festejamos que hoy se esté presentando esta iniciativa y con todo gusto vamos a darle para adelante. Muchas felicidades. Muchas gracias. Mara, yo también en el mismo sentido todo el reconocimiento y el agradecimiento, pues, porque fuimos un equipo, todos los integrantes y todas las integrantes de esta comisión y también me gustaría, pues, que hagamos un reconocimiento, ¿no?, de que a todas las personas que obviamente dieron sus aportaciones, que se dieron cita, que se tomaron obviamente en serio el tema de la reforma a la ley de educación en nuestro estado. Creo que eso va a ser súper, súper bueno y que de alguna manera como comisión podamos después entregarles algún reconocimiento y que se sigan sintiendo parte porque obviamente todo lo que vamos hoy a presentar y afirmar viene con todas esas observaciones y consideraciones. Entonces, y pues, en lo que venga también a la dictaminación, pues, reforzar para que sea lo más perfecta posible. Gracias. Gracias. Ah, qué buena idea, claro. Podemos hacer un evento de reconocimiento. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues, estupendo. Me alegra muchísimo. Y entonces, si les parece bien, pues, les parece… Ah, bueno, yo quiero hacer un reconocimiento a los compañeros del órgano técnico. Nuestro compañero, el doctor Alfredo Rodríguez Banda, de verdad que pasó semanas y semanas prácticamente sin dormir. Nos sirvió mucho que esté recluido en su casa porque así pudo trabajar 24 horas. También nuestra compañera Alejandra Barba, nuestra compañera Miriam Lara, la doctora Susana Muñiz, una asesora externa que nos vino a reforzar. Bueno, Verónica Franco, ya saben que siempre nos acompaña. Carlos Bernal. Hemos tenido de veras un trabajo extraordinario. Los felicito a todos y les agradezco muchísimo. Pues, muchas felicidades. Pues, si les parece bien, entonces, les paso firme aquí. Y les pregunto, no tenemos asuntos varios porque es una sesión extraordinaria. ¿Qué? Ya la tienen electrónicamente. Y nos ponemos de acuerdo para el día que les sea más práctico y podemos tener también bilaterales, Zoom. Pati, ¿y tú ya eres feliz de haber dejado la presidencia? Bueno, siempre fui feliz ¿Relajada? Sí, ya más tranquila, más relajada Sí, no, pero fue un trabajo fantástico Sí, gracias Para mí fue bonito, la verdad Fue bonito, ¿verdad? Claro, ¿cómo no? Una gran experiencia Pues claro que sí Y nosotros estamos muy orgullosos de tener a la presidenta en nuestra comisión Bueno, muchísimas gracias compañeros Bueno, yo les agradezco enormemente su confianza Y espero que este documento sea realmente representativo De todo lo que hemos trabajado Y sobre todo que sea útil para que las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes Tengan una educación que sea equiparable realmente a aprendizaje Muchísimas gracias y vamos al pleno Gracias El Barrio de la Corte Descubre la riqueza que envuelve los alrededores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México Su gente, sus monumentos, museos y su historia Lunes a viernes 7.50 pm Canal Parlamento del Congreso de Jalisco La Cámara de la Gente Buenas tardes Vamos a dar inicio al acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Número Plex 62-031-2020 En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco Siendo las 13 horas del día 8 de mayo del 2020 En las oficinas que ocupa el Congreso del Estado con domicilio en Avenida Hidalgo Número 222 Zona Centro de esta Ciudad de Guadalajara, Jalisco En cumplimiento a lo que establecen las bases de la licitación PLEG 62-031-2020 Denominada Adquisición de Mobiliario de Oficina Se hace constar la presencia de las siguientes personas Norberto Vidaurri Coronado En representación del órgano interno de control y del comité de adquisiciones Mario López Santiago En representación de la unidad centralizada de compras Y Paloma Belén Quintero Solís En representación del área requirente A su vez también se hace constar la presencia de los siguientes proveedores interesados SOA Interiorismo SADCB Representado por Manuel López Castro Mobile Factory SADCB Representado por José Salazar Rodríguez Grupo Industrial Come SADCB Representado por Carlos Montoya Trejo Intermueble Espacio SADCB Representado por Fabricio Vargas Rojas Y Producción, Tecnología y Vanguardia SADCB Representado por Enrique Orozco Sandoval Acto seguido de conformidad al capítulo quinto de las bases Que rigen el procedimiento de adquisición que nos ocupa Y al artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios A efecto de que en el presente acto sean aclarados algunos puntos que han surgido Con relación al procedimiento de adquisición mencionado Y estos formarán parte del mismo Por lo que se ponen de manifiesto los mismos de la siguiente manera Por José Luis Herrera Mora Número uno, podrían informar en dónde sería la dirección de entrega del mobiliario Respuesta, Hidalgo número 222 en la Colonia Centro En Guadalajara, Jalisco Número dos, respecto al capítulo decimoquinto A partir de qué monto se requiere la fianza Respuesta, se requiere entregar fianza a partir de las 500 UMAS Más el impuesto al valor agregado Número tres, respecto al apartado de contenido Inciso C, como empresa física Como empresa física firmado por el mismo propietario Es necesario presentar INE certificada Respuesta, debe estar su identificación original dentro del sobre Para efectos de cotejar con la copia correspondiente Por el personal del órgano interno de control Misma que le será devuelta en el mismo acto de apertura de proposiciones Siguiente, por parte de SOA Interiorismo S.A. de C.B. Capítulo noveno, características de las propuestas técnicas y económicas Apartado A De entrega, inciso B La unidad descentralizada de compras Podrá solicitar muestras de los productos Ofertados cuando así lo requiera Pregunta, solicitamos de la forma más atenta Nos indiquen la fecha, lugar y hora En que se reciben las muestras y de qué partidas En su caso Respuesta, no se requieren muestras para este proceso Bien, el capítulo decimoséptimo Fecha, lugar y condiciones de entrega Pregunta, solicitamos de forma más atenta Nos indiquen el tiempo de entrega Y el o los lugares donde se entregará El mobiliario para considerar en nuestra propuesta El costo por maniobras Respuesta, el licitante deberá proponer El tiempo de entrega en su propuesta Ya que se tomará en cuenta por la necesidad que se tiene el equipamiento Lugar de entrega es Avenida Hidalgo, número 222 Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco Y debe considerarse todo lo que implique la entrega e instalación Anexo 1 Pregunta, en algunas partidas no se menciona el color Solicitamos de la forma más atenta Nos indiquen Qué colores deben ser En las que no se menciona Ejemplo, partida 2, mesa ovalada De qué color sería la mesa Y así sucesivamente las demás partidas Respuesta, en todas las partidas Los colores son una elección del área Pero deben ser colores naturales O tonos madera Anexo 1 Pregunta, la adjudicación será por partida O será por paquete A un solo proveedor No lo pueden aclarar Respuesta, será por partida Anexo 1 Al final Dice, requisitos adicionales Se solicita presente en la parte de las propuestas Correspondientes a las partidas mencionadas Con anterioridad Un catálogo de muebles con sus respectivos precios Ya que el contrato se va a elaborar En la modalidad de abierto con fundamento En el artículo 79 Número 1 De la ley de compras gubernamentales Enajenaciones y contratación de servicios Del estado de Jalisco Y sus municipios Pregunta Entendemos que además del catálogo De las partidas de las que participamos Como parte de nuestra propuesta Debemos anexar un catálogo adicional Con precios Para que el comité lo considere En su caso Y así puedan adquirir otros muebles Que no se mencionan O se solicitan Y que sean diferentes Al anexo 1 de las bases ¿Es correcta nuestra observación? Respuesta, sí es correcta Anexo 5 Propuesta económica Pregunta En el anexo hay un apartado Que dice solicitud número Entendemos que debemos cotizar Por solicitud O solo bastará hacer mención De todas las solicitudes En este apartado Y cotizar Conforme a cada solicitud Con su respectiva partida Es decir Mencionar solo las solicitudes Y las partidas En las que se participa ¿Es correcta nuestra observación? ¿Es correcta nuestra observación? Sí, es correcta Siguiente Intermueble espacio SADCB Número 1 Solicitamos a la convocante Nos indique Si el mobiliario Que se tiene que ofertar Se debe ajustar A la descripción Y las imágenes Sí, es correcto Número 2 Solicitamos a la convocante Solicite certificados De calidad del mobiliario Para asegurar la calidad Del mobiliario Oferta Respuesta No se requieren de origen Pero pueden incluirlos En su propuesta Si cuentan con ellos O cualquier documento Que permita determinar La calidad Número 3 Con respecto a la descripción Anexo 1 Cuenta con características Más amplias de los artículos Respuestas Son las características Que se tienen Las demás Que da propuesta Del licitante Siguiente Grupo Industrial Forte SADCB Número 1 ¿Cuál sería el tiempo De entrega? Respuesta El licitante Deberá proponer El tiempo de entrega En su propuesta Ya que se tomará En cuenta Por la necesidad Que se tiene Del equipamiento Número 2 ¿De qué color Son los muebles De melamina? Respuesta Es de acuerdo A lo que soliciten Los usuarios Siguiente Es Mobile Factory SADCB Pregunta 1 Párrafo D Inciso F Menciona Que todos los documentos Deberán infirmados En forma autógrafa Por representante legal Debidamente facultado Para ello Debiendo dejar Quien se presente Al acto De apertura Las propuestas Un tanto En copia Certificada De la constancia Que acredite Dicha facultad Se refiere A dejar una copia Certificada Del acta Constitutiva Es correcta Nuestra apreciación Respuesta Se refiere A presentar Documento Original Para cotejo Mismo Que será devuelto En el acto Pregunta 2 Capítulo 15 Garantía Del cumplimiento De los bienes Ofertados Inciso 2 Menciona Que los proveedores Adjudicados Deberán De constituir Una garantía Para el cumplimiento De su orden De compra O contrato Por el importe Del 10% Del monto total De la orden De compra También Indica Que se deberá Constituir Una garantía De por lo menos El 50% Del monto total De la orden De compra Con IVA Incluido Esta garantía Se refiere A los defectos De fábrica Respuesta Se refiere Al concepto De anticipo Cuando así Lo soliciten En su propuesta Económica Pregunta 3 En caso De que la pregunta Anterior Sea afirmativa Queremos comentar Que la garantía Que normalmente Se ofrece Para un mobiliario O sillería Es de hasta 5 años Contra defecto De fábrica Y o vicios Ocultos La cual es respaldada Con una carta Garantía O incluso Con la leyenda Plasmada En la factura Que se emita Para amparar Dicho bien En el capítulo 15º Garantía De cumplimiento De los bienes Ofertados Inciso 7 Menciona Que la garantía Será cancelada O devuelta Al caso Una vez cumplido Los compromisos Contraídos Por el participante Adjudicado Se refiere a que La fianza expedida Deberá contar Con vigencia De 5 años Es correcta Nuestra apreciación Respuesta Si es correcta Pregunta 4 La convocante Tiene considerada Alguna fecha Probable de entrega Respuesta El licitante Deberá proponer El tiempo de entrega En su propuesta Ya que se tomará En cuenta Por la necesidad Que se tiene Del equipamiento Pregunta 5 ¿Cómo será La asignación Del proyecto Por partida O en total A un solo proveedor Respuesta Por partida Pregunta 6 ¿Cuál sería El plazo De pago Que la convocante Tiene considerada Para este proyecto Una vez entregado Respuesta Este dato Forma parte De la propuesta Económica Del licitante Es decir Manifestar Los días de crédito Que le otorgarían A la convocante Pregunta 7 ¿Cuál sería El lugar de entrega? Respuesta Avenida Hidalgo Número 222 Colonia Centro Guadalajara Jalisco Pregunta 5 ¿Se cuenta Con algún plano Diseño De distribución Del material solicitado? Respuesta No se cuenta Con ningún plano Solo las características Establecidas En el anexo 1 Pregunta 9 Partida 14 En el concepto Indica que solicitan Una mesa ovalada Sin embargo En la fotografía Y en la descripción Mencionan una credenza ¿Podría indicarnos La convocante Que mueble Requiere para dicha partida? Respuesta Se refiere a credenza Pregunta 10 Partida 20 En el concepto Indica que solicitan Un escritorio con L Con ciertas medidas Sin embargo En la fotografía Y en la descripción Mencionan Un escritorio recto Con medidas diferentes ¿Podría indicarnos La convocante Que mueble Requiere para dicha partida? Respuesta Este escritorio En L Ver partida 21 Como referencia Pregunta 11 Partida 16 En el concepto Indica que solicitan Dos escritorios Con credenza Sin embargo En la fotografía Y en la descripción Mencionan Un escritorio recto ¿Podrían indicarnos La convocante Que mueble Requiere para dicha partida? Respuesta Escritorio Pregunta 12 Partida 45 Solicitan Cinco En aquel Es tipo Esqueleto ¿Podría indicarnos La convocante ¿Cuántos entrepaños Requiere para esta partida? Respuesta 7 Entrepaños Pregunta 13 Partida 46 Solicitan Un archivero Vertical De 5 Gavetas ¿Podrían indicarnos El tamaño Que requiere Para cada gaveta O bien Que es lo que Se pretende Guardar en ese mueble O en su defecto La medida total Del archivero Respuesta Esa propuesta Del licitante El uso Es para Guardar documentos Pregunta 14 Partida 72 En el concepto Indican Que solicitan 3 archiveros Metálicos De 3 gavetas Sin embargo En la fotografía Y descripción Indican Que es archivero Vertical De 4 gavetas ¿Podría indicarnos La convocante Que mueble Requiere Para esa partida? Respuesta Archivero De 4 gavetas Pregunta 15 En la mayoría De los conceptos De sillería Se indica El modelo O nombre De cada partida Que en conjunto Con la imagen Nos sugiere Que se refiere A cierta marca En específico ¿Es posible Presentar cotización De otra marca De sillería O mobiliario Con características Similares O se tendrá Que presentar Únicamente Los modelos Descritos Respuesta Si es posible Siempre y cuando Sean de calidad Igual O superior A la especificación Bien Estas fueron Todas las preguntas Recibidas En tiempo y forma La presente acta Y los acontecimientos Que en ella Se contienen Tienen fundamentos En el capítulo Quinto De las bases Del procedimiento De adquisición Mencionado anteriormente En los artículos 115 Fracciones Segunda Y tercera Así como 134 De la constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos 73 79 83 Y demás Concurrentes De la constitución Política De los Estados Unidos Y de la del Estado De Jalisco Por lo que Ninguno Se reserva Prerrogativa Alguna En contra De este acto A su vez Los asistentes Hacen constar Que en este acto Reciben copia Del acta De junta De los Estados Unidos